Andrés Oppenheimer, Crear o morir. La esperanza de América Latina y las cinco claves de la innovación. Prólogo. Colombia o cualquier otro país de América Latina o en España, donde hay gente tanto o más talentosa que el fundador de Apple. ¿Qué es lo que hace que Jobs haya triunfado en Estados Unidos, al igual que Bill Gates, el fundador de Microsoft, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, y tantos otros y miles de talentos de otras partes del mundo? ¿No pueden hacerlo en sus países? Se trata de una pregunta fundamental que debería estar en el centro del análisis político de nuestros países, porque estamos viviendo en la economía global del conocimiento, en que las naciones que más crecen y que más reducen la pobreza son las que producen innovaciones tecnológicas. Hoy en día, la prosperidad de los países depende cada vez menos de sus recursos naturales y cada vez más de sus sistemas educativos, sus científicos y sus innovadores. Los países más exitosos no son los que tienen más petróleo o más reservas de agua, o más cobre o más soja, sino los que desarrollan las mejores mentes y exportan productos con mayor valor agregado. Un programa de computación exitoso, o un nuevo medicamento, o un diseño de ropa novedoso, valen más que toneladas de materias primas. No es casualidad que, al momento de escribir estas líneas, una empresa como Apple valgan 20% más que todo el Producto Bruto de Argentina, y más del doble del Producto Bruto de Venezuela. Y no es casualidad que muchos de los países más ricos del mundo, en ingreso per cápita, sean naciones como Luxemburgo o Singapur, que no tienen recursos naturales. En el caso del segundo, como pude observar en un viaje reciente, se trata de una nación que tiene que importar hasta el agua, mientras que en países petroleros y ricos en recursos naturales como Venezuela o Nigeria, prevalecen niveles de pobreza obscenos. La gran pregunta, entonces, es cómo hacer para que nuestros países puedan producir uno o miles de Steve Jobs. En mis libros anteriores, especialmente en Basta de Historias, señalé que la calidad de la educación es la clave de la economía del conocimiento, y esa premisa sigue siendo cierta. Tal como me lo señaló el propio Gates en una entrevista, él jamás hubiera podido crear Microsoft y revolucionar el mundo con las computadoras si no hubiera tenido una excelente educación en la escuela secundaria, donde había una computadora de última generación que le despertó la curiosidad por el mundo de la informática. Y tal como lo señaló Gates en otra entrevista, años después, lejos de vanagloriarse de haber dejado la escuela antes de tiempo, su deserción de la Universidad de Harvard fue algo que siempre lamentó. Lo cierto es que tuve que dejar la universidad porque llegué a la conclusión de que tenía que actuar rápidamente para aprovechar la oportunidad de Microsoft. Pero ya había terminado tres años de mi licenciatura, y si hubiera usado inteligentemente mis créditos universitarios de la escuela secundaria, me hubieran dado el título, de manera que no soy un desertor típico. Pero también es cierto que una buena educación sin un entorno que fomente la innovación produce muchos taxistas de sorprendente cultura general, pero poca riqueza personal o nacional. Como quedó claro en los casos de Jobs, Gates, Zuckerberg y tantos otros, hacen falta otros elementos, además de una buena educación, para fomentar mentes creativas. Pero ¿cuáles son? La búsqueda de la respuesta a este interrogante me llevó a escribir este libro. Antes de empezar mi investigación, me había encontrado con varias respuestas posibles. Una de ellas era que la excesiva interferencia del Estado ahoga la cultura creativa. Un mensaje de Twitter que recibí de un seguidor español horas después de que publiqué mi columna sobre Jobs en octubre de 2011, lo explicaba así. En España, Jobs no hubiera podido hacer nada, porque es ilegal iniciar una empresa en el garaje de tu casa, y nadie te hubiera dado un centavo. La implicación del mensaje era que la primera gran traba de nuestros países a la innovación es una excesiva regulación estatal y la falta de capital de riesgo para financiar los proyectos de nuestros talentos. Hay algo de cierto en eso, pero es una explicación insuficiente. Es cierto que Jobs hubiera tenido que ser muy paciente y afortunado para iniciar su empresa informática en España o en la mayoría de los países latinoamericanos. Un estudio del Banco Mundial muestra que, mientras en Argentina hacen falta 14 trámites legales para abrir una empresa, aunque sea un taller mecánico casero en un garaje, en Brasil 13 y en Venezuela 17, en Estados Unidos y en la mayoría de los países industrializados, hacen falta solo 6. Sin embargo, el mismo estudio muestra que varios países, como México y Chile, han reducido considerablemente sus trabas burocráticas en los últimos años y en la actualidad exigen el mismo número de trámites que Estados Unidos para abrir una empresa. Si la burocracia estatal fuera la principal traba para la creatividad productiva, México y Chile ya deberían estar produciendo emprendedores globales de la talla de Jobs. Otra explicación del otro extremo del espectro político es que hace falta más intervención estatal. Según esta teoría, nuestros países no están produciendo más innovadores porque nuestros gobiernos no invierten más en parques científicos e industriales. En años recientes, muchos presidentes latinoamericanos han inaugurado con gran pompa parques científicos y tecnológicos que, según aseguran, convertirán a sus naciones en grandes centros de investigación a nivel mundial. Ya hay 22 de estos parques tecnológicos en Brasil, 21 en México, 5 en Argentina, 5 en Colombia y varios otros en construcción en estos y otros países. Todos creados bajo la premisa nacida en Estados Unidos y en Gran Bretaña desde los años 50. de que la proximidad física de las empresas, las universidades y los gobiernos facilita la transferencia de conocimiento y la innovación. Pero, según los estudios más recientes, estos parques tecnológicos son proyectos inmobiliarios que, fuera del rédito político por los presidentes que los inauguran, producen pocos resultados en materia de innovación. Un informe reciente del Banco Interamericano de Desarrollo, BIT, concluyó que, en América Latina, las políticas de los parques científicos y tecnológicos están lejos de conseguir sus objetivos. Finalmente, la otra explicación más difundida acerca de por qué no han surgido líderes mundiales de la innovación de la talla de jobs en nuestros países es de tipo cultural. Según esta teoría, la cultura hispánica tiene una larga tradición de verticalidad, obediencia y falta de tolerancia a lo diferente que limita la creatividad. Pero este determinismo cultural tampoco me convencía demasiado. Si la verticalidad y la obediencia fuera el problema, Corea del Sur, un pequeño país asiático que produce diez veces más patentes de nuevas invenciones que todos los países de Latinoamérica y el Caribe juntos, tendría que producir mucho menos innovación que cualquier país hispanoparlante. En mi columna de Miami Herald sobre jobs, me incliné por otra teoría. El principal motivo por el que no ha surgido un jobs en nuestros países es que tenemos una cultura social y legal que no tolera el fracaso. Los grandes creadores fracasan muchas veces antes de triunfar, escribí, y para eso hace falta sociedades tolerantes con el fracaso. Jobs, que murió a los 56 años, cofundó Apple en el garaje de su casa a los 20 años de edad, pero fue despedido de la empresa diez años después, cuando apenas tenía 30 años. Luego de perder una lucha corporativa dentro de Apple, su caída en desgracia salió en las portadas de los principales diarios de todo el mundo. En muchos de nuestros países, la carrera de Jobs hubiera terminado ahí. La reacción de la comunidad empresarial hubiera sido cayó en desgracia. Ya pasó su cuarto de hora. Está acabado o simplemente fue. Sin embargo, en Silicon Valley, tras su despido de Apple, Jobs inició un periodo que más tarde describió como el más creativo de su vida. Creó nuevas compañías y consiguió nuevos inversionistas para financiarlas. En la cultura de innovadores de Silicon Valley, donde el fracaso es una experiencia de trabajo que sufre la mayoría de los triunfadores, Jobs se levantó rápidamente. ¿Hubiera ocurrido lo mismo en España o en Latinoamérica? ¿Alguien que cayó en desgracia repetidamente en su carrera como Jobs podría haberse levantado y triunfado en nuestros países? Después de escribir este artículo, viajé a Palo Alto en Silicon Valley, California y a varios países para entrevistar a algunas de las mentes más creativas del planeta para ver qué distingue a las personas creativas a las culturas innovadoras. En otras palabras, cómo convertirnos en más creativos a nivel personal y nacional. Y cómo convertir nuestras ideas en proyectos económicos rentables que nos ayuden a vivir mejor. En mis viajes y entrevistas encontré algunas respuestas sorprendentemente auspiciosas. Lejos de estar condenados al atraso, podemos usar nuestro talento y lo tenemos, como veremos más adelante, para impulsar y dar, cause a nuestra creatividad. La innovación se está democratizando y cada vez está más cerca de nuestro alcance. En las páginas que siguen intentaré compartir con ustedes lo que aprendí de mis reportajes sobre algunos de los innovadores más destacados del mundo. Capítulo 1 El mundo que se viene Estamos entrando en un periodo de transformación radical. Palo Alto, California, el primer lugar que visité cuando empecé a escribir este libro fue Silicon Valley, California, el indiscutido centro de la innovación a nivel mundial y la sede de Google, Apple, Facebook, eBay, Intel y miles de otras compañías de alta tecnología. Quería averiguar cuál era el secreto del éxito de Silicon Valley y qué pueden hacer otros países para emularlo. Tenía mil preguntas en la cabeza. ¿A qué se debe la impresionante concentración de empresas innovadoras globales en esa área del norte de California, en los alrededores de San Francisco? ¿Es que el gobierno de Estados Unidos ha designado esa área como polo de desarrollo tecnológico y proporciona a las empresas de tecnología enormes facilidades para que se establezcan allí? ¿Es que el estado de California le da excepciones fiscales? ¿O las compañías tecnológicas llegan a Silicon Valley atraídas por los contratos de la industria de defensa o por la cercanía de la Universidad de Stanford, una de las mejores del mundo en investigación tecnológica y científica? Mi primera escala después de rentar un auto en el aeropuerto de San Francisco fue Singularity University, uno de los principales centros de estudio sobre la innovación tecnológica. tenía una cita allí con Vivek Watga, vicepresidente de innovación e investigación de la universidad, profesor de las universidades de Duke y Emory y un gurú de la innovación que escribe regularmente en The Wall Street Journal y en The Washington Post. Watga me había sugerido que fuera esa semana para presenciar un seminario al que acudirían empresarios de todo el mundo para escuchar varias conferencias sobre las novedades en materia de robótica, nanotecnología, exploración espacial, cibermedicina y otras disciplinas del futuro. Pero mi mayor interés era entrevistarlo a él. Watga había estudiado el tema de la innovación como pocos y tenía una visión global que lo distinguía de muchos otros expertos estadounidenses. Cuando llegué a Singularity University, tras manejar unos 45 minutos hacia el sur de San Francisco, lo primero que me llamó la atención fue lo poco impresionante que era su sede. lejos de encontrarme con una torre de cristal con un edificio ultramoderno, la universidad que no es una universidad típica porque no da títulos de licenciatura o maestría sino cursos a empresarios y emprendedores calificados, era un viejo edificio que alguna vez había sido una barranca militar. Estaba en el parque de investigación de Amos de la NASA que fue construido en la década de los 40 y había pasado a la NASA en 1958 pero que ahora era rentado a empresas tecnológicas de todo tipo, casi todos sus edificios eran barracas militares de dos pisos pintados del mismo color y Singularity University era apenas una barraca más con un cartelito en el césped que la identificaba como tal. Wadwa me recibió con la mayor cordialidad y me condujo a una salita de conferencias para poder hablar tranquilos. Era un hombre de mediana edad que vestía una camisa blanca abierta al cuello sin corbata como casi todos los que lo rodeaban. Según me contó nació en India y fue criado en Malasia, Australia y varios otros países donde su padre, un diplomático de carrera, había estado destinado. A los 23 años de edad, cuando su padre fue trasladado a las Naciones Unidas, Wadwa se mudó a Nueva York donde hizo una maestría en administración de empresas en la Universidad de Nueva York. tras su graduación empezó a trabajar como programador de computación y a juntarse con otros colegas para iniciar varias empresas, una de las cuales al cabo de unos años fue vendida en 118 millones de dólares, algunas décadas después tras sufrir un infarto que lo llevó a buscar una vida más tranquila. Wadwa se dedicó de lleno a la enseñanza y a la investigación relacionada con la innovación. El secreto es la gente Cuando le pregunté cuál es el secreto de Silicon Valley, me dio una respuesta de tres palabras que resultó muy diferente a la que me esperaba. Es la gente, respondió. El secreto de Silicon Valley no tiene nada que ver con el gobierno, ni con los incentivos económicos, ni con los parques tecnológicos, ni con los parques científicos, ni con nada de eso. Que es una perdedera de dinero que no sirve para nada. El secreto es el tipo de gente que se concentra aquí. Lo miré con cierta incredulidad, sin entender muy bien qué quería decir. ¿Cuál es la diferencia entre la gente de Silicon Valley y la de otras partes de Estados Unidos? Le pregunté. Wadhwa respondió que en Silicon Valley ocurre una peculiar aglomeración de mentes creativas de todo el mundo, que llegan atraídas por el ambiente de aceptación a la diversidad étnica, cultural y hasta sexual. nada menos que 53% de los residentes de Silicon Valley son extranjeros y muchos de ellos son jóvenes ingenieros y científicos chinos, indios, mexicanos y de todas partes del mundo, que encuentran allí un ambiente propicio para desarrollar sus ideas, explicó Wadhwa. La mentalidad de California, la apertura mental y el culto a lo diferente tienen mucho que ver con el éxito de Silicon Valley, señaló. Y la presencia de la Universidad de Stanford y su excelencia en investigación y desarrollo sin duda contribuyó a que tantas empresas tecnológicas vengan aquí. Pero el factor número uno es la gente, insistió Wadhwa. Lo puedes ver por ti mismo. Vete a caminar por Castro Street, la calle principal de Mountain View y vas a ver con tus propios ojos lo que te estoy diciendo. Los cafés están llenos de jóvenes con sus laptops metidos de lleno en sus proyectos de startups consultándose de mesa en mesa sobre cómo solucionar problemas de software aunque no se conozcan entre sí. Todos estos jóvenes quieren ser el próximo Mark Zuckerberg, me dijo. Terminada la entrevista fuimos a Mountain View, la pequeña ciudad a cinco minutos en auto en Singularity University para ver con nuestros propios ojos lo que Wadhwa estaba diciendo. en Castro Street la calle principal había restaurantes chinos, indios, vietnamitas y mexicanos junto con clínicas de acupuntura, mercados de comida macrobiótica y una cantidad inusual de librerías. Era un fenómeno interesante en momentos en que las principales cadenas de librerías en Estados Unidos estaban cerradas, víctimas de las crisis de las editoriales y de la aparición de los e-books, en Silicon Valley, la cuna de internet proliferaban las tiendas de libros de papel. En una sola cuadra de Castro Street vi tres grandes tiendas de libros Boots Buyers, It's and Wets y Boots Inc., repletas de gente. A pocos metros en el Café Olympus, casi todas las mesas estaban ocupadas por jóvenes de pelo largo o colas de caballo o rapados, tal como me lo había advertido Wadhwa. Estaban agachados sobre sus laptops, muchos de ellos con audífonos en los oídos, concentrados a más no poder en vaya a saber qué programa de software que estaban tratando de crear. Si alguno de ellos estaba entretenido con un juego en su pantalla, lo disimulaba muy bien porque nadie tenía la mirada ociosa de quienes están matando el tiempo. Pero lo más notable era la mezcolancia racial. Prácticamente no había una mesa en la que no se vieran juntos jóvenes americanos con chinos, indios, latinos o de otras partes del mundo. Y en la calle casi todas las parejas eran mistas, estadounidense con china, indio o mexicana, chino con india, etc. La diversidad étnica, cultural y sexual a la que se refería Wadhwa estaba a la vista por doquier, mucho más de lo que uno está acostumbrado a ver en ciudades multiculturales como Nueva York o Boston. Mientras tomábamos un café en Castro Street y yo trataba de digerir todo lo que me estaba diciendo Wadhwa, no pude dejar de pensar que lo que estaba viendo y escuchando era una buena noticia para muchos países que están tratando de tener sus propios Silicon Valley. Si el secreto de la innovación radica en el talento de la gente, más que en los recursos o incentivos económicos, muchos países latinoamericanos y europeos donde están floreciendo nichos de creatividad tienen una excelente oportunidad de estar entre los líderes de la innovación en el mundo del futuro. El potencial de América Latina A diferencia de la creencia generalizada en círculos académicos y empresariales, hace algunos años de que lo más importante para incentivar la innovación era ofrecer estímulos económicos o reducir las trabas burocráticas o tener un buen clima de negocios, Wadhwa estaba diciendo que hoy en día lo más importante es contar con una masa crítica de mentes creativas respaldada por buenos sistemas educativos y según me aseguraba había visto un potencial enorme de talento creativo en Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile y varias ciudades latinoamericanas donde existen enclaves de artistas, inventores y emprendedores. Lo que antes se llamaban barrios bohemios que quizás sin saberlo tienen mucho en común con la mentalidad de California, pero pueden surgir empresas tecnológicas en países con legislaciones que hacen difícil cualquier emprendimiento. No hay duda de que un mal clima de negocios, burocracia infernales y la corrupción son grandes trabas. Es difícil crear una empresa innovadora en Venezuela donde según los estudios del Banco Mundial de los que hablábamos en el prólogo hacen falta 17 trámites legales para registrar una nueva empresa o en Argentina donde se requieren 14 o en Brasil y Colombia donde hacen falta 13 y que por lo general tardan varios meses en completarse. Y es difícil crear una empresa de alto riesgo comercial como son casi todas las de alta tecnología en naciones con leyes que no toleran el fracaso y condenan a los empresarios que deben cerrar o reestructurar algunas de sus empresas a muchos años de ostracismo y de ruina económica. Como señalan esos mismos estudios del Banco Mundial sin embargo la experiencia de Silicon Valley y las más recientes investigaciones de los estudiosos de la innovación muestran que las concentraciones de mentes creativas son de lejos el principal motor de la creatividad colectiva y un factor aún más importante que el entorno económico. Los innovadores quieren vivir en lugares vibrantes. Uno de los primeros en llamar la atención sobre este fenómeno fue el economista Richard Florida de la Universidad de Toronto quien comenzó a cambiar radicalmente las teorías de la innovación de la década pasada según las cuales la condición principal para la innovación era tener un clima de negocios favorable. en su libro El ascenso de la clave creativa Florida esgrimió la teoría de que en el futuro las empresas no atraerán a las mentes creativas sino al revés. Las concentraciones de mentes creativas atraerán a las empresas tal como me lo explicó el propio Florida en varias entrevistas. Esta es una buena noticia para América Latina. La región tiene a su favor varias ciudades con un dinamismo muy particular que actúan como un imán para mentes creativas y pueden convertirse en importantes centros de innovación. ¿Qué es lo que genera la creatividad? Más que nada es la presencia de otra gente creativa dice Florida la idea de que la creatividad es algo relacionado con grandes genios individuales es un gran mito. La realidad es que la creatividad es un proceso social nuestros más grandes avances vienen de la gente de la que aprendemos de la gente con la que competimos y de la gente con la que colaboramos y las ciudades son verdaderas fuentes de creatividad. Siempre fue así. La Atena de los clásicos la Florencia del Renacimiento la Viena y el París de finales del siglo XIX la Nueva York después de la Segunda Guerra Mundial todas ellas experimentaron un increíble florecimiento de la genialidad en varios terrenos en buena medida por su condición de ciudades gracias a la diversidad de su población sus nutridas redes sociales sus espacios públicos donde la gente podía reunirse espontáneamente e intercambiar ideas pudieron generar nuevas ideas y con sus infraestructuras financieras organizativas y comerciales pudieron convertir esas ideas en realidad Florida llegó a estas conclusiones cuando se encontraba viviendo en Boston como profesor visitante de Harvard en 1994 estando allí un día leyó un titular en el diario de Boston Globe que le intrigó como pocas otras cosas la noticia decía que la empresa de internet Lycos había decidido mudarse de Pittsburgh a Boston Florida que hasta entonces había vivido en Pittsburgh como profesor de economía de la universidad de Carnegie Mellon se quedó estupefacto Lycos era el orgullo de la universidad Carnegie Mellon la empresa fue creada por profesores de Carnegie Mellon se nutría de los graduados de Carnegie Mellon y recibió todo tipo de incentivos económicos de la ciudad de Pittsburgh ¿por qué motivo había decidido Lycos mudarse a Boston una ciudad con un ambiente económico mucho más adverso que no ofrecía incentivos fiscales donde los impuestos y la mano de obra eran mucho más altos? La noticia me hizo dar cuenta de que todo lo que yo creía saber sobre la innovación estaba mal y me hizo cambiar radicalmente mi forma de pensar recuerda Florida y el profesor se puso a investigar el tema de regreso a Pittsburgh para dar una temporada de clases allí le preguntó a sus alumnos de la maestría en economía ¿cuántos de ustedes piensan quedarse en Pittsburgh una vez que se gradúen? no hubo un solo estudiante que levantara la mano recuerda Florida y cuando le pregunté a dónde pensaban mudarse las respuestas fueron todas iguales quiero vivir en algún lugar que tenga energía o quiero vivir en un lugar vibrante o quiero vivir en una ciudad que tenga onda y me dije a mí mismo wow aquí hay algo que tengo que investigar el profesor comenzó a estudiar el movimiento de las empresas de punta y descubrió que el caso de laicos no era una excepción las empresas estaban migrando hacia lugares con mentes creativas laicos se había mudado a Boston por un solo motivo para tener acceso a una fuente permanente de gente innovadora no solo para el lado tecnológico de la empresa sino para sus operaciones de marketing desarrollo de negocios y todo tipo de funciones y esa gente estaba en Boston afirmó Florida y donde se congrega la gente creativa se preguntó Florida acto seguido la respuesta que encontró es que no siempre las mentes innovadoras se congregan alrededor de las mejores universidades ni de las grandes empresas tras estudiar el caso de Silicon Valley concluyó que los innovadores tienden a juntarse en lugares que les permiten trabajar fuera de las reglas de las corporaciones tradicionales fuera de la burocracia allí donde pueden controlar los medios de producción y donde les ofrecen capital de riesgo que sea capital y no deuda y según me comentó en una entrevista en los años siguientes encontró varios lugares muy prometedores en Latinoamérica en Argentina Brasil o México puede haber un Silicon Valley Florida me dijo que es mucho más optimista que muchos de sus colegas sobre la posibilidad de que florezca la innovación en Latinoamérica aunque las universidades de Buenos Aires Ciudad de México o Sao Paulo no figuran entre las mejores del mundo ni sus países tienen el mejor ambiente para hacer negocios tienen ciudades vibrantes llenas de gente creativa tras estudiar como pocos la geografía de la innovación Florida dijo llegué a la conclusión un tanto controversial de que los lugares más propicios para la innovación son aquellos donde florecen las artes las nuevas expresiones musicales donde hay una gran población gay donde hay buena cocina además de universidades que pueden transformar la creatividad en innovación Florida se dedicó durante años a estudiar la innovación en el mundo de la música es un fanático del rock y descubrió varias enseñanzas que se pueden aplicar a las ciencias y a la tecnología lo interesante de nuestros estudios acerca de la música es que encontramos que los ecosistemas que permiten la innovación son los que propician una constante combinación y recombinación de la gente las bandas de rock se juntan se separan y se recombinan constantemente Jack White el músico creador de Wise Rice lo dijo mejor que nadie cuando definió el éxito como el resultado de un proceso constante de combinación y recombinación tú fracasas y buscas una nueva combinación el éxito es la habilidad de encontrar un nuevo miembro de tu equipo que te ayude a llegar a donde quieres dijo Florida la conclusión final de sus estudios es que los lugares donde florece la innovación por lo general glorifican el talento más que el dinero y esa es una buena noticia para Latinoamérica porque es una característica de muchas de sus ciudades agregó Florida Steve Jobs era reverenciado en Silicon Valley no porque fuera rico sino porque era bueno en lo que hacía señaló Florida eso suele ser una característica de los lugares que generan innovación en Nueva York por ejemplo no vas a encontrar innovación en el distrito bancario de Wall Street sino en el vecindario de los artistas de Chelsea lo mismo ocurre en casi todos los centros de innovación en Latinoamérica en especial en Brasil México y Argentina veo un ecosistema muy creativo especialmente en la música y en las artes y veo también esa característica de reverenciar a los talentosos más que a los ricos señaló el mundo del futuro si varios países latinoamericanos ya tienen grandes reservas de mentes creativas que son la condición esencial para las sociedades innovadoras su gran desafío será mejorar la calidad y la inserción que el mundo de sus sistemas educativos y crear sistemas legales mucho más tolerantes con el fracaso empresarial el riesgo de no hacer nada será enorme y condenará a la región al atraso permanente porque en los próximos años se producirá una extraordinaria aceleración de los avances científicos y tecnológicos que separarán aún más a los países de avanzada de los periféricos según coincide la mayoría de los científicos en la próxima década veremos inventos tecnológicos más revolucionarios que todos los que ha producido la humanidad desde la invención de la rueda alrededor del año 3500 antes de Cristo el motivo es que la ciencia y la tecnología están creciendo de forma exponencial cada vez más rápido hoy en día un indígena en el sur de México o en el altiplano de Bolivia con iPhone tiene acceso a más conocimiento del que tenía el presidente de Estados Unidos o la NASA hace dos décadas y eso es sólo un anticipo de lo que se viene según la así llamada ley de Moore basada en un artículo de Gordon Moore el cofundador de Intel en 1965 la capacidad de las computadoras se duplica aproximadamente cada dos años y lo mismo ocurre con casi todas las tecnologías actuales miles de empresas de Silicon Valley muchas de ellas lideradas por emprendedores veinteañeros como Gates Jobs y Zuckerberg en su momento están lanzando al mercado innovaciones asombrosas que cambiarán nuestras vidas tanto o más que la llegada de internet hace algunas décadas durante mi visita a Singularity University y a varias empresas de Silicon Valley tuve la oportunidad de ver algunas de las principales innovaciones que se vienen en los próximos años y me quedé más boquiabierto de lo que esperaba me mostraron entre otras cosas impresoras 3D que permitirán la manufactura casera e individualizada de casi cualquier objeto y que amenazarán con aniquilar la producción industrial en todo el mundo robots como los que hasta ahora solo veíamos en las películas de ciencia ficción que se convertirán en nuestros asistentes guardaespaldas compañeros o servidores sexuales automóviles sin conductor que reemplazarán paulatinamente a los actuales y permitirán que podamos trabajar leer o dormir mientras el automóvil nos lleva a nuestro destino así como anteojos computadoras como el Google Glass que nos permitirán mirar un jardín por ejemplo y ver en el cristal de nuestras gafas el nombre de cada planta o mirar nuestro plato de comida y ver cuántas calorías tiene cada alimento o entrar a una fiesta y ver el nombre de cada persona a la que saludamos todos estos inventos ya existen y algunos de ellos se vienen desarrollando desde hace varios años pero ya se están superando los problemas de costos y las barreras legales que impedían su venta masiva algo que al igual que ocurrió con las computadoras pasará cada vez más rápido y dará lugar a cada vez más nuevas industrias las impresoras 3D que fabrican zapatos a las impresoras que hasta hace poco imprimían solo en papel se suman ahora las impresoras 3D que pueden reproducir zapatos ropa partes de automóviles vaquilla de cocina joyas juguetes órganos del cuerpo y alimentos y esto según me explicaron los líderes de la industria traerá consigo una nueva revolución industrial que transformará la industria de la manufactura como la conocemos permitiendo que cada uno de nosotros pueda producir lo que quiera a nuestra medida en nuestras propias casas una buena parte de la producción masiva será sustituida por la producción individualizada las impresoras 3D saltaron a la fama en 2013 cuando el presidente Barack Obama se refirió a ellas en su discurso del estado de la unión al congreso el discurso presidencial más importante del año en Estados Unidos como un invento que tiene el potencial de revolucionar la manera en que producimos prácticamente todo aunque varios inventores estadounidenses habían estado experimentando y algunos produciendo impresoras 3D desde la década de los 80 del siglo XX Obama se refirió al instituto de innovación aditiva manufacturera que opera en un viejo galpón de Johnstone Ohio y que está colaborando con varias empresas para convertir a las impresoras 3D en aparatos de uso cotidiano como las computadoras personales actualmente las impresoras 3D son utilizadas principalmente por arquitectos ingenieros y diseñadores para elaborar maquetas de sus proyectos mientras que antes un arquitecto que estaba proyectando un edificio tenía que mandar a hacer una maqueta en alguna fábrica especializada un proceso que costaba miles de dólares y que podía tardar varias semanas hoy en día puede hacer esa maqueta en una impresora 3D en media hora por menos de 10 dólares y si el arquitecto no le gusta como salió le puede hacer nuevamente con los cambios que quiera estas impresoras 3D también se están utilizando para la fabricación instantánea de objetos que uno necesita al instante si uno pierde un botón o se le rompe la perilla del horno o una pieza del automóvil o la dentadura de la abuela o quiere producir la parte de una máquina cuya producción ha sido discontinuada puede producir estos objetos de inmediato con su impresora 3D casera basta tomarle una foto con el celular al objeto que quiera replicar enviarlo por email a la computadora especificar en la pantalla las medidas y el material deseado apretar la tecla imprimir y obtener el objeto deseado vi funcionar estos aparatos por primera vez durante un programa de CNN que hicimos sobre las impresoras 3D cuando un distribuidor trajo una al estudio y explicó cómo funcionaba su máquina no era más grande que una computadora de escritorio y parecía un híbrido entre una máquina de coser y el torno de un dentista o una pistola de rayos láser en el centro de la máquina había un espacio abierto y una aguja que disparaba hacia abajo un material plástico capa tras capa hasta formar el objeto deseado no puedo decir que me quedé boquiabierto pero sentí que estaba viendo una versión rudimentaria y en cámara lenta de una máquina que pronto será tan esencial como las computadoras personales o como los teléfonos inteligentes en una visita a la sede de Autodex la gigantesca empresa de diseño automotriz y arquitectónico en San Francisco me mostraron una motocicleta fabricada en su totalidad con piezas de plástico hechas con una impresora 3D el motor de la motocicleta era una réplica de plástico pero solo en cuestión de tiempo para que uno pueda fabricar las piezas en casa e incorporar un motor verdadero según me explicaron allí Gonzalo Martínez director de investigación de Autodex afirma que ya existen 75 materiales que pueden ser utilizados por las impresoras 3D y que varias empresas están trabajando en nuevos multimateriales combinaciones de plásticos con otros materiales que cambiarán por completo la ingeniería la NASA está colocando impresoras 3D en naves espaciales de manera que cuando se rompa algo podamos reimprimirlo en el espacio en lugar de llamar a tierra y decir Houston tenemos un problema diremos Houston envíenos un diseño en 3D y lo imprimiremos aquí dijo Martínez lo mismo haremos nosotros en nuestros hogares cuando se nos rompa una pieza del refrigerador o del auto o de cualquier otro objeto señaló Martínez y la producción de casi todo lo que consumimos será cada vez menos masificada y más individualizada MarketBot una de las empresas que está vendiendo impresoras 3D al público y que en el 2013 abrió su primera tienda en Nueva York vende impresoras 3D caseras de bajo costo llamadas Replicator con las cuales se pueden fabricar anteojos del tamaño la forma y el color que uno quiera según nuestro estado de ánimo ese día cuando fui a visitar la tienda de MarketBot en el barrio neoyorquino de Soho ya estaban vendiendo relojes y joyas producidas en 3D y los turistas japoneses alemanes y de varios otros países que llegaban en autobuses desde todos los lados para ver la nueva tienda se podían llevar un busto de su cabeza en 3D en lo que quizás se convierta en el futuro de la fotografía los vendedores de MarketBot ponen a los visitantes frente a una cámara de computadora le escanean el rostro y boila al rato imprimen la réplica de su cabeza que los turistas se llevan a casa como un anticipo del mundo del futuro yo no pude resistir la tentación de ver mi imagen en 3D me sometí al escáneo y al poco rato recibí un pequeño busto que según me dicen es sorprendentemente parecido a mí muchos vaticinaron que las impresoras 3D eclipsarán la producción manufacturera en serie como la conocemos desde que Henry Ford empezó a producir automóviles en cadena los países avanzados exportarán cada vez menos productos y cada vez más planos y diseños de productos el nuevo mantra de las industrias manufactureras será vender el diseño y no el producto o sea vamos a comprar los diseños de nuestra ropa nuestros muebles y hasta nuestros alimentos por internet hacerles los cambios que queramos y si no tenemos una impresora casera capaz de fabricarlos los ordenaremos en una tienda de 3D en el centro comercial más cercano a nuestro hogar donde pasaremos a recogerlos en cuestión de minutos la industria manufacturera va a tener que reinventarse las impresoras 3D al tener la capacidad de fabricar nuestros productos a nuestro gusto en nuestra computadora en nuestra casa obligarán a las empresas manufactureras a inventar nuevos productos o perecerán en el camino la consigna de las empresas y de los países será crear o morir los drones que reparten pizza los aviones no tripulados o drones que Estados Unidos ha utilizado en Irak y en Afganistán para atacar a terroristas de Al Qaeda revolucionarán la industria del transporte los drones comerciales ya están comenzando a ser usados para la vigilancia policial el monitoreo de ganado en los campos y el rescate de personas que se están ahogando en el mar muy pronto serán utilizados también para repartir pizza a domicilio o entregar paquetes de FedEx la administración federal de aviación de Estados Unidos FAA tenía planeado abrir todo el espacio aéreo de Estados Unidos para el uso de drones a finales de 2015 y tener más de 10.000 drones civiles circulando por los cielos del país en 2018 los drones con fines comerciales deberán volar a menos de 100 metros de altura y mantenerse a 5 kilómetros de distancia de los aeropuertos afirman funcionarios de la FAA casi todas las cosas que se pueden hacer hoy en día con aviones van a poder ser hechas con vehículos aéreos no tripulados en el futuro señala Andrew Earth Launcher investigador de la Mitre Corporation una organización que asesora al gobierno de Estados Unidos en materia de drones algunos como Benjamín M. Trudnell profesor de la Universidad de Dakota del Norte pronostican que los aviones no tripulados incluso reemplazarán a los aviones tripulados para vuelos comerciales ya se están realizando experimentos en Gran Bretaña con vuelos regionales operados a control remoto aunque llevan un capitán a bordo por las dudas y por el momento no llevan pasajeros sin embargo las aerolíneas pronto comenzarán a reemplazar a sus dos pilotos en cada cabina por un piloto en tierra y otro en la cabina y posteriormente por ambos pilotos en tierra será una transición parecida a la que ocurrió cuando los elevadores dejaron de ser operados por un ser humano afirma Tragnell Jordi Muñoz el joven mexicano de 26 años que preside 3D Robotics y se ha convertido en uno de los principales empresarios de drones comerciales a nivel mundial contaremos su asombrosa historia personal más adelante afirma afirma que los primeros en usar los drones comerciales cotidianamente serán los agricultores la policía los bomberos y los servicios de guardacostas por ejemplo para enviar un salvavidas a una persona que se está ahogando en el mar en la industria de la agricultura hoy en día los agricultores no tienen la menor idea de que está pasando en sus campos y eso los puede llevar a irrigar en exceso o poner demasiado pesticida o muy poco los drones están solucionando ese problema la empresa de Jordi Muñoz ya vende drones por 500 dólares que operan con un GPS y monitorean los campos para medir los niveles de agua en el suelo y los pesticidas comparativamente los agricultores pagan unos mil dólares por hora por vuelos tripulados que cumplen las mismas funciones pero eso apenas es el comienzo estudiantes de la Freyat y Universidad de Berlín en Alemania ya crearon un helicóptero no tripulado para entregar pizza a domicilio los creadores del drone repartidor de pizza lo llamaron Leonardo y colocaron en YouTube un video que muestra el trayecto del helicóptero no tripulado volando desde la pizzería hasta la universidad donde el profesor y los estudiantes lo estaban esperando sentados en una mesa al aire libre el video termina con el profesor el investigador mexicano Raúl Rojas González y los estudiantes celebrando la llegada del vehículo no tripulado y disponiéndose a comer su pizza aerotransportada cuando vi el video por primera vez me pareció un divertimento pero Rojas González que enseña inteligencia artificial en esa universidad alemana me comentó que la tecnología para repartir pizzas medicamentos o cualquier otro producto liviano ya existe y se está usando lo único que falta para que veamos estos drones a diario es resolver los problemas legales como quien será responsable si se cae un drone en una ciudad señaló varias empresas ya están perfeccionando el sistema para entregar las pizzas en las azoteas de los edificios y Federal Spreads UPS entre otras empresas de envíos a domicilio ya están contemplando el sistema y esperando la luz verde de las autoridades para entrar en acción cuando realicé un programa en CNN sobre los drones comerciales invité a Jordi Muñoz el joven presidente de 3D Robotics y le pregunté si el transporte de pizzas por drones no va a ser demasiado caro como para ser comercialmente viable ¿acaso no va a salir más barato hacernos traer la pizza con una limusina que con un vehículo volador no tripulado? le pregunté Muñoz sonrió y respondió para nada porque los drones ahora utilizan baterías que son completamente recargables por lo cual no requieren combustible y además no hay que pagar el salario del chofer o piloto un drone es un aparato muy sencillo que utiliza partes muy simples y con su batería puede volar unos 30 o 40 kilómetros dejar la pizza y regresar y agregó que apenas entren en vigencia las leyes que permitirán el uso comercial masivo de los drones sus aplicaciones serán infinitas los autos sin conductor si no hubiera visto el auto sin conductor de google con mis propios ojos no lo hubiera creído pero una demostración del auto un toyota plus con una pequeña torre de control en su techo con tecnología de google que vi en silicon valley me convenció de que es muy posible que en la próxima década veamos cada vez más este tipo de autos en las calles de nuestras ciudades actualmente algunos modelos de mercedes-benz audi y cadillac ya poseen sistemas de piloto automático que les permiten frenar y acelerar de manera autónoma en medio del tráfico y hasta estacionarse por sí solos pero todos estos autos todavía requieren que el conductor esté atento y preparado para intervenir en cualquier maniobra en cambio el auto sin conductor de google y otros que están siendo desarrollados en todo el mundo con sensores que miden la distancia con los autos más cercanos funciona sin necesidad de que el conductor esté prestando atención como lo vi en la demostración a pocas cuadras de la sede de google el conductor ya no conduce puede dormir o trabajar o dar vuelta a su asiento para conversar con otros pasajeros como si estuvieran en un tren Brad Templeton miembro del equipo que está desarrollando el auto sin conductor de google me explicó que el principal motivo por el que este vehículo se impondrá es que es mucho más seguro hoy en día los accidentes automovilísticos en Estados Unidos causan 34 mil muertes y 240 mil heridos por año y a nivel mundial la organización mundial de la salud OMS estiman que causan 1.2 millones de muertos y 50 millones de heridos anualmente en la mayoría de los casos los accidentes de automóvil son causados por conductores que beben de más se duermen al volante o se distraen escribiendo mensajes de texto en sus celulares dice la OMS los robots por lo general no beben bromeó Templeton y no se duermen al volante los autos sin conductor son muchísimo más seguros que los que usamos hoy en día según Google los autos sin conductor reducirán el número de muertos por accidentes automovilísticos en 90% y disminuirán enormemente el número de vehículos en las calles además de producir grandes ahorros en gasolina asimismo permitirán un uso más eficiente del automóvil porque podrán ser compartidos por varios pasajeros y ayudarán a descongestionar las ciudades podrán dejar a varios personas en sus respectivos lugares de trabajo y estacionarse en un lugar alejado quizás fuera de la ciudad para regresar a buscarlos al final del día las ciudades podrán usar los espacios que actualmente son empleados para estacionar automóviles y convertirlos en parques o áreas verdes el auto nos va a dejar en nuestro trabajo a las 9 de la mañana y nos recogerá a las 6 de la tarde mientras tanto podremos pedirle que vaya a la tintorería a buscar la ropa o a recoger a los niños de la escuela o que se estacione en algún lugar fuera de la ciudad asegura Templeton los ingenieros que desarrollan el auto de Google agregan que solo en Estados Unidos se ahorrarán nada menos que 400 mil millones de dólares anuales en gastos relacionados con accidentes automovilísticos sin contar con los ahorros en horas de trabajo que la gente pierde manejando todos los días según un estudio citado por la revista Forbes los congestionamientos de tráfico muchas veces por accidentes resultan en pérdidas de 4 mil 800 millones de horas de trabajo en 1.900 millones de galones de gasolina por año en Estados Unidos muy pronto podremos trabajar o leer o descansar mientras el auto nos conduce a nuestro destino y varios estados como Nevada Florida Texas y California anticipando los ahorros de todo tipo que podrían traer consigo ya han aprobado legislaciones para autorizar los autos sin conductor en sus carreteras claro que no todo será sencillo como lo pintan los ingenieros de Google a mediados de 2011 se reportó el primer accidente de un auto de prueba sin conductor de Google cerca de la sede de Google en Muntan View California la empresa dijo que el auto estaba siendo conducido por una persona en el momento del accidente pero otro accidente pocos meses después cuando otro auto de prueba de Google fue chocado por atrás cuando se detuvo ante una señal de alto generó nuevas dudas sobre la seguridad del auto sin conductor sin embargo en marzo de 2012 Google colocó un video en YouTube en el que mostró a un hombre ciego llegando con su bastón a su auto de Google sentándose en el asiento del conductor y paseándose alegremente por la ciudad parando en un restaurante de comida rápida y en una lavandería mientras el auto se conducía solo poco después Google anunció que sus autos sin conductor experimentales alrededor de una docena ya habían recorrido unos 500 mil kilómetros sin sufrir accidente alguno y la demostración que vi en Palo Alto parecía garantizar que el auto funciona los escépticos argumentan que hay otros factores que podrían retrasar la proliferación de estos autos sin conductor como su alto costo y los problemas legales que se presentarán cuando haya un accidente y al no haber conductor las víctimas entablen juicios contra las empresas automotrices sin embargo la mayoría de los expertos considera que el precio de los autos sin conductor caerá vertiginosamente como ocurrió con las computadoras y que los posibles juicios a las empresas automotrices no serán un problema porque se encontrarán fórmulas legales mediante las cuales los dueños de los automóviles asumirán parte de la responsabilidad por el comportamiento de sus vehículos muy pronto quizá en los próximos 10 años el auto sin conductor cambiará la fisionomía de las grandes ciudades permitiendo darle otros usos a los actuales parques de estacionamiento y quizás ayuden a resolver en gran medida el problema del tráfico los materiales autosaneables junto con las impresoras 3D y los multimateriales que se están produciendo para alimentarlas pronto saldrán al mercado materiales autosaneables o sea materiales que se repararán a sí mismos y que por lo tanto podrán extender la vida útil de muchos productos reduciendo la necesidad de reemplazarlos o mandarlos a arreglar ¿se acuerdan de las películas de Terminator con Arnold Schwarzenegger en las que la piel sintética de los robots se derretía tras sufrir un cañonazo del enemigo pero se reconstruía de inmediato? un grupo de investigadores liderados por Shannon Bao de la Universidad de Stanford ha creado un material flexible conductor de electricidad y sensible a la presión basado en polímeros que puede ser desarrollado para uso en armazones de robots o prótesis humanas como piernas artificiales otras versiones más elementales de materiales autosaneables ya están saliendo al mercado como capas de materiales anticorrosivos que se generan cuando sufren daños según Joe Giuliani de Autonomic Materials una empresa que está trabajando en capas de materiales anticorrosivos autosaneables inventados por la Universidad de Illinois sus productos ya están siendo usados en la industria naviera sobre todo en barcos muelles y plataformas petroleras la capa anticorrosiva contiene dos micro cápsulas una de las cuales contiene un componente autosaneable y la otra un catalizador cuando la capa anticorrosiva se daña las micro cápsulas se rompen y sus contenidos entran en contacto reparando los daños esta tecnología permite prolongar la vida útil de las plataformas marinas y submarinas por ejemplo y se está empezando a usar en lugares remotos donde la manutención es difícil o enormemente costosa estaremos muy lejos de tener automóviles con pinturas que se autorreparen tras un rayón o con chapas que vuelvan a su estado anterior tras un choque todo indica que ese día no está muy lejano por el contrario varias empresas pronostican que pronto producirán vidrios autorreparables que serán utilizados en la industria militar y automotriz estos nuevos vidrios contendrán un líquido que se infiltrará de inmediato en las grietas del parabrisas tras sufrir un impacto y permitirán que el conductor no pierda la visibilidad tras un choque y pueda salir de una situación de peligro la misma tecnología podría ser usada para nuestros teléfonos celulares y para varios otros productos de ahí a los robots con cubierta autosaneables como los cyborgs de la película Terminator hay solo un paso dicen los expertos internet de las cosas casi todos los objetos que nos rodean desde los aparatos de cocina hasta la ropa muy pronto tendrán microchips y estarán conectados entre sí a través de un nuevo ecosistema que se ha dado en llamar internet de las cosas de la misma manera en que internet conecta a las personas este nuevo ecosistema conectará a las cosas entre ellas para que por ejemplo la heladera cuyo filtro de agua esté vencido le pueda ordenar directamente a la computadora de la fábrica de filtros un repuesto sin la participación de un ser humano Starbots la red de cafeterías ya está planeando conectar sus heladeras al nuevo ecosistema para que las máquinas puedan ordenar directamente nuevas bebidas cuando se están quedando vacías el próximo paso será que nuestras heladeras se den cuenta cuando se nos está acabando la leche o los vegetales y nos avisen o hagan el pedido directamente al supermercado los miles de millones de sensores que se pondrán en todas las cosas se convertirán en una industria de 9 trillones de dólares en 2020 cuando habrá más de 212 mil millones de objetos conectados al nuevo ecosistema según la empresa de investigación tecnológicas internacional data corporation algunos de los impactos del internet de las cosas serán indiscutiblemente positivos vamos a tener sensores en la ropa que permitirán por ejemplo que los ancianos que se desmayen ya no deban depender de que alguien llame a la ambulancia porque sus propias vestimentas llamarán al servicio de emergencias también es probable que haya menos choques de aviones porque cada una de las piezas de estos vehículos va a tener un microchip que avisará a una computadora central cuando esté al final de su vida útil para que puedan ser reparadas antes de que se dañen y los ahorros de energía y agua serán enormes porque los microchips regularán el uso de luz y todos los artefactos del hogar y avisarán como ya se está haciendo en varias ciudades del mundo como Barcelona cuando hay filtración de agua en una tubería en la feria de artículos electrónicos de Las Vegas de 2014 se presentaron los primeros cepillos de dientes raquetas de tenis y camas inteligentes los cepillos dentales inteligentes tienen sensores que registran la frecuencia y la forma con que nos limpiamos la dentadura y luego envían los datos a nuestros teléfonos celulares con instrucciones sobre cómo mejorar nuestros hábitos de higiene dental las raquetas de tenis con sensores a su vez registran la forma en que agarramos la raqueta y cómo le pegamos a la pelota y luego envían la información a nuestro celular con un video didáctico sobre qué errores estamos cometiendo y cómo mejorar nuestros tiros ¿qué pasará con los profesores de tenis? nos preguntamos muchos las camas inteligentes tendrán sensores que registrarán nuestra respiración nuestros movimientos y cuántas veces nos despertamos cuando dormimos y nos enviarán un email con sugerencias sobre cómo dormir mejor pero otros posibles impactos del internet de las cosas serán más preocupantes varias empresas farmacéuticas están proyectando poner microchips en las tapas de sus frascos de remedios para que el frasco le avise a la oficina del médico si el paciente no está tomando su medicina cuando la tapa no ha sido abierta en varios días podríamos terminar siendo vigilados por los objetos que nos rodean y también existe el peligro de que las cosas no funcionen como deberían podríamos llegar a recibir una avalancha de llamadas equivocadas de la heladera de un desconocido para avisar que se ha quedado sin leche aún peor en un mundo en el que llevaremos sensores en el cuerpo y en nuestra ropa el terrorismo cibernético podría ser más peligroso que nunca que pasará cuando un hacker se infiltra en la computadora del médico que regula los marcapasos de sus pacientes o cuando algún hacker quiera divertirse cambiando las instrucciones a nuestra ropa inteligente para que nos den más calor o más frío de lo que estaban programadas las consecuencias pueden ser escalofriantes pero al igual que lo que ha pasado con internet hasta ahora lo más probable es que estos peligros no logren frenar el avance de los objetos conectados al internet de las cosas Big Data el oro del siglo XXI la información será más que nunca una fuente de poder y dinero en el siglo XXI porque con la expansión de internet las redes sociales y el internet de las cosas habrá más datos que nunca en el ciberespacio sobre cada uno de nosotros y sobre qué cosas compramos qué nos gusta leer qué películas vemos qué comemos qué tipo de ropa nos gusta a dónde viajamos quiénes son nuestros amigos cuál es nuestra posición política y cuáles son nuestras preferencias sexuales cada vez que compramos algo por internet o con nuestra tarjeta de crédito o cuando escribimos algo en twitter o en facebook o ponemos una dirección en un gps estamos dejando una huella con nuestros datos en el ciberespacio y el procesamiento de estos datos el big data tendrán un enorme valor para quienes quieran vendernos cualquier cosa desde un auto hasta un partido político tal como lo señaló un estudio del foro económico mundial el crecimiento del volumen de datos y su procesamiento producirá un boom parecido al de la fiebre del oro en san francisco en el siglo 19 o al boom petrolero de texas en el siglo 20 los datos se han convertido en el nuevo equivalente del oro o del petróleo y los países mejor preparados para acumular procesar y analizar estos datos estableciendo no solo nuestros hábitos de consumo actuales sino proyectando cuáles serán nuestras preferencias futuras serán los más prósperos la buena noticia es que el big data permitirá detectar epidemias antes de tiempo por ejemplo alertando a los gobiernos cuando hay más gente de lo normal realizando búsquedas por internet sobre síntomas de la gripe o comprando una determinada medicina o hacer más soportable el tránsito en las grandes ciudades al descubrir patrones de tráfico con sensores en las calles que permitan sincronizar mejor los semáforos según la cantidad de gente que transite por cada intersección vamos a poder colectar medir y analizar más información que nunca sobre todos nosotros y todas las cosas para poder tomar mejores decisiones a nivel individual y colectivo afirma el estudio del foro económico mundial la mala noticia por supuesto es que la proliferación de información en el ciberespacio podría presentarse a un espionaje gubernamental más intrusivo del que pensábamos como el que se reveló sobre la agencia nacional de seguridad de eeuu y en una pérdida generalizada de nuestra privacidad relojes que toman el pulso cardíaco la medicina como la conocemos en la que el médico nos diagnostica una enfermedad nos receta una medicina con base en sus estudios y su experiencia pronto pasará a la historia la nueva medicina será digitalizada y personalizada y los médicos de carne y hueso tendrán un papel de supervisores de los programas de computación automatizados que nos harán los diagnósticos y prescribirán los medicamentos que más se adecúen a nuestro ADN cientos de empresas están sacando al mercado sensores que ya están a la venta para ser usados en forma de relojes o pulseras y que constantemente leen el pulso y transmiten información sobre nuestro ritmo cardíaco a un banco de datos que da una señal de alarma ante cualquier anormalidad y la información de los nuevos sensores no solo servirá para alertarnos sobre posibles emergencias sino que también nos permitirá gracias a la inteligencia artificial obtener mejores diagnósticos y curas mucho más eficientes de las que actualmente nos pueden ofrecer los médicos tradicionales en lugar de que un médico nos recete una medicina basado en su experiencia con sus pacientes poderosas bases de datos acumuladas en la cloud la computación en la nube que permite almacenar una cantidad casi infinita de información y procesarla de manera personalizada para cada uno de nosotros nos prescribirán la medicina que mejor ha funcionado en casos como el nuestro con base en resultados estadísticos de millones de personas que fueron tratadas antes por la misma dolencia mientras que la medicina del pasado era episodica y reactiva la medicina del futuro será continua y proactiva me explicó Daniel Kraft un médico inventor y emprendedor de nuevas tecnologías de uso médico de la universidad de Stanford en Silicon Valley antes íbamos al médico cuando nos dolía algo y él nos prescribía algo para curar esa dolencia ahora podemos monitorear nuestra salud constantemente gracias a sensores que llevamos puestos en el reloj o en nuestro teléfono celular o en la ropa y podemos actuar antes de que nos duela algo hoy mismo yo estoy revisando mi salud todo el día ya que veo mis datos vitales en la pantalla de mi teléfono cada vez que reviso mis emails Kraft me mostró su reloj con sensores que lee el pulso y alerta a su médico de cabecera sobre cualquier problema ya hay docenas de compañías que venden estos relojes por menos de 45 dólares en internet señaló acto seguido sacó del bolsillo su iphone y me pidió que pusiera mis dedos durante unos segundos sobre una delgada franja de metal en la parte de atrás de la cubierta del teléfono que había comprado en internet a una empresa llamada Alicord Inmediatamente Kraft me envió por email los resultados del examen del pulso cardíaco que me acababa de hacer desde su celular luego me mostró un medidor de presión arterial de una empresa llamada Whittings una banda de goma que se conecta al teléfono inteligente inmediatamente el teléfono envía los datos por email a uno mismo o al médico que uno quiera o a un archivo del banco de datos que conserva nuestra historia médica el medidor de presión arterial al igual que otro parecido que ofrece la empresa iHealth es uno de los varios que se pueden comprar desde hace años por internet ahora por menos de 100 dólares Kraft llevaba a cuesta todo un hospital pero concentrado en su reloj y en su teléfono celular antes el médico nos prescribía remedios ahora nos va a prescribir aplicaciones de iPhone para encontrar que remedios tomar me dijo con una sonrisa bromeando tan solo a medias y muy pronto incluso los relojes con sensores que me mostró Kraft pasarán a la historia y serán reemplazados por mini sensores implantados en nuestro cuerpo estos mini sensores reportarán nuestra temperatura y el funcionamiento de nuestros órganos a supercomputadoras las cuales nos alertarán con gran antelación sobre cualquier problema en ciernes ya existen ya existen varias compañías como BioHat que desarrollan implantes para transmitir de manera permanente nuestros datos desde varias partes del cuerpo y hacer que la medicina hoy en día dedicada principalmente a curar enfermedades cuando a menudo ya es muy tarde se vuelva cada vez más preventiva la supercomputadora que prescribe medicinas en las convenciones de médicos estadounidenses las grandes luminarias son cada vez menos las eminencias de la medicina de carne y hueso y cada vez más las máquinas como la supercomputadora Watson de IBM que fue presentada por primera vez en la reunión anual de la sociedad de sistemas de información y gerencia de la salud realizada en Las Vegas en 2012 Watson ya era famosa así como la supercomputadora de Deep Blue de IBM le ganó un partido de ajedrez al campeón mundial Gary Kasparov en 1997 Watson derrotó a otros dos finalistas del famoso programa de preguntas y respuestas de televisión Jeopardy en 2011 ganando el primer premio de un millón de dólares pero lo más notable de la victoria de Watson en Jeopardy fue que respondía a las preguntas del conductor sin estar conectada a internet Watson tenía almacenado en su disco duro unas 200 millones de páginas de información de todo tipo incluidas varias enciclopedias y podía responder preguntas buscando las respuestas en su propia base de datos en 2013 poco después de su presentación en sociedad en Las Vegas IBM lanzó al mercado su primera aplicación comercial de Watson para usos médicos destinada a procesar información para pacientes de cáncer de pulmón de ahí en más muchos comenzaron a preguntarse si estamos cerca del día en que vayamos al médico y una enfermera salga a la sala de espera para decirnos adelante el robot lo está esperando aunque ya existen cientos de sitios de internet para consultas médicas como WebMD los inventores de Watson afirman que esta supercomputadora puede procesar mucha más información con mayor rapidez porque tiene la habilidad de manejar información incluyendo registros con la historia médica de millones de personas y hacer diagnósticos basados en una experiencia mucho mayor que la de cualquier médico humano mientras un médico humano diagnostica y receta con base en su experiencia personal que en la mayoría de los casos consiste en haber tratado a algunos miles de pacientes Watson puede diagnosticar y recetar con base en sus datos acumulados de muchos millones de pacientes según Martin Corn uno de los médicos que entrenan a Watson para servicios de salud gran parte de los errores que comenten los médicos en sus diagnósticos se debe a la tendencia humana a fiarse demasiado de una pequeña parte de los datos que están a su disposición según explicó Koch a la revista The Atlantic sobre los usos médicos de Watson todos los días en los hospitales los doctores realizan sus diagnósticos con base en dos o tres síntomas e inconscientemente descartan otros que podrían llevar a un diagnóstico diferente Watson en cambio puede ofrecer al médico un menú más variado de posibles diagnósticos permitiéndole ver posibilidades que quizás no tomó en cuenta muy pronto los médicos llevarán consigo a Watson ya sea en la forma de una laptop una tableta o un robot como ahora llevan sus estetoscopios señaló Koch esto significa que Watson reemplazará a los médicos de carne y hueso probablemente no pero esta supercomputadora y sus competidores serán herramientas extraordinarias que ayudarán a los médicos a tomar decisiones más informadas el propio Kohn describe a Watson como un soporte técnico que con toda seguridad muy pronto será indispensable para cualquier médico y con la información que reciban de los sensores que todos llevaremos en nuestros relojes en nuestras pulseras o implantados en nuestro cuerpo estas supercomputadoras podrán alertarnos si estamos desarrollando una enfermedad y aconsejarnos que hacer al respecto mucho antes de que sigamos enfermos y aconsejarnos que hacer al respecto mucho antes de que caigamos enfermos la educación personalizada gracias a la tecnología pero muy especialmente al crecimiento de la educación en línea por internet las escuelas del futuro funcionarán exactamente al revés que las actuales en lugar de que los niños vayan a la escuela a estudiar y hagan sus tareas en casa estudiarán en casa con videos y programas interactivos de computación y luego harán sus tareas en la escuela trabajando en equipo con sus compañeros y con el asesoramiento de sus maestros o sea los jóvenes harán en su casa lo que ahora hacen en la escuela y en la escuela lo que ahora hacen en su casa las así llamadas flippet schools o escuelas al revés ya están proliferando en Estados Unidos tras el descubrimiento de que los niños aprenden mucho más si pueden estudiar solos mirando videos que pueden detener y rebobinar cuando se topan con algo que no entienden y realizando ejercicios prácticos en sus computadoras y luego resolver en la escuela los problemas que quedaron pendientes con la ayuda de sus profesores las escuelas que funcionan al revés comenzaron a propagarse tras el boom de las clases gratuitas en línea de Salman Khan un joven banquero que comenzó a colocar videos gratuitos con clases cortas de matemáticas y álgebra en YouTube para ayudar a su prima que tenía problemas en la escuela al poco tiempo se encontró con que millones de jóvenes en todo el mundo estaban mirando sus clases como me lo contó Khan y como veremos más en detalle en el capítulo 8 se vio inundado de emails de jóvenes que le agradecían el haberlos ayudado a entender los problemas de matemáticas y álgebra que no lograban descifrar y que decían que estaban aprendiendo mucho más con sus videos que en clase en 2008 Khan fundó su Khan Academy de videos gratuitos en línea y en 2014 ya estaba ofreciendo videos gratuitos en 28 idiomas a unos 10 millones de estudiantes cada mes poco después aparecieron sitios parecidos con clases gratuitas en línea para estudiantes universitarios como Coursera y Udacity que al igual que el Khan Academy están revolucionando el sistema de educación mundial casi todos los expertos están de acuerdo con la premisa de que la estrategia de invertir las clases funciona señala The New York Times en un artículo de primera plana sobre las flip schools el periódico citaba a Justin Reich un investigador de tecnologías educativas del centro Beckerman de la Universidad de Harvard quien afirmaba que las escuelas al revés son el único tema del que escribo en el que hay un amplio consenso a favor en algunos estudios de casos concretos como el de la escuela secundaria Clinton Dale de Detroit una de las peores de su distrito invertir los tiempos y las funciones de las aulas permitió reducir significativamente el número de estudiantes reprobados en apenas un año mientras que 30% de los estudiantes de la escuela terminaban el año reprobados antes del cambio el porcentaje se redujo a 10% al año de invertirse la función de las aulas y el número de jóvenes que entraron en la universidad tras graduarse de la escuela subió de 63 a 80% de acuerdo con el artículo pero según me confesó Khan en una entrevista lo más importante de su academia no son los videos sino las nuevas tecnologías que permiten personalizar la educación para adaptarla a las necesidades de cada niño el Khan Academy ya ofrece además de videos educativos ejercicios prácticos para los estudiantes que permiten que cada uno avance a su propio ritmo gracias a un algoritmo que inventó Khan parecido al que usa Netflix para recomendar películas con base en las preferencias previas de cada persona las lecciones avanzan al ritmo de la velocidad de aprendizaje de cada estudiante y los maestros pueden ver en sus computadoras los avances de cada alumno lo que les permite individualizar la educación para adecuarla a los ritmos y a las preferencias de cada estudiante todo esto hará que la educación que no había cambiado prácticamente nada desde que el rey de Prusia introdujo lo que hoy se llama el modelo Prusiano en el siglo XVIII cambie de manera radical el modelo Prusiano tenía el propósito de enseñar obligatoria y gratuitamente a todos los niños a leer y a escribir y aunque no lo decía de un modo tan explícito crear una clase trabajadora dócil de gente que se acostumbrara desde muy joven a levantarse temprano ir a trabajar y aceptar la autoridad de sus jefes desde entonces casi nada ha cambiado la mayoría de las escuelas sigue agrupando a niños de la misma edad en un aula donde todos los alumnos están sentados mirando en dirección al maestro en clases que empiezan y terminan con el sonido de un timbre y al terminar el día de clase los niños se llevan a casa las tareas para el día siguiente hasta las vacaciones de verano que fueron creadas cuando la sociedad era agraria para que los niños pudieran ayudar a sus padres en las granjas siguen intactas como si el mundo no hubiera cambiado hacia sociedades urbanas pero según Kant y la mayoría de los futurologos de la educación eso se acabará pronto la escuela del futuro no tendrá nada que ver con la actual porque hay una aceptación cada vez mayor de que cada uno de nosotros tiene una forma distinta de aprender algunos estudiantes mejor en la mañana otros en la noche algunos aprenden más visualmente y otros de manera más auditiva algunos preferimos estudiar en tramos de una hora seguida y otros aprendemos más si podemos estudiar en tramos de 20 minutos las nuevas tecnologías educativas permitirán que cada uno de nosotros estudie a su propio ritmo de la manera en que más nos guste y lo que antes llamábamos ir a clase para escuchar una disertación del maestro se convertirá en una sesión de tareas supervisadas en la que el maestro ayudará a los estudiantes a resolver los problemas que no hayan podido resolver en su casa los viajes a las estrellas la exploración espacial que pasó a segundo plano durante casi 50 años tras el primer viaje tripulado a la luna del Apolo 11 en 1969 muy pronto volverá a ser noticia y muy probablemente dará mucho de qué hablar en los próximos años aunque Barack Obama anunció en 2010 que la nueva directiva de la NASA se centrará en enviar un vuelo tripulado a un asteroide antes de 2025 y un vuelo tripulado a Marte a mediados de la década de 2030 varios líderes de la industria espacial pronostican que estos vuelos podrían realizarse antes de los plazos fijados algunos de ellos como veremos en los capítulos siguientes me dijeron que esperan importantes anuncios del gobierno de Estados Unidos en 2019 cuando se cumplan 50 años del primer viaje tripulado a la luna la irrupción de la industria privada en la exploración espacial con compañías de turismo espacial como Virgin Galactic del excéntrico magnate británico Sir Richard Branson y Space X del fundador del sistema de pagos por internet Paypal Elon Musk ya están revolucionando la industria astronáutica con ayuda de la NASA que ha destinado 6 mil millones de dólares a ayudar a desarrollar la industria espacial privada Virgin Galactic Space y otras empresas están construyendo naves espaciales reutilizables que en lugar de destruirse como las de antes podrán ser usadas muchas veces como los aviones estas naves serán utilizadas para transportar carga a estaciones espaciales para la colonización del espacio con satélites que abaratarán el costo de internet y las comunicaciones telefónicas para el turismo espacial que se espera se convertirá en una industria cada vez más importante a medida que bajen los costos de los viajes y para lanzar misiones público-privadas a otros planetas cuando le pregunté a Branson durante una entrevista si su compañía Virgin Galactic y otras empresas de turismo espacial no son simplemente un entretenimiento para millonarios los viajes de dos o tres horas al espacio cuestan 200 mil dólares por pasajero que harán pocas contribuciones científicas me respondió con una sonrisa como si hubiera estado esperando el momento para responderla me dijo que a lo largo de la historia muchos de los principales avances tecnológicos fueron hechos por gente rica como los hermanos Wright los pioneros de la aviación que hicieron cosas que en su momento parecían imposibles y que terminaron beneficiando a toda la humanidad mira cuando el hombre empezó a cruzar el Atlántico en avión fue la gente rica la que lo hizo me dijo Branson gracias a que esa gente rica fue pionera en los viajes de avión hoy en día mucha gente más puede permitirse viajar en avión y los precios han bajado acto seguido el magnate británico aseguró que gracias a su empresa privada de turismo espacial no solo estaremos llevando a gente al espacio sino que estaremos haciendo una gran cantidad de investigaciones científicas podremos colocar satélites en el espacio por una fracción de lo que cuesta hoy en día lo cual hará que baje significativamente el costo de tus llamadas telefónicas que baje significativamente el costo de tu conexión de internet y de tu wifi mos por otro lado ya estaba trabajando en planes aún más ambiciosos como una misión tripulada a marte el empresario dijo públicamente con toda seriedad que su plan era empezar a construir la infraestructura para crear una colonia permanente de 80 mil personas en marte y no solo lo dijo sino que ya estaba invirtiendo decenas de millones de dólares en ese proyecto tecno utópicos versus tecno escépticos mejorará nuestra calidad de vida con todas estas innovaciones tecnológicas o por el contrario las impresoras 3D caseras los autos que se manejan solos las supercomputadoras que reemplazan a los médicos y los viajes intergalácticos nos llevarán a un mundo cada vez más dividido entre ricos y pobres más dependiente de la tecnología y menos humano para los innovadores de Silicon Valley y otros centros de innovación mundiales se trata de una pregunta superada hace mucho tiempo no hay la menor duda de que los adelantos tecnológicos son el principal motor de la reducción de la pobreza y de la mejora en nuestra calidad de vida aseguran la pobreza en los países en desarrollo ha caído más de la mitad de 52% de la población en 1980 a 20% de la población en 2010 según datos del banco mundial en gran parte gracias a la revolución verde el conjunto de tecnologías creadas desde la década de 1960 para maximizar los cultivos de granos que permitió que países que sufrían hambrunas como India se convirtieran en pocos años en exportadores netos de alimentos si uno mira las estadísticas de expectativa de vida el promedio mundial subió de 31 años a principios del siglo 20 a casi 70 años en nuestros días y hasta en las naciones más pobres del mundo la gente vive más tiempo gracias a los adelantos de la medicina y si uno mira la calidad de vida en el mundo hoy no solo vivimos más sino que vivimos mejor ni en los países más pobres ya la mayoría de la gente camina descalza ni carece de ropa para protegerse contra el frío imagínese la diferencia que hay entre ir a un dentista hoy en que nos dan una inyección anestésica local que ni siquiera sentimos para arreglarnos un diente con lo que habrá sido hace apenas 100 años cuando nos tenían que arrancar las muelas con una tenaza sin anestesia argumentaban los optimistas Bill Gates el hombre más rico del mundo quien hoy en día está dedicado de lleno a combatir la polio y otras enfermedades en los países más pobres señaló recientemente que gracias a las nuevas vacunas y a otros avances tecnológicos hemos tenido más progreso en la última década que nunca antes Gates agregó que en la década de 1960 un tercio de la humanidad era rica y dos tercios era pobre ahora el bloque más grande de la población mundial es de clase media Brasil México Tailandia y China la proporción de los muy pobres en el mundo es mucho menor y esto se debe fundamentalmente a los avances tecnológicos en la agricultura y en la salud pública que fueron los principales factores que permitieron que estos países salieran de la pobreza explicó para 2035 prácticamente no habrá países pobres vaticinó Gates en su carta pública anual de 2014 la era de la abundancia los tecnoutópicos piensan que la última década apenas es un pequeño anticipo del progreso que se viene en su libro Abundancia el futuro es mejor de lo que usted cree Peter H. Diamandis presidente de Singularity University y cofundador de la Universidad Espacial Internacional y su coactor Steven Kotler afirman que la humanidad está entrando ahora en un periodo de transformación radical en el que la tecnología tiene el potencial de mejorar sustancialmente los niveles de vida promedio de cada hombre mujer y niño en el planeta dentro de una generación seremos capaces de darles bienes y servicios que en el pasado estaban reservados para unos pocos ricos a todos quienes lo necesiten o lo deseen la abundancia para todos está a nuestro alcance sin embargo muchos escépticos ven a Diamandis y a otros paladines de las tecnologías del futuro como vendedores de utopías aunque no hay duda de que los adelantos médicos como la vacuna contra la polio la viruela o más recientemente los tratamientos contra el sida han salvado cientos de millones de vidas el hecho es que todas las transformaciones tecnológicas de los últimos 200 años no han logrado eliminar la pobreza en el mundo y que todavía hay millones de personas que siguen muriendo cada año por enfermedades relativamente fáciles de vencer como la diarrea y la neumonía argumentan los pesimistas los gurúes de la tecnología al igual que tantos evangelistas de tiempos pasados son alocadamente optimistas sobre las cosas que pueden lograr sus aparatitos en los lugares más pobres del mundo dicen charles kenny y justin sandefur del centro para el desarrollo global una institución de estudios independiente en washington dc la débil conexión entre los avances tecnológicos y la reducción de la pobreza no debería sorprender a nadie porque la mayoría de las tecnologías ha sido inventada en los países ricos para solucionar los problemas de los países ricos agregan el iphone el ipad las impresoras 3d y los autos que se manejan solos no van a cambiarles la vida a los miles de millones que todavía viven en la pobreza señalan y los escépticos también alertan sobre los peligros que trae consigo muchas de las nuevas tecnologías como el potencial destructivo que tendrán las impresoras 3d caseras cuando cualquiera pueda fabricar un arma en su casa o el día que los aviones no tripulados para uso comercial no solo lleven pizzas sino que puedan ser usados para arrojar una bomba a cualquiera quien tiene razón los tecnotópicos o los tecnoescépticos ambos esgrimen buenos argumentos y el debate depende de si se quiere ver el vaso medio lleno o medio vacío pero lo cierto es que nos guste o no el avance de estas nuevas tecnologías es imparable y que por más que algunos países traten de ponerles freno como lo hizo el gobierno de George W. Bush en Estados Unidos con las investigaciones sobre células madres otros tomarán su lugar como lo explicó Susan Fisher profesora de la Universidad de California la ciencia es como un torrente de agua porque siempre encuentra su camino el gran desafío es cómo canalizar las nuevas tecnologías para que beneficien al mayor número de gente posible del trabajo manual al trabajo mental los avances científicos que se acelerarán en los próximos años no sólo cambiarán cada vez más nuestras vidas sino que también determinarán cuáles naciones progresarán más y cuáles se quedarán cada vez más atrás esto se debe a que estamos en la era del conocimiento en la que los países que desarrollan productos con alto valor agregado serán cada vez más ricos y los que siguen produciendo materias primas o manufacturas básicas se quedarán cada vez más atrás como ya lo decía en mis libros anteriores cuentos chinos 2005 y basta de historias 2010 el mundo ha cambiado y los presidentes latinoamericanos que dicen que sus países prosperarán vendiendo petróleo soja y metales o ensamblando piezas para la industria manufacturera se están engañando a sí mismos o están engañando a sus pueblos mientras hace 50 años la agricultura y las materias primas representaban 30% del producto bruto mundial en la actualidad representan una cifra muchísimo menor y todo indica que su peso en la economía mundial seguirá decreciendo según el banco mundial hoy en día la agricultura representa 3% del producto bruto mundial la industria 27% y los servicios 70% cada vez más estamos yendo de una economía global basada en el trabajo manual a una sustentada en el trabajo mental por eso no es casual que empresas como google o apple tengan un producto bruto mayor que el de muchos países latinoamericanos ni tampoco es casual que pequeños países que no tienen materias primas como singapur taiwán taiwán o israel tengan economías muchísimo más prósperas que las de países riquísimos en petróleo como venezuela ecuador o nigeria o que los hombres más ricos del mundo sigan siendo empresarios como bill gays carlos sling o warren buffett que producen tecnología o servicios pero no materias primas esta tendencia se acelerará aún más durante los próximos años debido a que la tecnología progresa en forma exponencial el rezago tecnológico en latinoamérica la evidencia más clara del rezago tecnológico latinoamericano es el insignificante número de patentes de nuevas invenciones que registran los países de la región en lo que hace a patentes de nuevos inventos que es uno de los principales medidores de la innovación y el avance tecnológico estamos en los últimos puestos del mundo contrariamente a los cuentos chinos que refieren muchos presidentes latinoamericanos cada vez que inauguran un nuevo parque tecnológico o cuando le dan la bienvenida a una empresa de tecnología el atraso tecnológico de la región es alarmante hasta pequeños países como Corea del Sur e Israel producen cada uno más patentes por año que todos los países de América Latina y el Caribe juntos según datos de las Naciones Unidas Corea del Sur un país que hace 50 años tenía un producto per cápita más bajo que el de casi todos los países latinoamericanos registra unas 12.400 solicitudes patentes de patentes internacionales por año ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o OMPI de las Naciones Unidas e Israel unas 1.600 comparativamente todos los países de América Latina y el Caribe juntos apenas llegan a 1.200 patentes de las cuales 660 son de Brasil 230 de México 140 de Chile 80 de Colombia 26 de Argentina 18 de Panamá 13 de Perú 9 de Cuba y 1 de Venezuela según la OMPI las cifras de los países latinoamericanos son aún más preocupantes si las comparamos con las solicitudes de patentes internacionales de los países más poderosos Estados Unidos registran unas 57.000 solicitudes de patentes internacionales por año ante la OMPI Japón 44.000 China 22.000 y Alemania 18.000 El otro gran indicador de la innovación mundial el registro de patentes por país de la oficina de patentes y marcas de Estados Unidos ofrece cifras semejantes según el reporte 2014 de esta oficina en el último año se habían registrado allí unas 148.000 patentes provenientes de Estados Unidos 54.000 de Japón 17.000 de Alemania 16.000 de Corea del Sur 12.100 de Taiwán 6.600 de China y 3.200 de Israel comparativamente en el mismo año se registraron 290 patentes de Brasil 200 de México 80 de Argentina 60 de Chile 20 de Colombia 13 de Cuba 9 de Costa Rica 8 de Ecuador 3 de Perú y 2 de Bolivia ¿Por qué los países latinoamericanos con todo el talento humano que tenemos no registramos más patentes de nuevas invenciones? Hay muchas razones incluyendo el hecho de que no hay una cultura de registrar patentes en las universidades y en las empresas y por la escasez de créditos e inversiones de riesgo para la investigación y el desarrollo de nuevos productos. Otro motivo es la falta de respeto a la propiedad intelectual. ¿Para qué voy a gastar tiempo y dinero en patentar mi invención si de todos modos me van a robar la idea? Se preguntan muchos inventores. Cuando le pregunté a Carsten Fink el jefe de economistas de la OMPI con sede en Ginebra, Suiza ¿A qué se deben las pocas patentes internacionales que registra Latinoamérica? Respondió que el desafío de los países latinoamericanos es crear un ecosistema donde pueda florecer la innovación. Y agregó, eso implica tener un buen sistema educativo, incentivos fiscales para estimular la investigación y el desarrollo, mecanismos financieros para respaldar el capital de riesgo y políticas que favorezcan la movilidad de personas altamente calificadas para atraer talentos de otros lugares. Sin embargo, la mayoría de estos problemas puede subsanarse con relativa rapidez como lo han demostrado Corea del Sur, Singapur y otros países que hasta hace poco padecían los mismos problemas que las naciones latinoamericanas. Los capitales de las ciencias La Scientific Reports, publicación de investigación de Nature, una de las revistas más prestigiosas en círculos académicos mundiales, publicó en 2013 un mapa mundial de las ciudades más importantes en investigación científica. Cuando la vi, no pudo evitar sentir una mezcla de frustración y tristeza, aunque no pensaba descubrir muchas ciudades latinoamericanas en este mapa. Esperaba ver a algunas, pero los países latinoamericanos y sus ciudades brillaban por su ausencia, a pesar de todas las especulaciones sobre el ascenso de los países emergentes y de los golpes de pecho de muchos líderes latinoamericanos sobre los avances tecnológicos logrados por sus gobiernos. El mapa mostraba el hemisferio norte del planeta lleno de luces y el sur oscuro. Era un mapa especialmente significativo porque no se trataba de la opinión subjetiva de los editores de la revista, sino de un estudio basado en más de 450 mil artículos y citaciones científicas provenientes de más de 2 mil ciudades de todo el mundo y publicados en revistas de la American Physical Society en los últimos 50 años. Según el artículo que acompaña el mapa, el porcentaje de estudios de física originado en Estados Unidos ha caído de 86% del total mundial en la década de 1960 a menos de 37% en la actualidad. Pero Estados Unidos sigue estando a la cabeza del mundo. Boston y Berkeley y Los Ángeles siguen siendo los centros de producción científica más importantes del mundo en la física. pero le siguen Tokio, Japón, Yorkshire, Francia. La lista de las 20 principales ciudades del mundo incluye a Chicago, Princeton, Roma, Italia, Londres, Inglaterra y Oxford, Inglaterra. Pero no hay ninguna ciudad latinoamericana entre las primeras 100 ciudades productoras de conocimiento científico del mundo. Según la publicación, una tabla que aparece junto al mapa detalla que 56% de las primeras ciudades productoras de trabajos científicos del mundo se encuentran Estados Unidos y Canadá, 33%. En Europa, una tabla que aparece junto al mapa detalla que 56% de las primeras ciudades productoras de trabajos científicos del mundo se encuentran en Estados Unidos y Canadá, 36% en Europa y 11% en Asia. ¿Se habían olvidado de incluir a Latinoamérica en esa tabla? Me pregunté. Tras leer estas cifras, llamé al doctor Nicola Perra de la Universidad de Northeastern, uno de los investigadores responsables del estudio para comprobar si había leído bien la tabla. Efectivamente, no nos olvidemos de ninguna, no hay ninguna ciudad latinoamericana entre las primeras 100, me corroboró. El mapa muestra que no solo en materia de patentes, sino también en publicaciones científicas, los países latinoamericanos y sus ciudades más importantes no figuran en los principales mapas de la investigación científica. ¿Las peores universidades? Las cosas no han cambiado mucho desde que empezamos a llamar la atención en cuentos chinos en 2005, acerca de que las universidades latinoamericanas se encuentran en los últimos puestos de los rankings internacionales de las mejores universidades. En 2013, no había una sola universidad latinoamericana entre las 100 mejores del mundo en ninguno de los tres principales rankings internacionales, a pesar de que varios países de la región están en el G20. El grupo de las economías más ricas del mundo y de que Brasil fue la sexta economía mundial y México la catorceava en ese año. Los tres rankings que miden, entre otras cosas, el porcentaje de profesores que tienen doctorados, la cantidad de trabajos publicados en revistas científicas internacionales y el número de patentes registradas, coinciden en colocar a las universidades de Estados Unidos en la mayoría de los diez primeros puestos y colocan a varias instituciones de educación superior de Singapur, China, Corea del Sur y otros países emergentes de Asia. En los primeros 50 puestos latinoamericanos, en cambio, comienzan a aparecer detrás del puesto número 100. Se puede contar con los dedos de una mano. en el ranking del suplemento de educación superior del Times, el pionero de este tipo de estudios, la primera universidad latinoamericana que aparece es la de Sao Paulo, Brasil, en las instituciones agrupadas entre los puestos 226 y 250. En el segundo ranking, conocido como ranking QS de las mejores universidades del mundo, la primera universidad latinoamericana que figura también es la de Sao Paulo, pero en el puesto 127. El tercer ranking hecho por la universidad de Yao Tong de Shanghái, China, coloca como las universidades latinoamericanas mejor situadas a la de Sao Paulo, en el grupo de las universidades agrupadas entre los puestos 101 y 150 y a la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM y a la Universidad de Buenos Aires UBA en el grupo de instituciones agrupadas entre los puestos 151 y 200. ¿Somos todos filósofos, sociólogos y poetas? Algunos de los motivos del mal desempeño de las universidades latinoamericanas en los rankings internacionales son que nuestros países invierten relativamente poco en investigación científica, con muy poca participación del sector privado, lo que se traduce en menos publicaciones científicas internacionales y menos patentes registradas. En América Latina estamos produciendo demasiados filósofos, sociólogos, psicólogos y poetas y muy pocos científicos e ingenieros. Según estadísticas de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología RICIT, Iberoamericana e Interamericana, 63% de los 2 millones de jóvenes que egresan anualmente de las universidades de Latinoamérica y el Caribe se gradúan en carreras de Ciencias Sociales y Humanidades, mientras que apenas 18% egresan con licenciaturas en Ingeniería, Ciencias Exactas y Ciencias Naturales, y el resto se gradúan en Medicina, Agricultura y otras disciplinas. En algunos países como Argentina, las grandes universidades públicas tienen tres veces más estudiantes de psicología que de ingeniería, lo cual significa que el país está formando tres psicólogos para curarle el coco, como los argentinos llaman a la cabeza, a cada ingeniero. Comparativamente, las universidades de China y de la mayoría de los países asiáticos están graduando mucho más ingenieros y técnicos que licenciados en ciencias sociales o humanidades. Y la inversión de los países latinoamericanos en investigación y desarrollo a nivel mundial es patética. Apenas 2.4% de la inversión mundial en investigación y desarrollo tiene lugar en américa latina según datos de la organización de estados iberoamericanos o ei con sede en madrid comparativamente 37,5% de la inversión mundial en investigación y desarrollo tiene lugar en estados unidos y en canadá 32,1% en la unión europea y 25,4% en asia con tan poca inversión nacional y extranjera en investigación y con un porcentaje muy pequeño de la inversión en investigación proveniente del sector privado no es causal que latinoamérica registre tan pocas patentes de nuevos inventos a nivel mundial últimos en los test visa gran parte del rezago tecnológico latinoamericano proviene de la escuela primaria y secundaria donde la calidad educativa se ha quedado cada vez más atrás del resto del mundo según la prueba internacional pisa de alumnos de 15 años que mide los conocimientos de los jóvenes en matemáticas ciencias y capacidad de lectura los estudiantes latinoamericanos están en los últimos puestos de los 65 países participantes los estudiantes de china y de otros países asiáticos obtienen los mejores puntajes a nivel mundial en todas las categorías de la prueba en matemáticas los jóvenes de shanghai en china obtienen el primer puesto seguidos por los de singapur hong kong taipei corea del sur y japón más abajo en la lista están suiza 9 finlandia 12 alemania 16 españa 33 rusia 34 estados unidos 36 suecia 38 chile 51 méxico 53 uruguay 55 costa rica 56 brasil 58 argentina 59 colombia 62 y perú 65 los resultados en ciencias y comprensión de lectura fueron similares la falta de una buena educación en matemáticas ciencia y tecnología ha contribuido al atraso tecnológico de los países latinoamericanos a su excesiva dependencia de las exportaciones de materias primas y en la segunda década del siglo 21 cuando dejaron de crecer los precios de estas últimas a su desaceleración económica ahora en cuestión de crear una obsesión nacional por la educación con especial énfasis en las matemáticas y en las ciencias para diversificar sus fuentes de ingresos e insertarse en la nueva economía del conocimiento esto significa que argentina y brasil deberían dejar de producir soja o que chile debería comenzar a olvidarse del cobre o que méxico debería abandonar las manufactureras básicas para dedicarse de lleno a la alta tecnología por supuesto que no lo que deben hacer es agregar valor a sus materias primas y a sus manufacturas para lo cual hacen falta más ingenieros científicos y tecnólogos y al mismo tiempo desarrollar innovaciones en áreas en las que pueden tener ventajas competitivas el ejemplo del café el ejemplo del café ilustra muy bien este punto cuando escribí cuentos chinos cité a un profesor de harvard según el cual de una taza de café que se vendía en tres dólares al consumidor en eeuu apenas tres por ciento regresaba al cultivador de café en colombia brasil costa rica vietnam o en cualquiera de los otros países exportadores de esta semilla el 97 por ciento restante iba a los bolsillos de los responsables de la ingeniería genética del café el procesamiento el mercadeo la distribución la publicidad y otras tareas que forman parte de la economía del conocimiento cinco años más tarde cuando escribí basta de historia afirmé que el fenómeno del declive relativo de las materias primas respecto de los productos de alto valor agregado se estaba acentuando contaba en aquel libro que uno de los principales productores de café de el salvador se me acercó al final de una conferencia en san salvador y me dijo estás equivocado andrés el porcentaje que queda para el productor no es del 3% la cifra real está más cerca de 1% desde entonces la tendencia se ha acelerado aún más los países que han agregado valor al café produciendo cafés con sabores exclusivos cafés medicinales galletas de café licores de café máquinas para hacer café con cartuchos de café o abriendo cadenas de distribución y ventas en el exterior se han beneficiado enormemente mientras que los que siguen vendiendo sólo la materia prima se han quedado cada vez más atrás según un estudio en Bain & Company el café es un ejemplo de cómo un producto de baja tecnología se puede mejorar para crear mayor valor económico mientras una taza de café simple en Estados Unidos se vende en unos 50 centavos de dólar una taza de café premium que ofrece una cadena como Starbucks se vende hasta en 4 dólares si a lo anterior agregamos otras innovaciones como las máquinas de café espresso que se venden en promedio en 300 dólares y el nuevo mercado de cartuchos de cafés especiales para estas máquinas la industria del café se ha disparado en los últimos años para convertirse en un mercado de 135 mil millones de dólares anuales mientras que el consumo del café en el mundo aumentó sólo 21% las innovaciones han hecho aumentar el valor de la industria 80% según el estudio los motores de la innovación que hace que algunos países sean más innovadores que otros como decíamos en páginas anteriores hay una constelación de factores lo que los expertos llaman un ecosistema que hacen posible la innovación para que pueda existir ese ecosistema tiene que haber educación de calidad empresas y universidades que inviertan en la investigación y desarrollo de nuevos productos centros de estudios globalizados que atraigan talentos de todos lados una interacción constante entre las empresas y las universidades un ambiente económico que propicie las inversiones de riesgo una legislación que aliente la creación de nuevas empresas y una concentración de mentes creativas en la misma ciudad pero el factor clave del que se habla mucho menos y sin el cual es difícil producir sociedades innovadoras es una cultura de tolerancia social con el fracaso individual la tolerancia con el fracaso individual es un factor común que salvo contadas excepciones como Japón encontré en los principales centros mundiales de la innovación ya sea en Estados Unidos Gran Bretaña Alemania Francia Finlandia o Israel la famosa definición que dio el primer ministro británico sir Winston Churchill de que el éxito es el resultado de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo es una de las principales características comunes de las sociedades innovadoras la gente en Silicon Valley se van a gloria de sus fracasos una de las cosas que más me llamó la atención durante mis visitas a Silicon Valley fue la naturalidad con que la gente habla de sus fracasos muchos de los emprendedores que conocí allí me contaron voluntariamente sobre sus fracasos y sus éxitos con la misma sonrisa en el rostro en algunos casos hablaban de sus fracasos casi con orgullo cuando en una de mis primeras noches en San Francisco durante una recepción en la empresa de diseños Autodets le pregunté a un joven empresario a que se dedicaba me contó con la mayor naturalidad que era un creador de software e inmediatamente agregó sin que yo se lo preguntara que había iniciado cinco empresas cuatro de las cuales terminaron en bancarrota cuando notó mi cara de sorpresa se apresuró a agregar que por suerte a una de sus empresas le estaba yendo muy bien la admisión del fracaso era según pude comprobarlo en esa y en otras conversaciones aquella noche una típica carta de presentación de los emprendedores de Silicon Valley la gente aquí se van a gloria de sus fracasos me dijo encogiéndose de hombros wadwa el profesor que me había recibido en singularity university y alertado sobre la importancia del factor humano en la innovación en Silicon Valley cuando enumeras tus fracasos es como si estuvieras enumerando tus diplomas universitarios todo el mundo aquí entiende que con cada fracaso aprendiste algo y que por lo tanto eres más sabio que antes en Palo Alto California existe la mayor concentración de innovadores del mundo allí más del 50% de la población del área nació en otro país me dijo wadwa hay una cultura muy diferente a la de la mayoría de los países del mundo y de gran parte de Estados Unidos en Nueva York los banqueros van de traje y corbata y alardean de sus éxitos reales o imaginarios aquí en Silicon Valley los empresarios más ricos y los científicos más prestigiosos andan en jeans o bermudas y ojotas y hablan con la mayor naturalidad de sus fracasos es otro mundo wadwa estaba en lo cierto pocos días antes en Miami lo comprobé personalmente cuando tuve la oportunidad de entrevistar al magnate inmobiliario neoyorquino Donald Trump para CNN la constante autopromoción de sus éxitos y la negación de sus fracasos contrastaba agudamente con la sinceridad que encontré en los emprendedores más exitosos de Silicon Valley los empresarios innovadores de California y los grandes empresarios de Nueva York parecían venir efectivamente de dos mundos diferentes Donald Trump los míos no fueron fracasos Trump el magnate que en 2012 aspiró brevemente a la candidatura presidencial republicana había venido a Miami a promocionar su compra por 200 millones de dólares de un destartalado hotel y un campo de golf para renovarlos y convertirlos en un destino turístico super exclusivo en el marco de una entrevista sobre la burbuja inmobiliaria de la que recientemente estaba saliendo a Estados Unidos le pregunté a Trump que había aprendido de sus fracasos poco antes de entrevistarlo había leído varios artículos sobre la trayectoria de Trump la cual estaba poblada de fracasos varias de sus empresas se habían declarado en bancarrota además Trump había iniciado una aerolínea Trump Airlines que fracasó estrepitosamente así como una marca de vodka que no logró sobrevivir mucho más allá de su lanzamiento sin embargo para mi sorpresa cuando le pregunté que había aprendido de sus fracasos reaccionó con enojo meneando la cabeza al punto de sacudir la melena rubia que se cansaba de insistir ante la prensa que no era un peluquín me dijo yo no fracasé para nada pero usted se declaró en bancarrota tres veces repliqué de la manera más cordial que pude no fueron fracasos lo que hice fue aprovecharme del sistema legal respondió obviamente me decepcionó su falta de sinceridad y de sofisticación intelectual pero no fue hasta la semana siguiente hablando con Wadhwa en Palo Alto que pude apreciar de lleno la gran diferencia entre los magnates del mundo de la innovación de California Seattle y otros estados de la costa oeste de Estados Unidos como Gaze Jobs y Zuckerberg y los magnates del mundo de los negocios inmobiliarios y financieros de Nueva York los primeros vestían jeans camisetas y sandalias trataban de salvar el mundo con sus innovaciones y su y sus fundaciones de caridad y hablaban con orgullo de sus fracasos los segundos como Tron vestían camisas blancas almidoradas con corbatas acartonadas no le prestaban mucha atención a las causas sociales y negaban sus fracasos comerciales como si se tratara de derrotas vergonzosas y mientras muchos de los primeros minimizaban sus fortunas los otros las magnificaban Tron le había hecho un juicio por 5 mil millones de dólares a The New York Times posteriormente desestimado por un juez por haber escrito en 2006 que su fortuna era solo de 150 millones a 250 millones de dólares en lugar de los miles de millones de dólares que afirmaba tener el magnate en la cultura empresarial de Nueva York a diferencia de la de California lo importante eran las apariencias los mil fracasos del inventor de la bombilla eléctrica la tolerancia social con el fracaso individual que tanto me llamó la atención en Silicon Valley según pude aprender después ha sido una constante en las sociedades innovadoras a lo largo de la historia casi todos los grandes inventos de la humanidad fueron precedidos por grandes fracasos Thomas Alva Edison el empresario que inventó el foco eléctrico de uso masivo y patentó y patentó más de mil noventa y tres productos incluyendo el fonógrafo y la filmadora de cine realizó más de mil intentos fallidos para inventar una lámpara eléctrica de uso masivo antes de lograrlo según sus biógrafos de ahí que muchos le atribuyen haber dicho que no fracasé mil veces sino que la invención de la bombilla eléctrica requirió mil etapas alessander granandale el inventor del teléfono fue rechazado por la compañía que hoy se llama western union cuando ofreció venderle su patente del teléfono por 100 mil dólares según una historia que figura en el libro la historia del teléfono publicada por herbert n en 1910 el ejecutivo de la telegraph company hoy western union que recibió la propuesta preguntó con la mayor cortesía que pudo para que le serviría a nuestra empresa comprar un juguete eléctrico otra versión de esta historia probablemente apócrifa pero que es utilizada en las principales escuelas de negocios del mundo afirma que el comité de western union a cargo de estudiar la propuesta de bell había concluido que la idea del teléfono era una idiotez según el texto del presunto memorándum del comité que evaluó la propuesta los ejecutivos de la western union habrían dicho que la calidad de la transmisión del aparato de bell era tan mala que su proyecto no servía no servía para nada a quien se le ocurriría usar este torpe aparato cuando se puede enviar a un mensajero a la oficina del telégrafo y remitir un mensaje escrito con total claridad habría dicho un miembro del comité los hermanos orville y wilbur wright a quienes se identifica como los pioneros de la aviación hicieron 163 intentos fallidos antes de realizar su primer vuelo tripulado exitoso en diciembre de 1903 varios de sus predecesores tuvieron menos suerte murieron en el intento y el pionero de la industria automotriz Harry Ford fabricó más de una docena de modelos de automóviles antes de inventar el Ford T el primer auto de uso masivo producido en serie sus biógrafos dicen que llamó a su modelo el Ford T porque había empezado con un modelo A y tuvo que perfeccionarlo 19 veces entre prototipos y autos terminados antes de llegar a la letra T prácticamente todas las historias de éxito son culminaciones de historias de fracasos no solo en el mundo de la tecnología sino también en el del comercio la política y el arte Winston Churchill el primer ministro británico recordaba constantemente a sus audiencias la importancia de no dejarse vencer por los fracasos el estadista había sido un mal alumno que repitió de grado transitó por tres escuelas y fue rechazado dos veces en el examen de ingreso a la academia militar real de St. Hurts en su famoso discurso del 29 de octubre de 1941 durante su visita a la escuela Harrow donde se distinguió por haber sido uno de los peores de su clase le dijo a los estudiantes nunca se den por vencidos nunca 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 en nada ya sean las cosas grandes o pequeñas nunca se den por vencidos salvo ante las convicciones que surjan del honor y el sentido común la creatividad es genética quizás no sea casualidad que tantos inventores e innovadores a lo largo de la historia hayan sido perseverantes obstinados excéntricos y a menudo insoportables como lo fue el propio fundador de Apple Jobs según varios estudios de la psicología de la creatividad las personalidades innovadoras se distinguen por ser extrovertidas abiertas a la experimentación no muy preocupadas por agradar a los demás y algo neuróticas en otras palabras el estereotipo del genio loco no está muy alejado de la realidad según Shirley Carson profesora de psicología de Harvard y una de las más conocidas estudiosas de las características psicológicas de la creatividad Albert Einstein recogía restos de cigarrillos de las calles para llenar su pipa con tabaco el compositor Robert Schutman creía que su música le era transmitida por Beethoven y por otros compositores fallecidos desde sus tumbas y el escritor Charles Dickens caminaba por las calles de Londres tratando de quitarse de encima con su paraguas a niños delincuentes que solo existían en su imaginación los individuos creativos no son únicamente excéntricos ante los ojos de la gente común ellos mismos se ven como diferentes e incapaces de adaptarse a la sociedad afirma Carson los últimos descubrimientos de las imágenes cerebrales y la biología molecular junto con las investigaciones psicológicas sugieren que la creatividad y la excentricidad van de la mano y son producto de la forma en que el cerebro filtra la información que le entra señala Carson cita los estudios de Leonard Heston en 1966 que demostraban que los hijos de madres diagnosticadas con esquizofrenia suelen escoger profesiones más creativas que los hijos de mujeres que no padecen esquizofrenia y varios otros posteriores según los cuales la gente creativa tiene una personalidad especial que es una versión leve de otros desórdenes psiquiátricos esto no es nada nuevo ya Platón en la antigua Grecia había advertido que los poetas y los filósofos sufrían de locura divina un trastorno que les había sido otorgado por los dioses pero una locura al fin afirma Carson y Aristóteles ya había sugerido que había una conexión entre los poetas y la melancolía que es lo que hoy catalogamos como depresión agrega un poco de locura y mucha audacia entonces es cierto que la gente creativa tiene una dosis de locura según Carson sus propias investigaciones en Harvard no concluyen que estos rasgos genéticos en sí mismos promuevan la creatividad pero afirma que este tipo de personalidades poseen menos filtros mentales lo que ayuda a explicar los momentos de Eureka que tienen los genios cuando realizan un nuevo descubrimiento las mentes de estas personalidades especiales al tener menos filtros permiten que ideas tanto alucinaciones como pensamientos o intuiciones que luego resultan ser genialidades pasen del estado inconsciente al consciente afirma Carson es el caso del premio nobel de economía John Forrest Nash inmortalizado en la famosa película de Hollywood una mente brillante quien cuando le preguntaron como había hecho su descubrimiento científico comentó con la mayor naturalidad que las ideas matemáticas le venían a la mente de la misma forma como le llegaban sus visiones de seres sobrenaturales o extraterrestres todos estos descubrimientos sobre la creatividad hacen que hasta en el mundo de los negocios ya haya una creciente apreciación de la relación entre el pensamiento creativo y el comportamiento no convencional y haya una cada vez mayor aceptación de este último afirma Carson por ese motivo a medida que las empresas valoran más las mentes creativas los países las ciudades y las empresas más avanzados están haciendo cada vez más excepciones a sus reglas para acomodar y asimilar a los excéntricos y están proliferando cada vez más comunidades con una alta concentración de artistas escritores científicos nerds cibernéticos y emprendedores que asumen riesgos señala y cada vez se valora más la originalidad y la audacia los gerentes de estas comunidades toleran las vestimentas estrafalarias dejan de lado los protocolos sociales tradicionales y permiten horarios de trabajo no convencionales en aras de promover la innovación afirma las 3 T de la innovación tecnología tolerancia y testículos según me dijeron varios de los innovadores más exitosos que entrevisté la innovación requiere además de la tolerancia para el fracaso el entusiasmo por el riesgo casi todos ellos en algún momento de su vida estuvieron a punto de irse a la bancarrota o asumieron riesgos que muchos de nosotros no tomaríamos Sir Richard Branson el fundador de Virgin Records de la compañía de turismo espacial Virgin Galactic y cientos de otras empresas de todo tipo me explicó que las empresas exitosas fomentan una cultura de la tolerancia con sus empleados que lanzan proyectos que terminan fracasando y de incentivos a la toma de riesgos el miedo al fracaso aniquila la innovación hay que asumir riesgos constantemente insistió la vida de Branson como veremos más adelante en este libro ha sido una montaña rusa de grandes éxitos y estrepitosas caídas desde niño le pronosticaron que terminaría en una prisión o se haría millonario o ambas cosas y de hecho como él mismo lo contó pasó por lo menos una noche entre rejas él siempre arremetió contra rivales mucho más poderosos ya fueran las compañías disqueras o un gigante como Coca-Cola llegó a alquilar un tanque de guerra para llevarlo al centro de Times Square en Nueva York y apuntar su cañón hacia un enorme letrero de Coca-Cola para llamar la atención de los medios de comunicación hasta en su vida privada Branson adora los deportes de riesgo como veremos más en detalle en el capítulo 7 este hombre batió récords de navegación cruzando el océano pacífico en un globo atravesó el Atlántico en un pequeño velero y fue de una costa a otra del canal de la mancha haciendo sky surfing cuando le pregunté que lo lleva a practicar deportes tan riesgosos dijo ser aventurero y ser empresario no es muy diferente en ambos casos uno se propone vencer problemas aparentemente gigantescos se prepara para superarlos y al final cierra los ojos y dice que sea lo que Dios quiera me dijo tanto en los deportes como en los negocios uno trata de hacer que los sueños se conviertan en realidad y eso requiere tomar riesgos agregó Elon Musk uno de los grandes competidores de Branson en la conquista del espacio ha estado varias veces al borde de la bancarrota después de haber apostado sus primeros 100 millones de dólares a su proyecto espacial Space Edge con el que espera llegar a Marte y fuera de broma crear una colonia con 80 mil personas allí cuando un periodista del programa 16 Minutes de la cadena CBS le preguntó si después de varios vuelos fallidos de Space Edge no pensaba salvar lo que pudiera de sus bienes para retirarse a una vida más cómoda Musk le respondió jamás yo nunca me rindo poco después Musk volvería a arriesgar sus últimos 40 millones de dólares en su empresa de automóviles eléctricos Tesla Branson y Musk son los prototipos del empresario innovador que toman riesgos pero hay pocos innovadores exitosos que no tengan algo en común con ellos como suele bromear el profesor Florida el economista según el cual las empresas no atraen a las mentes creativas sino viceversa los grandes innovadores suelen tener tres cualidades que empiezan con la letra T tecnología tolerancia y testículos el entorno crea a los genios y no al revés pero lo más interesante de los estudios psicológicos sobre la creatividad es que los genios aunque nazcan con una inteligencia extraordinaria no producen inventos transformadores para la humanidad por sí solos sino cuando están rodeados de mentores colaboradores y competidores y cuando fueron apoyados por su familia y tuvieron una educación propicia y cada vez más como lo veremos en las siguientes páginas la innovación es un proceso colaborativo y menos el producto de un acto de genialidad individual incluso Albert Einstein el primer nombre que nos viene a la cabeza cuando pensamos en un genio fue producto de un entorno colaborativo Einstein empezó a hablar a los cuatro años fue un estudiante mediocre y solo pudo lograr escribir sus trabajos científicos gracias a la ayuda temprana de su tío Jacobo y de otros mentores que lo ayudaron y lo estimularon en su juventud y según la profesora Vera John Seiner autora de la colaboración creativa hay fuertes indicios de que la primera esposa de Einstein Mileva Marik fue una gran ayuda en sus investigaciones iniciales las cartas de amor entre ambos muestra que Einstein y Marik que habían sido compañeros en el instituto politécnico suizo compartían un sueño de intereses comunes y colaboración científica según John Steiner al igual que Stein la mayoría de los grandes innovadores científicos tecnológicos y artísticos fue resultado de un proceso colaborativo incluso Picasso otro genio comúnmente visto como un creador solitario que rompió con todos los parámetros de su época fue el resultado de un proceso de interacción con sus pares aunque la historia lo recuerda como el padre del movimiento cubista Picasso se benefició enormemente de su estrecha amistad y colaboración con el artista George Brake el propio Picasso confesó muchos años después que casi todas las tardes iba al estadio de Brake o Brake venía a la mente cada uno de nosotros tenía que ver lo que el otro había hecho durante el día nos criticábamos las obras de cada uno una tela no estaba lista hasta que el otro le diera su visto bueno escribió John Steiner y lo mismo o más ocurre con los innovadores tecnológicos de nuestra época como Gaines Jobs o Zuckerberg la mayoría de nosotros admiramos a Zuckerberg por haber inventado Facebook pero su empresa fue una variante innovadora de otras que la antecedieron como Friendster y MySpace como lo señalan John Steiner Florida Wadwa y varios otros estudiosos de la creatividad la idea del genio solitario es un mito las grandes innovaciones no son chispazos de genialidad en medio de la nada sino que son el resultado de mentes creativas que se nutren de otras mentes innovadoras en ciudades o vecindarios llenos de energía creadora experimentan incansablemente nuevas tecnologías toleran los fracasos y tienen la audacia necesaria para imponer sus invenciones ante mil obstáculos la genia de los números el mundo está lleno de personas con inteligencias extraordinarias que no hacen ninguna contribución notable a la humanidad por carecer de un entorno favorable Shakuntala Devi una mujer nacida en 1919 en Bangalore India era una de las personas más inteligentes del mundo su padre que trabajaba periódicamente en un circo descubrió que desde muy pequeña la niña poseía una capacidad extraordinaria para resolver cálculos matemáticos y muy pronto la puso a trabajar frente al público primero en India y luego ante audiencias internacionales Devi se volvió famosa en una de sus demostraciones en Londres Devi multiplicó mentalmente en 30 segundos la cifra de 7686 369 774 870 por 2465 099 745 749 y dio la respuesta correcta 18 947 668 177 995 426 462 773 730 era una computadora humana sin embargo tras su muerte a los 83 años a mediados de 2013 la revista The Time señaló que a pesar de su inteligencia sobrenatural Devi no hizo ninguna contribución duradera la niña prodigio se convirtió en un adulto admirable pero no influyente que hubiera sido de Devi si su padre en lugar de ser un artista de circo hubiera sido un ingeniero de Google se pregunta el artículo de Time y que hubiera pasado si en lugar de criarse en Bangalore a principios del siglo XX se hubiera criado en Silicon Valley en el siglo XXI la respuesta es obvia probablemente su vida hubiera tomado un giro muy diferente un reciente estudio de psicólogos estadounidenses y alemanes publicado en el Journal of Personality en Social Psychology confirma que los genios y las mentes creativas en general suelen florecer en las mismas ciudades o en los mismos espacios dentro de las mismas ciudades el estudio examina la creatividad y la propensión a crear emprendimientos de más de 600 mil personas en Estados Unidos y concluye que los innovadores tienden a juntarse entre sí las personalidades emprendedoras tienden a estar agrupadas geográficamente afirma agregando que el mismo estudio en Alemania y en Gran Bretaña llegó a la misma conclusión lo mismo ocurre en América Latina donde están surgiendo enclaves dentro de las ciudades con grandes aglomeraciones de jóvenes atraídos por la tolerancia a los estilos de vida extravagantes y donde está floreciendo la creatividad y la innovación según me señalaron Wadhwa y Florida antes en el mejor de los casos estas zonas bohemias eran vistas como atracciones turísticas hoy deben ser vistas como valiosos semilleros de innovación productiva con un enorme potencial económico y probablemente mucho más importantes para el futuro de los países que los costosos parques tecnológicos y científicos creados por muchos gobiernos de esos barrios de Sao Paulo Buenos Aires Ciudad de México Santiago de Chile Bogotá y muchas otras ciudades latinoamericanas y europeas saldrán grandes emprendedores globales afirman Wadhwa y Florida y como lo pude comprobar salí a recorrer el mundo para entrevistar a algunos de los grandes innovadores del momento eso ya está empezando a ocurrir Capítulo 2 Gastón Acurio El chef que regala sus recetas El cocinero que no divulga sus recetas desaparece Una de las principales lecciones que aprendí cuando empecé a entrevistar a varios grandes innovadores empresariales tecnológicos y científicos es que la colaboración con sus rivales más que la competencia ha sido una de las claves de éxito a diferencia de lo que todavía se enseña en muchas escuelas de negocios sobre las virtudes de la competencia y la ley del más fuerte Hoy en día cada vez más innovadores alcanzan el éxito siguiendo el camino contrario colaborando con sus competidores bajo la premisa de que agrandando el pastel se benefician todos en especial los mejores y hay pocos ejemplos que ilustren mejor este fenómeno que el caso del chef peruano Gastón Acurio Acurio es el chef latinoamericano más conocido en el mundo ha construido un emporio de 37 restaurantes peruanos en 11 países incluyendo algunos de los más conocidos de Nueva York San Francisco Miami Madrid Buenos Aires y Bogotá que facturan más de 100 millones de dólares anuales es un visionario que ha convertido algo tan trivial como la gastronomía en un fenómeno económico y social además de una industria millonaria que hoy en día representa 9.5% del producto interno bruto peruano según escribió el premio nobel Mario Vargas yosa Acurio ha triunfado gracias a sus logros como cocinero y empresario pero su hazaña es social y cultural desde que Acurio inventó o descubrió la nueva cocina peruana a mediados de los años 90 del siglo 20 y comenzó a difundirla con una pasión de evangelista Perú pasó de no tener ninguna escuela de cocina en 1990 a tener más de 300 escuelas de gastronomía hoy en día con alrededor de 80 mil alumnos tan solo en Lima la capital cada año se gradúan unos 15 mil cocineros según la Asociación Peruana de Gastronomía Apega hoy en día en buena parte gracias al boom de la cocina peruana iniciado por Acurio en Perú hay más estudiantes de cocina que en la mayoría de las carreras tradicionales y la ciudad de Lima hasta hace poco tan gris y aburrida que el poeta César Moro la calificó de Lima la fea se ha convertido en una ciudad global que pretende convertirse en la capital gastronómica mundial en 2021 pasándole por encima a París y a Roma muchos viajeros me cuento entre ellos vamos a Perú atraídos en buena medida por sus restaurantes y por la originalidad de su comida una amalgama de sabores amazónicos y asiáticos que siempre sorprende a los comensales con nuevas ideas y sabores que no se encuentran en ningún otro lado del mundo Perú ha revalorizado productos andinos como los ajíes las papas nativas el hoyuco la yuca la quinoa los payares el cuy y pescados de todo tipo y junto con el fenómeno de la nueva cocina peruana los ha convertido en uno de los principales motivos de orgullo nacional cuando se les pregunta a los peruanos hoy en día sobre los principales motivos que tienen para estar orgullosos de su país la gastronomía ocupa el segundo lugar después de Machu Picchu y muy por encima de la cultura el arte los paisajes naturales y la historia y de la noche a la mañana la gastronomía se ha convertido en un pilar del desarrollo económico del país que emplean a 380 mil peruanos el boom gastronómico ha hecho que el número de restaurantes en Perú se haya disparado de 40 mil en 2001 a unos 80 mil en 2012 y hay hasta más de 300 restaurantes peruanos en Argentina 105 en Chile más de 500 en Estados Unidos y por lo menos 47 en Tokio según datos de Apega la prestigiosa revista británica Restaurant Magazine dirigida principalmente a chef y dueños de restaurantes de lujo recientemente publicó un ranking según el cual nada menos que 7 de los mejores 15 restaurantes gourmet de toda Latinoamérica están en la ciudad de Lima si te llevas tu receta a la tumba no existes pero quizás lo más interesante de la historia de Acurio no es la nueva cocina que inventó ni su éxito profesional hoy en día tiene la cadena Astrid y Gastón que fundó con su mujer y otras nueve cadenas de restaurantes sino la forma en que construyó su imperio gastronómico contrariando lo que pregonan los manuales de administración de empresas desde sus comienzos en Lima Acurio no ocultó sus recetas a sus competidores todo lo contrario las divulgó a todo el mundo con la idea de que si otros restaurantes comenzaban a impulsar la noticia de que había una nueva cocina peruana se beneficiarían todos cuando lo conocí en Miami y me contó por primera vez la historia de su éxito lo presentó como una tarea colectiva el cocinero que no divulga sus recetas está condenado a desaparecer me dijo la figura del cocinero ha cambiado antes era visto como ese cocinero que se ha llevado sus secretos a la tumba pero eso es cosa del pasado hoy solamente si tú divulgas tus recetas en las redes en los medios existes Acurio debe haber percibido mi escepticismo porque antes de que se lo pidiera pasó a explicar las razones de tanta generosidad según me dijo hoy en día tu receta es efímera y por naturaleza si tú te llevas tus recetas a la tumba eres un fenómeno aislado y desapareces entonces en el mundo de la innovación en el terreno gastronómico tienes que crear un movimiento nosotros los cocineros peruanos no competimos sino que compartimos estamos construyendo una marca que es de todos y de la que nos beneficiamos todos lo miré con una mezcla de asombro y admiración aunque no quedé convencido del todo antes de pedirle más detalles sobre la receta de su éxito le rogué que empezara contándome sus comienzos como chef en la época en que ser chef en Perú era visto como un oficio muy menor mi papá quería que fuera abogado Acurio proviene de una familia acomodada se crió en la calle Los Laureles del barrio de San Isidro una de las zonas más elegantes de Lima su papá Gastón Acurio Velarde era un ingeniero que venía de una familia de hacendados y que había dedicado su vida a la política en 1965 fue nombrado ministro de Fomento y Obras Públicas durante el primer gobierno de Fernando Velarde Terry en 1980 fue electo senador nacional y reelecto en 1985 y 1990 en la casa de Los Acurio los políticos entraban y salían se respiraba a la política a todas horas Gastón era el único hijo varón del senador Acurio Velarde y tenía cuatro hermanas mayores de niño aunque le interesaban vagamente las conversaciones de su padre con otros políticos no le apasionaban era un chico algo regordete al que le gustaba comer y comer bien a los seis o siete años me iba con mi bicicleta y me compraba calamares en el supermercado recuerda hoy en mi casa nadie cocinaba ni mi mamá ni mis hermanas entonces yo me compraba mis calamares agarraba los libros de mi abuela los leía hacía las recetas y me los cocinaba y mi padre me miraba de lejos de reojo así como pensando que el chico estaba jugando a algo raro Acurio no sabe muy bien de dónde le salió esta afición por la cocina pero especula que puede haber sido un refugio del mundo de la política o de tantas mujeres que había en su casa como mis hermanas tenían su vida yo no pasaba mucho tiempo en la cocina ahí podía estar un poco escondido del mundo de mis hermanas quizás ahí pudo haber surgido una relación con la cocina como que ahí me aislaba afirma el senador Acurio Velarde no estaba orgulloso del tiempo que su hijo pasaba en la cocina mi papá quería que yo fuera abogado y político desde chiquito me llevaba a los mitin a ver los debates en el congreso me imagino que con la ilusión de formar a un futuro político de la nueva generación de su partido recuerda Acurio me echaron de la universidad como lo esperaba su padre Acurio se graduó con buenas calificaciones en el colegio Santa María uno de los más tradicionales de Lima e ingresó en la universidad católica para seguir la carrera de derecho aunque confiesa hizo todo lo posible para que no lo dejaran ingresar en lugar de estudiar día y noche para aprobar el examen de ingreso apenas asistía a la academia preparatoria en la que se había inscrito para aprobar el examen de ingreso a la universidad hice todo para no ingresar copiaba en los exámenes de preparación y ya pero resulta que el examen de ingreso de la universidad católica era de mucha formación humana y yo había recibido en mi casa todos los días el machaque de la política me habían hecho leer desde chiquito todos los libros sobre la ética protestante el espíritu del capitalismo todas esas cosas entonces cuando llegó el día del examen de ingreso obviamente respondí lo que sabía y aprobé casi me agarra un ataque porque ingresé a un lugar al que no quería ingresar y me fregué recuerda a Curio para gran orgullo de sus padres el hijo del senador Curio Velarde aprobó el examen de ingreso con uno de los mejores puntajes en el puesto 70 de entre unos 4 mil postulantes pero muy pronto cuando empezó a estudiar derecho a Curio descubrió que eso no era lo suyo las clases lo aburrían y los estudios aún más aunque había sido un muy buen alumno en la secundaria comenzó a reprobar las materias en realidad hice que me echaran es la misma universidad de donde echaron a Jaime Bailey me desaprobaron en todos los cursos y si desapruebas de todos los cursos durante un año te echan recuerda Curio cuando mi papá se enteró de que me habían expulsado casi le agarra un ataque y entonces le dije me voy a España y en un intento por enderezarme me mandó a seguir mis estudios de derecho en la universidad Complutense de Madrid recuerda a Curio cambio de rumbo en Madrid durante su primer año en la universidad Complutense de Madrid quizá por el sentimiento de culpa que tenía hacia su padre a Curio obtuvo notas sobresalientes en todas las materias pero acababa absolutamente quemado recuerda pues estudiar derecho romano derecho canónico derecho natural en España que es memorista es terrible así fue como en las noches comenzó a trabajar en restaurantes y a hacer cenas para la embajada de Perú y para otros eventos sociales y en el segundo año sin decir nada a sus padres a Curio se cambió de colegio y comenzó a estudiar cocina en la escuela de hotelería de Madrid viví tres años así estudiando hotelería sin decir nada a mis padres recuerda Curio y cuando venían a visitarme a Madrid que les decías le pregunté cuando venían a visitarme escondía los libros de cocina y ponía los de derecho y decía que iba todo bien que no había problema que todo estaba en orden respondió cuando me gradué tuve que darles la noticia como en los chistes de la buena y la mala noticia a Curio le dijo a su padre que finalmente se había graduado pero no como abogado sino como cocinero obviamente fue un escándalo pero creo que ya sospechaban algo después me confesaron que algo se olfateaban porque los amigos les decían oye qué buenas comidas hace tu hijo para la embajada y cosas por el estilo pero como que no querían ver sin embargo ante el hecho consumado mis padres me apoyaron yo les dije que mi sueño era continuar mi formación en Francia porque en ese momento la meca de la cocina era Francia y me ayudaron terminados mis estudios en España me apoyaron para que pudiera ir a Francia y estudiar en Le Cordon Bleu en París recuerda a Curio en París hacíamos maravillas a los 21 años a Curio entró en el prestigioso instituto Le Cordon Bleu de París donde pronto obtuvo uno de los mejores promedios de su clase de noche trabajaba en el restaurante de la esquina de la escuela de cuyo dueño se había hecho amigo yo terminaba de estudiar y entraba a trabajar ahí en las noches con lo cual claramente había encontrado mi mundo porque mi rutina empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 2 de la mañana del siguiente día pero era un mundo absolutamente perfecto y feliz recuerda con el tiempo fue ascendiendo hasta llegar a ser jefe de cocina era fascinante yo era peruano y era jefe de cocina en París a los 23 años era un sueño hecho realidad hacíamos maravillas en la cocina inventábamos platos constantemente rememora fue en París donde a Curio conoció a Astrid una alemana que estudiaba con él en Le Cordon Bleu con quien luego se casaría y crearía su famoso restaurante Astrid y Gaston Astrid hablaba español además de su alemán natal y francés y tenía una fascinación por Perú los dos estudiantes de cocina tenían mucho en común por lo cual al poco tiempo decidieron hacer su vida en común en Perú el regreso a Perú a Curio y Astrid se casaron y decidieron montar un restaurante en Lima y paralelamente ayudar a crear una escuela Le Cordon Bleu en Perú no tuve que hacer mucho para convencerla en realidad ella había decidido venirse conmigo y nos vinimos recuerda Curio mis padres estaban muy molestos yo tenía 24 años mi esposa estaba embarazada y no teníamos un centavo y volvíamos a un mundo absolutamente distinto a lo que es hoy en día el mundo de la gastronomía en Perú recuerda Curio ser chef en Perú era un oficio de muy poco estatus sobre todo para un joven criado en San Isidro el dueño de la escuela de cocina Le Cordon Bleu un heredero de la familia Cointrao le había tomado cariño a su estudiante peruano y le pidió ayuda para encontrar a alguien que quisiera montar una escuela Le Cordon Bleu en Perú a Curio encontró un candidato le ayudó a crear la escuela y mientras tanto comenzó a buscar un local para su restaurante en ese momento a Curio y su mujer no tenían la menor intención de crear un restaurante de cocina peruana deseaban tener un restaurante francés los buenos restaurantes de todo el mundo en ese momento eran franceses y a los cocineros del mundo nos formaban para ser franceses entonces nuestro sueño era tener un restaurante francés recuerda Curio mientras Gastón ayudaba en la creación de Le Cordon Bleu y Astrid trabajaba en una pastelería ambos buscaban un local para abrir su propio restaurante y al cabo de un año Gastón y su mujer abrieron su restaurante francés que llamaron Astrid y Gastón le pedí dinero a todos mis familiares a Curio pidió dinero prestado a sus padres a sus cuñados a sus tíos a todo el mundo para abrir su restaurante algunos se lo prestaron pensando que estaban haciendo una obra de caridad según recuerda Curio todos me prestaron el dinero en ese momento como resignados a perderlo como diciendo pobre este chiquito que quiere ser cocinero y no nos queda otra más que ayudarlo pero convencidos de que ese dinero nunca lo iban a recuperar me lo dieron con pena hoy en día esos mismos familiares deben estar lamentando no haberle prestado más dinero a cambio de acciones en el emporio de los restaurantes de Acurio en todo el mundo según recuerda este sus prestamistas tenían tan poca fe en su proyecto que a ninguno se le ocurrió exigir una parte del negocio si lo hubieran hecho hoy en día habrían ganado muchos millones de dólares el restaurante Astrid y Gastón abría de lunes a sábado Acurio llegaba los lunes a las 7 de la mañana y regresaba a su casa a las 2 de la mañana del siguiente día y los domingos que estaba cerrado me iba a las 9 de la mañana para hacer las cuentas que no podía hacer durante la semana porque estaba cocinando y mi esposa estaba atendiendo al público hacíamos todo la cosa es que pudimos pagar rápidamente todos los préstamos que habíamos recibido y como tuvimos mucho éxito con nuestro restaurante de comida francesa empezaron a llegar propuestas a firma en un principio Acurio rechazó todas las propuestas para abrir nuevos restaurantes quería tener el mejor restaurante francés de Lima y no quería dispersarse en nuevos proyectos pero muy pronto influidos por lo que estaba ocurriendo en el mundo de la gastronomía fuera de Perú Acurio y su mujer comenzaron a experimentar con un nuevo tipo de cocina el chef barcelonés Ferran Adria y otros habían revolucionado el mundo de la gastronomía a finales de los años 90 apartándose de la cocina francesa para crear sus propios estilos basados en sabores y colores locales en España se estaba cultivando la marca del sabor del mediterráneo algunos lo llamaban cocina molecular otros cocina deconstructivista pero no importa cómo se llamara algunos chefs europeos habían empezado a abandonar el dogma de la cocina francesa y a cambiar los ingredientes la forma y las texturas de sus platos y la joven pareja de chefs peruanos que seguía muy de cerca esas tendencias decidió que quería hacer lo mismo con la comida peruana nos dimos cuenta de que cuando abrimos el restaurante francés estábamos buscando desesperadamente los hongos deshidratados que me habían enseñado a usar en Francia mis ojos no eran capaces de ver a mi alrededor ni de darme cuenta de que somos un país con más de 500 frutas diferentes para hacer los sabores más inimaginables recuerda Curio buscaba la pimienta verde de Madagascar cuando en realidad tenía cortezas raíces y hierbas en todo el Amazonas con las cuales podía encontrar sabores tanto o más potentes alentado por la posibilidad de utilizar productos selváticos peruanos Acurio se dedicó a viajar por todo Perú en 2002 en busca de nuevos ingredientes dejando a su mujer a cargo del restaurante por tres meses fue de pueblo en pueblo por los Andes y por el Amazonas descubriendo que había en las bodegas y los restaurantes y terminó escribiendo un libro que tituló Perú una aventura culinaria según recuerda ahí cerré el círculo dije ya este es el camino la tradición del foie gras al cuy los Acurio comenzaron a innovar en su restaurante Astrid y Gastón reemplazando la manteca y las cremas que le daban el sabor a los platos franceses por ajíes y hierbas peruanas del Amazonas Astrid y Gastón comenzó su proceso de transformación que lo llevó a tener al foie gras el paté de ganso como su plato estelar a ofrecer cuy el conejillo de indias que se come en Perú y que hoy en día es el plato más vendido en el restaurante pero ¿cómo lograron convertir eso en un negocio de cientos de millones de dólares? le pregunté a Acurio le recordé que en México hay un restaurante de comida prehispánica llamado Donchón en el centro histórico de la ciudad de México donde se comen chapulines carne de lagarto gusanos de maguey huevos de mosca escamoles y todo tipo de comidas exóticas que comían los aztecas le comenté que cuando visité el restaurante Donchón y escribí una crónica en los años 90 venían autobuses llenos de turistas europeos que bajaban del vehículo comían sus gusanos se sacaban fotos muertos de risa y se regresaban pero dos décadas después el restaurante seguía siendo un negocio pequeño y más que nada un objeto de curiosidad la comida mexicana prehispánica no se había impuesto en México ni a escala internacional como lo había hecho la peruana que hicieron diferente ustedes le pregunté a acurio la diferencia es que nosotros no abrimos un restaurante sino que generamos un movimiento respondió en un movimiento uno es parte de una actividad genera un movimiento económico mucho mayor en términos prácticos qué significa eso pregunté en términos prácticos significa que en la medida en que se genera un movimiento no estás hablando sólo de un cocinero sino de muchos cocineros que empiezan a tener un diálogo entre sí en el terreno personal íntimo nos dábamos cuenta de que cuando abríamos el restaurante usábamos 130 kilos de mantequilla y 50 litros de crema y años después no usábamos ni uno porque no era propio del estilo que estábamos creando del estilo afrancesado pasábamos a un estilo en que los ajíes son los que daban los sabores las hierbas peruanas y la cultura local es la que generaba las ideas señaló o sea crearon un movimiento que beneficiara a todos los chefs le comenté y más que a los chefs porque además estábamos empezando a dialogar con los productores locales para entender un poco lo que va sucediendo en el campo lo que hay en la biodiversidad local y estábamos empezando a intentar sumar al comensal agregó a curio nosotros no competimos nosotros compartimos según a curio el movimiento de la nueva cocina peruana no fue generado únicamente por él sino que había otros chefs del país que paralelamente se estaban encaminando en la misma dirección uno de ellos era pedro miguel chafino que había estudiado en el culinary institute of america de nueva york trabajó cinco años en italia regresó a perú en 2001 y vivió un año en la ciudad de iquitos en el amazonas para estudiar la comida selvática y fundar en 2004 su famoso restaurante malabar hoy en día uno de los mejores de lima otro era rafael piqueras el joven fundador del restaurante maras que estudió en le cordon blue de perú y en piamonte italia piqueras había trabajado en el legendario restaurante el bully de barcelona antes de regresar a perú y comenzar a experimentar confusiones de platos extranjeros con ingredientes típicos peruanos al igual que a curio estos jóvenes chefs regresaron a perú más o menos al mismo tiempo y con muchas ganas de revolucionar la gastronomía peruana muy pronto los tres chefs junto con varios otros comenzaron a intercambiar ideas y hacer programas de gastronomía en televisión donde con frecuencia se invitaban unos a otros y publicitaban las innovaciones culinarias que cada uno estaba gestando en su propio restaurante escuchando a curio hablar sobre este movimiento idílico de jóvenes dueños de restaurantes que se ayudaban entre sí no pude menos que mirarlo con escepticismo el sentimiento común me decía que lejos de ayudarse entre ellos los dueños de restaurantes en perú y en todas partes del mundo se matan entre sí ustedes eran competidores como puedo creer que se ayudaban tanto entre sí le pregunté es que nosotros no competimos nosotros compartimos nosotros estamos construyendo una marca que es de todos contestó a curio desde el principio sí cómo fue eso empezamos a reunirnos entre los años 2000 y 2003 para dialogar la mayoría de nosotros andaba por los 30 años teníamos nuestros restaurantes de alta cocina y salíamos en las revistas estábamos en las entrevistas y empezábamos a tener protagonismo en la televisión yo empecé a tener un programa en la televisión empezamos a tener una voz y una cierta influencia mediática en los comensales que nos beneficiaba a todos respondió con qué excusa comenzaron a reunirse decíamos tenemos que juntarnos tenemos que hacer cosas tenemos que promocionar nuestros productos tenemos que construir un lenguaje propio tenemos que hacer un discurso unos principios unos valores comunes y tenemos un patrimonio incalculable como sólo lo tienen 10 o 12 países en el mundo y tenemos que aprovecharlo porque si no nuestro destino va a seguir siendo peruanos haciendo cocina francesa dentro de Perú o sea nada contestó a Curio se reunían espontáneamente a tomar un café o era una cosa sistematizada pregunté ambas cosas nos reuníamos y nos comunicábamos sobre todo tratando de articular lo que luego se convertiría en un discurso y luego en un movimiento pero básicamente era acelerando el proceso por ejemplo de transformación de nuestra cocina es decir desafrancesándola en nuestros propios restaurantes pero por ejemplo qué cosas concretas convenían cosas como mandar un representante a ferias gastronómicas internacionales sí cosas como esa y muchas otras por ejemplo cosas como ponernos de acuerdo para generar una mayor conciencia ecológica en los comensales en Perú por ejemplo en enero empieza la temporada de veda de camarones y hasta ese momento el comensal cuando empezaba la veda de camarones iba a un restaurante a pedir que le sirvieran camarones porque era más rico un producto prohibido y el cocinero temeroso sucumbía ante eso entonces nosotros agarramos y dijimos está bien a partir de ahora vamos a juntarnos y vamos a decirles señores es horrible ilegal e inmoral vender camarones como cocineros tenemos la responsabilidad de conservarlos en esta temporada y vamos a estar muy vigilantes de que esto se cumpla y tratar de que los demás cocineros lo cumplan le pedimos a nuestros mozos que dijeran señores ya empezó la temporada de vera de camarones y es muy importante que se cumpla porque el mar en todo el mundo está amenazado y si no la cumplimos no vamos a tener camarones el año que viene y funcionó esa fue una prueba de fuego y los comensales nos siguieron ya teníamos una llegada mediática que iba más allá de la gente que se acercaba después de la comida a decir te felicito que rico cocinas y la campaña funcionó porque además convocamos a los demás cocineros y hoy en día la veda se respeta absolutamente eso es fantástico respondió pero cómo evitaron hacerse la guerra entre ustedes porque era obvio que el restaurante que decidiera vender camarones en enero le iba a ganar a los demás le señale al principio es difícil que reina la desconfianza el ego la vanidad eso genera muros que hacen imposible el diálogo la construcción entonces empiezas a aislarte a hacer tu propio mundo pero una vez que todos predicábamos lo mismo en los medios se hacía difícil decir una cosa en televisión y luego ofrecer camarones en nuestro restaurante si te quedas con una receta no existe a esta altura de la entrevista todavía me costaba trabajo creer la historia de acurio acerca de que los jóvenes chef que iniciaron el movimiento de la nueva cocina peruana no solo se habían puesto de acuerdo en promocionar la cocina amazónica sino que incluso se intercambiaban recetas ¿acaso los cocineros no se llevan sus recetas a la tumba? le pregunté incrédulo acurio respondió con una sonrisa y me dijo nuevamente que esos eran otros tiempos y que hoy en día el cocinero que no divulga sus recetas y las hace trascender está condenado a desaparecer si tú te apropias de la receta y te quedas con ella no existe hay una necesidad casi paranoica de que cuando haces algo tienes que soltarlo porque es la única manera de hacerlo trascender eso es lo que pasa hoy en el mundo gastronómico en el mundo de la innovación dijo acurio interesante porque quizás has hecho intuitivamente lo que está haciendo cada vez más los científicos y los tecnólogos en todo el mundo las grandes innovaciones como los aviones no tripulados y las impresoras 3D ahora se desarrollan cada vez más con fuentes abiertas para todos en internet le contesté tienen que ser abiertas compartidas porque así te conviertes en un ícono eres un modelo a imitar generas tendencias si tú inventas un ceviche y si al año siguiente ese ceviche está en todo Miami entonces tú existes hay una necesidad urgente de que lo que hagas lo hagan otros respondió acurio y qué pasa con la competencia pregunté lo que había antes de nuestro movimiento era una competencia por migajas nuestra premisa fue o nos peleamos por migajas o intentamos construir un mundo nuevo que nos beneficie a todos esa fue la premisa si la cocina china japonesa italiana y francesa ya existen en el mundo porque la peruana no ese fue nuestro punto de partida respondió cómo evitar las guerras internas además de la amenaza de competencia entre los restaurantes innovadores existía el peligro de una guerra silenciosa de los restaurantes tradicionales contra los jóvenes chefs que como acurio estaban inventando una nueva cocina cómo evitar que algún competidor les hiciera una guerra sucia por ejemplo filtrando a los medios informaciones que los pudiera perjudicar como críticas negativas o sugiriendo que algunos de los nuevos ingredientes que ustedes usaban podrían ser dañinos a la salud le pregunté nosotros desde el principio tratamos de derribar esta absurda pelea creada entre la tradición y la innovación el cocinero tradicional se sentía amenazado por quienes hacíamos innovación eso pasa siempre y en todo el mundo y esto nosotros lo identificamos desde el principio salíamos demasiado en las revistas la innovación es lo que jala lo que pone y eso les generaba frustración entonces personalmente creo que el programa de televisión ayudó mucho en ese sentido yo también ponía a los cocineros tradicionales como estrellas todo el tiempo para que cuenten su historia para que salgan adelante para que tengan reconocimiento eso fue generando confianza respondió a Curio y hoy en día llegó un momento en 2003 en que todas esas barreras de las que hablábamos al comienzo habían sido derribadas entonces el cocinero popular sentía respeto y cariño por el cocinero de alta cocina y viceversa nos mirábamos como iguales es decir somos una industria y vamos a construir todos juntos esta industria incluyendo cada vez más sectores respondió ¿como cuáles? como cada vez más productores en este momento ya hemos logrado pasar la etapa del productor anónimo al productor protagonista hoy en día finalmente la ciudad aplaude al productor del campo le reconoce su labor porque es muy importante para generar nuevos vínculos comerciales desde 2007 en Lima organizamos una feria gastronómica llamada Mistura que ya es la más grande de América Latina en la que se reconoce no solo a los restaurantes y a los chefs sino también a los productores y vienen unas 500 mil personas por año señaló ¿y cómo reconocen a los productores? el evento más importante de la feria Mistura es una premiación a la excelencia ya hace dos años decidimos premiar a una docena de fabricantes de productos emblemáticos de Perú como café cacao quinoa papa y ají productores que se habían destacado por distintos motivos antes por nuestra ignorancia pensábamos que los productores venían a la feria solo en busca de nuevos mercados que esto les iba a generar nuevos mercados y era lo único que les importaba pero me acuerdo de una anécdota que cambió todo un productor de quinoa se me acercó y me expresó la emoción que sintió cuando la gente el público de Lima que nunca los había tenido en cuenta le aplaudió y este señor me dijo que me daba la mano en nombre de mi pueblo porque hemos esperado 500 años para este momento me dejó frío ahí entendimos que teníamos que restablecer la confianza entre el campo y la ciudad respondió volviendo al tema sobre cómo se logró que todos los chefs trabajaran juntos en lugar de pelearse por migajas Acurio señaló que la feria gastronómica de bistura es un excelente ejemplo de cómo todos tanto los chefs jóvenes e innovadores como los tradicionales al igual que productores y consumidores se han beneficiado del boom culinario en Perú durante la feria que dura 10 días se celebra la cocina de todas las regiones del país además de las europeas las chinas las africanas y las de todas partes del mundo y son invitados los mejores chefs del mundo el evento se ha convertido en un acontecimiento nacional en el que se presentan nuevos platillos y nuevas ideas que se convierten en noticias de primera plana y que despiertan la curiosidad y el hambre de los comensales ganamos todos concluyó Acurio el rol del gobierno curioso por saber cuánta ayuda recibió del gobierno de Perú para crear el movimiento que revolucionó la industria gastronómica peruana le pregunté a Acurio cuál había sido el papel del gobierno en los inicios del proyecto recibieron dinero de las autoridades federales o del municipio o de alguna otra entidad para crear el movimiento hasta qué punto la ayuda gubernamental fue un factor clave para fomentar la innovación le pregunté según Acurio el estado se sumó cuando el movimiento ya estaba armado no antes y ayudó a promocionarlo en 2007 fundamos la APEGA y ahí ya estábamos todos unidos la foto es memorable porque en ella aparece la ministra de comercio y turismo el productor de papas la señora que vende brochetas en una esquina y los cocineros de vanguardia la ayuda del gobierno se limitó a la promoción apoyando la participación de chef peruanos en festivales gastronómicos en el exterior pero nada más en otros países la participación del gobierno es mucho mayor dijo Acurio por ejemplo pregunté en Suecia por ejemplo tú entras a la página web del gobierno sueco y corroboras que tiene un plan de 20 años quieren ser el país más importante del mundo en gastronomía el caso de ese país es muy interesante porque tiene poca diversidad y escasa cultura gastronómica no obstante se han planteado que a partir de la innovación tienen que convertirse en una potencia gastronómica respondió ¿cómo esperan lograrlo? pregunté en Suecia ya le bajaron 50% a los impuestos a los restaurantes siempre y cuando trasladen los ahorros a la innovación ¿cuál es el objetivo de esa política? generar grandes cocineros hay un plan interesante ahí ¿si fracasas? claro que sí todo el tiempo como muchos otros visionarios exitosos Acurio no tiene empacho en admitir que sufrió varios fracasos a lo largo de su carrera cuando le pregunté si alguna vez había fracasado respondió de inmediato todo el tiempo acto seguido me relató la historia de su malogrado intento de hacerle la competencia a McDonald's con una cadena de comida rápida peruana en esta vorágine de concentrarnos en todo lo peruano en 2007 creamos una cadena de sándwich que se llamaba los hermanos pascuales dijimos vamos a hacerle la competencia a McDonald's pero lo hicimos mal en lugar de crear un mundo nuevo nuestro error fue hacer una tienda de sándwich peruanos con look estadounidense pensando que toda la comida rápida debe tener ese formato con luces de neón y que la gente tenga que comprar su comida en un mostrador inauguramos siete restaurantes en un año fue un error una locura recordó que aprendieron a raíz de ese fracaso otros han corregido esos errores y están desarrollando una industria los sándwiches peruanos le están haciendo una batalla increíble y hermosa a la comida rápida estadounidense están vendiendo sándwiches peruanos pero ya con formatos que toman en cuenta la cultura local han creado un estilo propio esto es súper pero en ese momento cuánto te afectó a ti el fracaso no te debe vencer hay que arriesgarse otras veces lo hemos hecho y nos fue muy bien por ejemplo cuando abrimos el restaurante en san francisco en 2008 en el momento en que estaban quebrando todos los bancos de eeuu nosotros inauguramos un restaurante frente al mar que nos costó varios millones de dólares donde teníamos que pagar 60 mil mensuales de alquiler ese día quebraba norteamérica y nosotros teníamos nuestra bandera peruana ahí y cómo les fue bueno ese restaurante que se llama la mark es el que más vende de todos los que tenemos vende 10 millones de dólares cada año señaló la innovación tiene que ser constante yo había escuchado que en cada una de las caderas de restaurantes de acurio los cocineros tienen la consigna de inventar constantemente pero no sospechaba que no se trataba de una orientación sino de una orden según me contó acurio en cada uno de sus restaurantes los cocineros deben cambiar el menú cada seis meses y lo que es un desafío aún mayor inventar cinco nuevos platillos por semana pero la orden es inventar un platillo en la cocina para que lo prueben los cocineros o inventar un platillo para ofrecerlo al público pregunté para el público claro cada platillo se pone en una pizarra ¿cómo inventas un platillo en Astrid y Gastón? me llegó un frijol nuevo un frijol morado con ese frijol morado hago por ejemplo una galleta que convierto en un postre entonces estoy inventando algo nuevo inventando un frijol que es del mundo salado al mundo dulce cada cocinero tiene que inventar todo el tiempo la innovación tiene que ser constante explicó ¿y cuál es tu papel en todo este proceso? mi trabajo consiste en que los cocineros entiendan cuál es su territorio porque yo no puedo hacer un platillo de Astrid y Gastón en la mar son lenguajes culinarios y estilos completamente diferentes y todos los chicos cuando son jóvenes quieren ser cocineros de Astrid y Gastón porque hay una sed de creatividad entonces lo que yo necesito es explicarles que la creatividad está en todas partes pero que cada restaurante tiene un territorio diferente en algunos la creatividad está en la cocina tradicional en que tú estés buscando libros antiguos revisando recetas de hace 50 o 100 años y dándoles un lenguaje moderno con eso estás innovando en el sector de la propia tradición mientras que en otros restaurantes hay que hacer otra cosa señaló nuestro primer objetivo hacer crecer la marca Perú quizá lo más sorprendente del fenómeno gastronómico iniciado por Acurio es que ha logrado que los cocineros peruanos no sólo realicen un mejor trabajo y se sientan orgullosos de su labor sino que lo hagan con fervor patriótico como si fueran los paladines de una causa superior según Acurio nosotros tenemos que como primera misión de nuestra empresa desarrollar la cocina peruana en el mundo si tú entras a mi compañía y preguntas cuál es su misión la respuesta que recibirás es esta desarrollar la cocina peruana en el mundo incrédulo le dije que me costaba trabajo creer que esa fuera la primera misión de su empresa seguro le pregunté el principal objetivo de un restaurante o de cualquier otra empresa es que gane dinero sí pero nuestro primer objetivo es promover la marca perú porque en la medida en que se conozca la cocina peruana abriremos más restaurantes desarrollaremos más nuestra compañía y nos va a ir mejor ahora si la pregunta es por qué tenemos la misión de desarrollar la cocina peruana en el mundo seguimos tres objetivos el primero promover la marca perú y lo que produce perú es decir la gastronomía peruana como una herramienta de promoción de los productos nacionales para fortalecer la imagen del país con las consecuencias positivas que implica en el mundo como es eso si yo genero confianza a través de perú como marca entonces todos los productos y todas las actividades de perú generan confianza yo siempre cuento la anécdota de la vez que establecimos nuestro restaurante en Madrid y un día se me acercó un chico que me dijo quiero darte las gracias cuando le pregunté por qué me respondió porque tu restaurante está en el paseo de la castellana y en la puerta dice cocina peruana y yo tengo una joyería de platería peruana cerca de la puerta del sol y no vendía nada hasta que tú abriste fíjate cómo está relacionado cuáles son los otros dos objetivos el segundo es atraer la mayor cantidad de personas a perú impulsando el turismo esto es promover mediante la gastronomía el destino perú o sea perú compite con el resto de américa para atraer turistas de europa antes porque venía la gente a perú por machu pichu porque viene la gente ahora perú porque visitan machu pichu y porque vienen a comer rico ya son dos motivos hay un motivo más pues a nivel regional también compite a dónde voy a ir voy a realizar un recorrido por europa desde américa latina o me voy a un país vecino de américa latina entonces por eso es que los cocineros de américa latina empezamos a buscar estándares mutuos para que sea un destino muy fuerte regionalmente y el tercer objetivo el tercer objetivo es integrar a los peruanos a través de la cocina peruana hacer de la cocina peruana un vehículo de integración para los peruanos por medio de las distintas actividades que llevamos a cabo respondió no hay que pelearse por migajas para curio hacer dinero es una consecuencia de que la promoción de la marca perú está funcionando si esta no funciona no hacemos dinero y en lugar de hacer crecer el negocio para todos volveremos a pelearnos por migajas yo quiero que la cocina peruana tenga un valor el mismo valor que posee la cocina italiana en el mundo sabes cuál es el valor de la cocina italiana en el mundo es de 500 mil millones de dólares ese es el valor de la cocina de Italia el hecho de que haya pizzerías italianas en Miami o de que haya una salsa de tomate italiana en el supermercado o una marca de pizza internacional tiene un valor de mercado conjunto de 500 mil millones de dólares pero la comida italiana tiene siglos de tradición no es una marca que se haya consolidado en una generación replique son 100 años de tradición de la comida italiana respondió la comida japonesa que tiene 40 años tiene un valor de mercado de 200 millones de dólares hace 40 años había 500 restaurantes japoneses en el mundo hoy en día hay 50 mil hace 40 años los niños de occidente no tenían la más remota idea de lo que era la comida japonesa si le decías a un pequeño que le darías dinero si se comía algas wasabi o pescado crudo te hubiera dicho está loco eso sucede hoy en día en cualquier lugar del mundo entonces entonces con esa premisa se pueden desarrollar comidas nacionales en pocos años hoy en día la cocina de Perú tiene un valor de mercado de 10 mil millones de dólares incluyendo las exportaciones de alimentos tenemos muchísimo por hacer el boom hizo aumentar la autoestima de los peruanos hacia el final de nuestra entrevista cuando le pregunté a Acurio qué es lo que más le enorgullece del movimiento que ha creado su respuesta fue inmediata lo mejor de todo es que ha sido uno de los motores más importantes para la recuperación del orgullo de ser peruano de la confianza que como cultura y como nación tenemos en nosotros mismos para ser protagonistas Acurio explicó que cada vez que la cocina peruana gana un premio internacional como cuando Lima fue nombrada el destino gastronómico de 2012 en Inglaterra o cuando la cocina peruana fue designada una de las cinco con mayor futuro del mundo por la World Travel Week es como si el país ganara un premio Oscar ese premio es de todos los peruanos que la cocina peruana como un hecho cultural peruano tenga reconocimiento en el mundo es una especie de grito de libertad y siendo la confianza en uno mismo la clave para cualquier cosa entonces ese es quizás el gran aporte para poder mirar hacia el futuro con seguridad con proyectos comunes claramente en los últimos rankings de confianza y orgullo por lo propio hemos pasado de estar en la retaguardia a estar a la cabeza de América Latina superando a México lo habrás notado cuando vas a Perú la gente te recibe con orgullo hace 20 años te habría llevado a un restaurante francés y te hubieran tratado de mostrar cuán parecidos éramos a Miami ahora no en eso la gastronomía ha contribuido enormemente concluyó Acurio meses después de esta entrevista en un viaje a Perú pude comprobar hasta qué punto los peruanos reconocen el rol que ha jugado Acurio en mejorar la autoestima del pueblo peruano en círculos políticos se estaba hablando seriamente de la posibilidad de que el chef sea uno de los próximos presidentes del país Acurio negaba ante la prensa que le interesara el puesto pero muchos políticos de primer nivel lo tomaban muy en serio ninguno de ellos tenía niveles de popularidad tan altos como los del chef que comparte sus recetas capítulo 3 Jordi Muñoz y el movimiento de los makers la explosión de la innovación colaborativa por internet lo que el chef peruano Gastón Acurio hizo con sus recetas de cocina hacer públicos sus secretos y colaborar con sus competidores en lugar de competir contra ellos es algo que viene haciendo cada vez más los innovadores tecnológicos de Silicon Valley uno de los movimientos que más está creciendo allí es el de los makers o hacedores cuyos seguidores publican en internet sus proyectos y sus secretos con la premisa de que les conviene más compartir su trabajo con todo el mundo y recibir sugerencias de todo el mundo que mantenerlo en secreto todo esto me parecía un concepto muy romántico pero poco realista hasta que conocí a Jordi Muñoz un joven mexicano de 26 años que desde hacía tres años era el presidente de una de las principales empresas de drones comerciales o aviones no tripulados para uso civil de Estados Unidos si alguien le hubiera dicho a Muñoz cuando tenía 19 años que a los 23 años sería el presidente de 3D Robotics una empresa de California con más de 200 empleados 28 mil clientes y ventas proyectadas de unos 60 millones de dólares en 2015 se hubiera muerto de risa lo habría tomado como una broma cruel para presionarlo a que dejara de ser un adolescente sin rumbo y sentara cabeza sin embargo a los 23 años Muñoz ya era el CEO de 3D Robotics y se codeaba con los grandes de la industria aeroespacial en Estados Unidos su trayectoria había sido de película sin papeles sin empleo sin título Muñoz llegó a Estados Unidos a los 20 años procedente de Tijuana México no tenía empleo ni papeles ni un título universitario era uno de los tantos jóvenes ni ni como llaman en México a los millones de jóvenes que no estudian ni trabajan además acababa de tener un hijo no buscado con su novia Priscila los dos jóvenes temiendo la ira de sus padres y sin tener un futuro claro en México decidieron abandonar sus estudios y largarse hacia Estados Unidos aprovechando que ella tenía ciudadanía estadounidense una vez en Los Ángeles Muñoz no podía trabajar mientras esperaba sus papeles de residencia y pasaba los días en su casa cuidando al bebé y escribiendo en blogs de Amateus de computación robótica y drones temas que lo habían apasionado desde pequeño sus expectativas para el futuro no eran muy alentadoras cuando mucho según confesaría tiempo después esperaba ser un vendedor en la sección de computación de la cadena Betz Boy y probablemente trabajar allí con un salario mínimo el resto de su vida pero no fue así la obsesión de Muñoz por la tecnología aeronáutica su participación en la comunidad de los makers el creciente mundo de los internautas que comparten públicamente sus proyectos y sus descubrimientos y una pizca de suerte lo convirtieron de la noche a la mañana en uno de los empresarios más prometedores de Estados Unidos su padrino empresarial y socio Chris Anderson el exdirector de la revista Wired que renunció a su puesto en 2012 para crear 3D Robotics junto con Muñoz calificó a su joven socio en su libro Makers de New York Industrial Revolution Hacedores la nueva revolución industrial como uno de los principales expertos mundiales en robótica aérea cuando entrevisté a Muñoz por primera vez 3D Robotics ya era una empresa consolidada de la que hablaban muchas revistas especializadas en aeronáutica civil entre otras cosas la compañía estaba vendiendo aviones no tripulados para vigilancia aérea policial filmaciones desde el aire para canales de televisión envíos de medicamentos a lugares remotos sobre vuelo de campos agrícolas para detectar plagas o para hacer llegar salvavidas en las playas a personas que se estaban ahogando pero eso era apenas el principio la industria de los drones civiles promete dispersarse en 2015 cuando la administración de aviación federal de Estados Unidos tiene previsto dar a conocer sus reglamentos para permitir que empresas como dominospisa amazon.com o fedex puedan usar drones para transportar todo tipo de productos como pasó muñoz en pocos meses de inmigrante desempleado a presidente de una empresa que muy pronto podría ser puntera en la industria de lo espacial su historia como me la contó en tres entrevistas separadas es apasionante e ilustrativa del ascenso de los makers en el mundo tecnológico tenía problemas en la escuela lejos de ser un buen alumno muñoz fue un estudiante mediocre de niño lo diagnosticaron con trastorno de déficit de atención con hiperactividad pasó por un total de cinco escuelas antes de graduarse de la secundaria hijo único de una familia de profesionales de clase media su padre es un médico neuropsiquiatra y su madre es contadora muñoz pasó su niñez en encenada y tijuana baja california méxico sus recuerdos de la escuela primaria no son muy felices tenía problemas en la escuela me contó parecía trastorno por déficit de atención no me podía concentrar las maestras hablaban de una cosa y yo siempre estaba distraído pensando en otra cosa en la escuela de monjes era problemático y muy revoltoso era el chamaco distraído y revoltoso al que las maestras no querían su padre preocupado por las calificaciones de Jordi lo cambió de escuela y lo colocó en un plantel de Montessori pero el tiro le salió por la culata se supone que la Montessori es una escuela donde los niños hacen lo que quieren pero resultó que yo era un niño difícil de domar hasta para la Montessori recuerda Jordi divertido en una de las varias oportunidades en que lo amonestaron por una fechoría Jordi abrió la jaula donde estaban encerradas unas palomas blancas que por supuesto salieron volando de inmediato a mi papá le dijeron muchas veces que me medicaran pero él se resistía y nunca me medicaron recuerda Jordi estaba obsesionado con los aviones y con la robótica en general desde muy pequeño mientras las maestras daban clase pensaban avioncitos en robots y hasta en bombas su madre Rosa Bardales me contó que desde niño Jordi jugaba con legos y le encantaba armar y desarmar todo lo que había a su alrededor hasta las vecinas traían sus licuadoras para que Jordi se las arreglara recuerda su madre su pasión eran los legos le habíamos regalado un lego didáctico cuando era un bebé cuando tenía un año y allí nació su creatividad se pasaba el día jugando con legos probablemente el niño adquirió el hábito de reparar cosas viejas de su padre el doctor Jorge Muñoz Esteves cuyo hobby siempre había sido comprar aparatos viejos en los mercados de pulgas para repararlos según recuerda el doctor Muñoz yo siempre estaba comprando artilugios electrónicos que conseguía baratos y los arreglaba era mi terapia para salirme del canal de mi trabajo como psiquiatra era lo que Jordi veía de niño nunca me imaginé que se le diera por ahí pero por ahí salió el doctor Muñoz Esteves estudió idiomas con la idea de ejercer en Estados Unidos o en Europa al terminar sus estudios de posgrado en la ciudad de México el padre de Jordi ganó una beca para perfeccionar su inglés en Filadelfia y ya estaba listo para viajar a Estados Unidos pero el gobierno de México canceló la beca de último momento como parte de los drásticos recortes presupuestarios después de la crisis económica de 1982 y su proyecto de estudios quedó trunco curiosamente o no tanto el joven Jordi terminó haciendo años después las dos cosas que nunca terminó de hacer su padre se dedicó de lleno a la innovación y se mudó a Estados Unidos los hijos siempre tratan de compensar alguna carencia real o imaginaria de sus padres me comentó el doctor Muñoz Esteves hablando como padre y como psiquiatra Jordi quizás percibió inconscientemente algún grado de frustración mía por no haber podido hacer mi beca en Estados Unidos y posiblemente terminó compensando esa carencia mía agregó a los 11 años hice una bomba de niño Muñoz soñaba con tener una computadora pero sus padres temiendo que se pasara el tiempo jugando y se distrajera aún más de sus estudios solo le compraron una computadora usada cuando tuvo 10 años al principio Muñoz no sabía ni cómo encenderla pero a los pocos días ya estaba fascinado con su nueva máquina me quedaba 18 horas al día pegado a la computadora recuerda cuando no estaba frente a su computadora el niño se divertía haciendo experimentos que a veces no le causaban ninguna gracia a sus padres una vez a los 11 años hice una bomba con un control remoto recuerda Muñoz divertido tomé unos cohetes le saqué la pólvora los metí en un tubo le puse un circuito electrónico y la detoné en un terreno grande lejos de todo sus padres no sabían si estar orgullosos o alarmados con la vocación experimentadora del joven mi papá me miraba con cara de que yo era un bicho raro recuerda Muñoz a los 14 años el joven ya estaba diseñando su primera página web y se interesaba por todo lo que tenía que ver con la aeronáutica como muchos niños con síndrome de deficiencia de atención que logran controlar o superar el problema en la adolescencia Muñoz empezó a sacar mejores calificaciones en la escuela y a llevarse mejor con sus maestros empecé a sacar buenas calificaciones a los 16 años y terminé la preparatoria a los 18 de milagro nunca repetí ningún grado una vez culminada la escuela preparatoria y tras el divorcio de sus padres Muñoz quiso mudarse a la ciudad de México para estudiar en el Instituto Politécnico Nacional IPN que era la única universidad que tenía una carrera en ingeniería aeronáutica su padre no estaba muy feliz con la idea porque en ese momento la ciudad de México era muy insegura a pesar de las objeciones de su progenitor y quizás molesto porque éste había formado una nueva familia con una mujer que tenía una hija pequeña Muñoz se fue a la capital a tratar de ingresar en el IPN no me aceptaron en el Politécnico el joven Muñoz presentó dos veces el examen de ingreso al IPN pero fue rechazado en ambas oportunidades los cupos para estudiantes del interior del país eran más restringidos que para quienes salían de las preparatorias de la red de escuelas del Politécnico y no le alcanzaba el puntaje para ingresar perdí dos años tratando de ingresar al Politécnico y no entré al final regresé a Tijuana con la cola entre las patas recuerda en Tijuana algo frustrado por no haber entrado en la universidad que quería para estudiar ingeniería aeronáutica Muñoz decidió cambiar de rumbo y abrir un restaurante de tacos vendió a su madre un carro Volkswagen que le había regalado su padre e invirtió el dinero en un local para poner su tabaquería su padre cuando se enteró montó en cólera le dije tanto batallar para terminar de taquero recuerda su padre según Jordi mi papá se enojó porque quería que yo estudiara una carrera en la universidad al poco tiempo Jordi entró a estudiar ingeniería en computación en el centro de enseñanza técnica y superior CETIS una de las universidades privadas más prestigiosas de Baja California Muñoz estudió en el CETIS durante 12 meses hasta que su novia y compañera de escuela quedó embarazada y los dos jóvenes asustados y conscientes de que sus padres no aprobarían sus planes decidieron dejar los estudios y probar suerte en Estados Unidos corría el año 2007 fue muy estresante para los dos recuerda Muñoz el niño estaba en camino yo no tenía papeles y no teníamos dinero yo no podía trabajar durante 7 meses hasta que me llegara el permiso de residencia para colmo la economía se estaba cayendo y al poco tiempo estalló la crisis económica de 2008 era muy difícil encontrar trabajo empecé a escribir en Blots en 2008 encerrado en su casa y cuidando a su niño mientras su mujer trabajaba Muñoz comenzó a escribir en Blots de la comunidad de innovación de puentes abiertas en internet cada vez más grupos de makers estaban creando nuevos sitios de internet y foros de discusión para compartir sus ideas con el objeto de beneficiarse de la experiencia de otros y avanzar más rápidamente en sus proyectos algunos de esos sitios como Wikipedia la enciclopedia gratuita por internet creada por una comunidad de aficionados que aportaban su tiempo libre en forma voluntaria para crear una alternativa a las enciclopedias comerciales ya habían logrado fama mundial pero estaban surgiendo a diario miles de nuevos sitios de internet para las comunidades de aficionados a todo tipo de nuevos productos así fue como Muñoz dio con un blog de Anderson el entonces director de la revista Wired se trataba de un foro recién creado llamado Dick Drones cuyo nombre era una abreviación de Died Yourself Drones o drones hechos por uno mismo en ese tiempo el blog tenía apenas 14 miembros todos ellos individuos que habían estado experimentando por su cuenta con aviones de juguete no tripulados recuerda Muñoz como en casi todos los foros de este tipo la mayoría de los participantes escribía bajo seudónimos la primera entrada de Muñoz en el blog de Anderson empezaba pidiendo disculpas por su mal inglés decía así el inglés no es mi primera lengua de manera que les pido perdón por los errores que haga al tratar de explicar este proyecto acto seguido Muñoz muñoz ofrecía su propuesta para solucionar un problema que había planteado Anderson sobre cómo abaratar los costos de los pilotos automáticos para los drones hechos por amateurs muñoz muñoz contó en el blog de drones que él había fabricado un piloto automático a partir de piezas que sacó de sus videojuegos usando un helicóptero de juguete que le había regalado su madre una plataforma de electrónica muy barata llamada arduino y piezas de su videojuego nintendo wii muñoz construyó un aparato que Anderson y otros fanáticos de la tecnología de silicon valley estaban produciendo a un precio muchísimo más alto mientras una plataforma normal costaba 500 dólares la plataforma de arduino un producto casero prearmado costaba apenas 30 dólares muñoz explicó en el blog cómo había hecho volar a su helicóptero con partes de su videojuego y a los pocos días comenzó a postear fotografías y videos de su helicóptero volando a control remoto Anderson el creador del blog recuerda que la gente comenzó a tomar nota otro de los blogueros escribió tu inglés es muy bueno no te preocupes mucho por las traducciones una foto vale más que mil palabras y estamos fascinados con tu video ese helicóptero que has hecho es excelente según Anderson yo también quedé impresionado nunca había usado el arduino y esto me llevó a mirarlo más de cerca comienza la colaboración con Anderson Anderson se puso en contacto con el joven Muñoz por correo electrónico para hacerle más preguntas sobre la plataforma arduino y ambos comenzaron a intercambiar sugerencias me gustó su energía y me impresionó su empuje para investigar sin miedo y la manera fácil con que se resolvía problemas complejos de software que yo mismo estaba luchando por resolver tenía la sensación de que Muñoz estaba en camino de encontrar algo interesante recuerda Anderson a medida que pasaban los meses el director de Wired y el joven mexicano se escribieron cada vez con más frecuencia su instinto lo llevaba a descubrir tecnología cada vez más apasionantes desde cómo usar sensores que había encontrado hasta cómo usar algoritmos que había descubierto en las publicaciones más oscuras dice Anderson ambos comenzaron nuevos proyectos en el blog Dick Drones como circuitos electrónicos para pilotear los drones todo lo que descubrían lo publicaban en internet fieles a su creencia de que el beneficio para los aportes de los demás miembros de la comunidad de blogueros sería mayor que el peligro de que alguno de ellos perfeccionara sus ideas y las patentara para uso comercial yo escribía entradas en mi blog describiendo nuevos progresos y documentaba los proyectos con tutoriales en línea enseñando cómo hacerlos afirma Anderson a los tres o cuatro meses Anderson le envió a Muñoz un cheque de 500 dólares por sus colaboraciones con el propósito de mantenerlo interesado y quizás de iniciar un proyecto comercial juntos en el futuro poco después Muñoz y Anderson se conocieron personalmente cuando el entonces director de Wired dio una conferencia en Los Ángeles a partir de ese momento la vida hasta entonces errática de Muñoz tomaría un rumbo mucho más definido la innovación de fuentes abiertas 20 años atrás antes del nacimiento del buscador de Google cuál hubiera sido la posibilidad de que el director de Wired la revista más leída por los nerds con una circulación de 800 mil ejemplares hubiera renunciado a su puesto para fundar una empresa con un joven de 20 años recién llegado a Estados Unidos con apenas un diploma de la escuela de preparatoria muy pocas pero hoy es lo más natural afirma Anderson uno de los más entusiastas propulsores del movimiento de fuentes abiertas en internet integrado por mucha gente que tiene otros empleos y cuyo hobby es la tecnología la web le permite a la gente demostrar lo que sabe independientemente de sus títulos universitarios u otras credenciales permite que se formen grupos y trabajen juntos fuera del contexto de una compañía ya sea como empleos o sin ellos dice Anderson muchos de ellos tienen otros empleos y contribuyen no por dinero sino en calidad de voluntarios globales de un proyecto en el que creen tras renunciar a Wired para fundar 3D Robotics junto con Muñoz en 2012 Anderson continuó divulgando sus recetas tecnológicas para aprovechar el talento de los aficionados a la tecnología en todo el mundo explicando su filosofía señaló que gracias a que no opera como una empresa tradicional que sólo contrata a sus empleados con base en su trayectoria académica o profesional 3D Robotics puede reclutar mentes mucho más creativas si 3D Robotics operara como una empresa tradicional contratando a profesionales que ya están en el terreno no hubiéramos perdido del trabajador automotriz y del diseñador gráfico que trabajan para una empresa brasileña del tipo que maneja una compañía italiana de radios para ambulancias del dueño retirado de una agencia automotriz del español que trabaja para una compañía de energía en las islas canarias y de todos los demás que se metieron en este proyecto con pasión a pesar de que sus carreras lo habían llevado a otro lado explica logramos tener más gente y más talentosa gracias a la innovación colaborativa que permite la comunidad de fuentes abiertas en internet logramos tener más gente y más talentosa trabajando para nosotros las redes sociales son el techo que nos cobija el cubículo de al lado es Skype afirma Anderson y pregunta ¿por qué pedirle consejo a la persona que está en el cubículo de al lado en la oficina? que puede ser la mejor persona para ese trabajo o no serlo cuando se puede con la misma facilidad acudir a la comunidad en línea de un mercado global del talento según Anderson las compañías están llenas de burocracia de procedimientos de procesos de aprobación de una estructura diseñada para defender la integridad de la organización las comunidades de internet por otro lado se forman alrededor de intereses y necesidades comunes y no tienen más procedimientos de los que necesitan la comunidad existe para el proyecto y no para mantener a la compañía en la que está el proyecto con todo a pesar de la filosofía de Anderson de no contratar a gente con base en sus títulos universitarios como lo hacen las empresas tradicionales Muñoz no se resignó a no haber terminado sus estudios de ingeniería a los 25 años siendo CEO de 3D Robotics y a pesar de las exigencias de dirigir una gran empresa y mantener dos familias ya se había separado de Priscila y ahora estaba viviendo en San Diego con una ex compañera de México con la que acababa de tener otro niño Muñoz empezó a estudiar en línea en Debray University para obtener su título de ingeniero cuando invité a Muñoz a Oppenheimer presenta de CNN en español en un programa que hicimos sobre los drones en 2013 le hicimos varias preguntas sobre su asombrosa carrera que el joven respondió con gracia y sencillez pero hubo una pregunta que no le hice al aire y que me había dejado intrigado durante nuestras conversaciones anteriores para que seguía estudiando si ya era el CEO de una gran empresa su padre el doctor Muñoz Esteves me dijo que desde niño le había insistido a Jordi para que terminara una carrera universitaria una vez cuando lo regañé por haber dejado sus estudios Jordi me dijo más vale un talento sin título que un título sin talento recuerda el padre pero a pesar de su ingeniosa salida Jordi no había abandonado la idea de terminar sus estudios lo haría para complacer al padre para que estaba estudiando en una universidad en línea que no estaba entre las más prestigiosas de Estados Unidos cuando tenía enormes responsabilidades al frente de una gran empresa y con dos familias que mantener estudio por varias razones entre ellas porque no tener una carrera como la tienen mis papás podría hacerme sentir inferior y porque una carrera te da más tranquilidad uno nunca sabe pero 3D Robotics puede irse al caño y un papelito puede ligeramente darme más posibilidades de seguir adelante me dijo Muñoz pero lo más importante es que para llegar más lejos es primordial tener fundamentos sólidos y al iniciar mi empresa me di cuenta de que muchos problemas de ingeniería que tuve que resolver me tomaron tres veces más tiempo de lo necesario porque no tenía la capacitación adecuada en la universidad te dan el conocimiento ya digerido y esa es una gran ayuda podrá sobrevivir 3D Robotics tras conocer la historia de 3D Robotics no pude dejar de preguntarme si esta empresa podrá seguir participando en la comunidad de puentes abiertas y al mismo tiempo permanecer como una compañía comercialmente viable acaso no es una idea un poco romántica pensar que una empresa puede prosperar si divulga todos sus secretos quizás es una filosofía empresarial que se entiende en el caso del chef Gastón Acurio en donde la divulgación de sus recetas gastronómicas ayudó a promocionar la cocina peruana y a todos sus cultores pero en el campo de la tecnología es más difícil de entender si 3D Robotics sigue publicando en internet todos sus proyectos de nuevas tecnologías para aviones no tripulados no le van a copiar sus productos en China en cuestión de horas y sacarlos al mercado mucho antes a precios más baratos claro que sí responde Anderson eso ya está ocurriendo pero fiel a su creencia casi religiosa en las virtudes de la comunidad de innovación abierta cita varios factores por lo que está confiado en que su empresa podrá seguir beneficiándose de la comunidad de fuentes abiertas y al mismo tiempo ser cada vez más rentable un producto que ha sido creado gradualmente en un ambiente de innovación abierta no tiene las mismas protecciones legales que una invención patentada pero uno puede argumentar que tiene más chances de convertirse en un éxito comercial señala Anderson lo más probable es que ese producto haya sido inventado de una manera más rápida mejor y más barata que si hubiera sido creado en secreto tenemos innovación y desarrollo gratuitos al poder recibir contribuciones de voluntarios de todo el mundo en lugar de limitarse a la del ingeniero que ocupa el cubículo de al lado en la oficina 3D Robotics se ahorra cientos de miles de dólares al año en investigación y desarrollo de nuevos productos dice Anderson mientras que una empresa tecnológica tradicional gasta un dineral en equipos de ingenieros en sus departamentos de innovación las empresas de la comunidad de innovación abierta reciben ideas gratuitamente durante el día nuestros voluntarios son exitosos profesionales en sus respectivos campos el tipo de gente que nos hubiera sido imposible de contratar de todas maneras dice Anderson pero por las noches hacen lo que les apasiona y trabajan para nosotros como voluntarios lo hacen porque colectivamente estamos creando cosas que ellos quieren para sí mismos y porque saben que el hacerlo con fuentes abiertas estamos creando un círculo virtuoso que acelera el proceso de innovación asimismo asimismo los miembros de la comunidad de innovación abierta al ser parte de los proyectos se convierten en evangelistas de los mismos o sea que empresas como 3D Robotics además de contar con ingenieros que colaboran en calidad de voluntarios también nacen con departamentos de control de calidad y de marketing gratuitos cualquier producto que logra crear una comunidad a su alrededor antes de ser lanzado al mercado ya ha sido más examinado y aprobado que la mayoría de los productos patentados dice Anderson en algunos casos como el de Jordi Muñoz cuando comenzó a colaborar en el blog de Anderson el exdirector de la revista Wired recompensa con un cheque de 500 dólares de premio a los miembros más valiosos de su comunidad de voluntarios en otros casos 3D Robotics premia a sus contribuyentes más sobresalientes con opciones de compra de acciones preferenciales en la empresa en muchos otros casos los voluntarios son profesionales exitosos que no quieren un cheque porque creen que eso se trasladaría a los costos del producto e iría en contra del principio fundamental de la comunidad de puentes abiertas que es crear productos para la mayor cantidad de gente posible a los precios más económicos afirma Anderson ¿Cómo evitar la piratería? pero si se comparte el proceso de innovación de un producto en internet ¿cómo se evita que sea pirateado de inmediato? según Anderson ese riesgo no le quita el sueño porque 3D Robotics o cualquier otra empresa que da a conocer por internet cómo fabrica sus productos por lo general tiene varias ventajas sobre quienes lo copian en primer lugar es difícil que alguien en China o en cualquier otro lado pueda producir drones más baratos dice Anderson si alguien decide usar nuestros datos y manufacturar nuestros productos sin hacerles modificaciones o mejoras sustanciales y simplemente quieren competir con nosotros fabricando los mismos productos tendrán que hacerlos mucho más baratos para poder conseguir un mercado pero la realidad es que es muy difícil que eso ocurra nuestros productos ya son muy baratos porque los robots que usamos para fabricarlos son los mismos que usan en China al mismo precio afirma en segundo lugar está el tema del soporte técnico nuestra comunidad en línea es nuestra ventaja competitiva nos da la mayor parte del soporte técnico bajo la forma de foros de discusión y blogs si tú compras tu plataforma para hacer funcionar los drones de un clonador de China en eBay y no funciona la comunidad en línea difícilmente te ayudará los contribuyentes lo verán como algo que sabotea al equipo que creó el producto original señala Anderson en tercer lugar hay un elemento clave que 3D Robotics no comparte con otros su marca registrada los productos clonados no pueden usar nuestro mismo nombre la única propiedad intelectual que protegemos es nuestra marca registrada de manera que si la gente quiere copiar nuestras plataformas debe llamarlas de otra forma dice Anderson es cierto que un pirata industrial puede fabricar la misma plataforma para manejar drones y ponerla en el mercado con la etiqueta de compatible con los productos de 3D Robotics pero no pueden venderla legalmente como un producto de 3D Robotics o usar el mismo logo es una buena manera de mantener cierto control comercial sin por ello traicionar los principios fundamentales de la comunidad de innovación de fuentes abiertas agrega drones que lanzan cerveza en paracaídas si algo no le falta a 3D Robotics es la competencia en parte debido a su condición de empresa innovadora de fuentes abiertas que publica sus secretos en internet casi no pasa una semana sin que aparezca un nuevo competidor de la empresa de Muñoz en alguna parte del mundo mientras Estados Unidos Israel y algunos países europeos dominan la industria mucho más grande de los drones para uso militar han surgido docenas de fábricas de drones comerciales en Latinoamérica Asia y África en Norton Sudáfrica una compañía de drones sorprendió al público que participaba en el festival musical Opicopi a finales de 2013 lanzando desde uno de sus vehículos aéreos no tripulados vasos de plástico llenos de cerveza en paracaídas en Japón Argentina Perú Chile y varios otros países latinoamericanos algunas empresas están fabricando drones para monitorear suelos para la agricultura para realizar estudios arqueológicos y para preservar diversas especias animales en la selva otros emprendedores han empezado a fabricar drones especializados en tareas de rescate en caso de desastres naturales como incendios forestales en que se hace imposible o muy peligroso y costoso enviar helicópteros tripulados para buscar a personas desaparecidas en esos casos o en tormentas en montañas donde se practica el esquí un vehículo no tripulado puede sobrevolar grandes extensiones de terreno buscando alguna persona extraviada con detectores de calor permitiendo su localización y su posterior rescate a finales de 2013 la industria de los drones comerciales entró en un frenesí luego de que el gobierno de Estados Unidos emitió de manera anticipada las primeras dos licencias comerciales de vehículos aéreos no tripulados un dron llamado Puma para el monitoreo de derrames de petróleo y de especies en peligro de extinción en Alaska y el Scan Eagle X200 para ayudar a la industria petrolera a seguir los movimientos de hielo y la migración de las ballenas en el ártico mucho antes de dar a conocer las reglas generales para la industria programadas para el 2015 de la noche a la mañana surgieron grandes titulares que anunciaban la inminente invasión de drones de uso civil casi todos haciendo referencia a un video que atrajo la atención en youtube en el cual se muestra un dron que distribuye dominos pizza el domicopter steel group una empresa consultora de la industria aeroespacial proyectó que las ventas anuales de drones a nivel mundial se duplicarán para llegar a 11 mil 400 millones de dólares anuales en 2022 y considerando el impacto económico total de la industria incluyendo la compra de insumos y los servicios asociados la asociación internacional de sistemas de vehículos no tripulados o APSI calculó que los drones podrían contribuir con 80 mil millones de dólares anuales tan solo a la economía de Estados Unidos en la próxima década drones que entregan paquetes a domicilio Jeff Bezos el fundador de Amazon.com anunció que su nueva compañía Amazon Prime Air será una de las primeras en usar drones masivamente para entregar paquetes a domicilio en solo media hora sé que suena a ciencia ficción pero no lo es dijo Bezos al programa de televisión 60 minutos de la cadena CBS el primero de diciembre de 2003 mostrando un video en el cual se veía a un minidrón con ocho motores eléctricos a hélice que llevaba una caja amarilla y la depositaba en la puerta de una casa Bezos explicó que su empresa podrá hacer envíos desde sus centros de almacenamiento hasta cualquier domicilio a 16 kilómetros de distancia en solo 30 minutos podremos llevar objetos de un máximo de 5 libras 2,3 kilos que representan 86% de los paquetes que transportamos de manera que en áreas urbanas podremos cubrir una parte muy significativa de la población dijo Bezos y es muy ecológico es mejor que los camiones señaló agregando que los drones funcionan con motores eléctricos acerca de cuando comenzarán a volar los drones repartidores de paquetes de Amazon Bezos dijo que podría ser en 2017 o 2018 esto va a funcionar se va a convertir en realidad y va a ser muy divertido agregó el problema es que te caiga un drone en la cabeza técnicamente no hay nada que impida que los drones ya comiencen a repartir pizza cerveza o medicamentos dicen los expertos los únicos obstáculos que han impedido su proliferación más rápida son de naturaleza legal y los temores sobre la seguridad y la eventual utilización de estos robots para violar la privacidad de la gente el principal problema con los drones son las regulaciones porque si un robot que pesa 3 o 4 kilos está en el aire hay que garantizar que no caiga en la ciudad o sobre una casa o una persona me explicó Raúl Rojas González profesor de ciencias de la computación y matemáticas de la Universidad Libre de Berlín Alemania que encabeza un equipo que desarrolla autos autónomos drones y otros robots experimentales que ha ganado varios premios internacionales entonces hace falta hacer el desarrollo tecnológico para garantizar que el equipo sea confiable Rojas que junto con su equipo colocó en YouTube un video con su drone repartidor de pizza mucho antes que Domino's Pizza popularizará el suyo agregó que la autorización de drones comerciales para rastrear la migración de las ballenas en el Ártico o para monitorear campos para el cultivo es relativamente sencilla porque no plantea tantos problemas de seguridad pero en el caso de drones repartidores de pizza o medicinas es más complicado explicó otros están igualmente preocupados por las posibles amenazas a nuestra privacidad cuando los cielos se llenen de drones ¿a qué marido le va a gustar que un drone le tome fotos a su mujer mientras toma el sol en topless en la piscina? preguntan los críticos o peor aún ¿a quién le va a gustar que drones con cámaras infrarrojas tomen fotos de lo que ocurre adentro de nuestros hogares? aunque en muchos países eso esté prohibido los voceros de la industria replican que cualquier persona hoy en día ya pueden sacar una foto de la piscina de su vecino usando un palo de escoba con un teléfono inteligente en la punta y lo de las fotos infrarrojas está a la vuelta de la esquina sin embargo los defensores de los derechos de la privacidad replican que si no se reglamenta bien su uso no solo los gobiernos sino también nuestros competidores profesionales o nuestros enemigos personales podrán meterse en nuestros dormitorios lo de los drones repartidores de pizza es una maravilla pero esa es la cara bonita de los drones me dijo John de León un abogado defensor de los derechos civiles y ex dirigente de la unión americana para las libertades civiles ACLU hay una cara mucho más fea y mucho más peligrosa no queremos vivir en un país o en un mundo donde la policía nos esté vigilando en todas partes las 24 horas del día la revolución del crowdfunding Anderson el cofundador de 3D Robotics junto con Muñoz está convencido de que hay un nuevo mundo de posibilidades para los innovadores porque además de fuentes abiertas que permiten a todos estar al tanto de todo o de casi todo lo que se está haciendo en otros lados también están surgiendo nuevas fuentes de financiamiento para los inventores hasta hace poco uno podía ser innovador pero lo difícil era acceder al financiamiento para convertir en realidad un proyecto pero ahora gracias a Kickstarter y otros sitios de internet dedicados a recaudar dinero para nuevos proyectos mediante contribuciones masivas de pequeños inversionistas lo que se ha popularizado con el nombre de crowdfunding los recursos están al alcance de todos los sitios de crowdfunding en internet estaban recaudando unos 1.500 millones de dólares anuales de pequeños contribuyentes en 2013 y proyectaban una recaudación de 3.000 millones de dólares para 2014 según un estudio de la consultora Deloy Kickstarter ha revolucionado el mundo de la innovación afirma Anderson mediante el crowdfunding o las inversiones colectivas los pequeños innovadores que no tienen acceso a grandes inversionistas pueden colocar su idea en el website de Kickstarter o en otro portal de inventores y vender su producto antes de que salga al mercado quienes pagan por el producto no están comprando una parte de la empresa como ocurre con los inversionistas tradicionales sino simplemente una o varias copias del producto final y si por algún motivo el proyecto no se concreta todos los contribuyentes reciben la devolución de su dinero el concepto no es muy diferente al que se usa para los conciertos o las reservas de hoteles uno prepaga su entrada o hace una reservación en un hotel con su tarjeta de crédito y si se cancela el concierto o el viaje recibe su dinero de vuelta no es casual que Kickstarter naciera en 2009 como un portal de internet pensado para la industria musical y artística uno de sus fundadores era un joven músico y disc jockey de Nueva Orleans llamado Perry Chen algunos años antes Chen intentó organizar un gran concierto de rock con algunos de los disc jockeys más famosos del mundo pero no logró recaudar los 15 mil dólares que necesitaba para poner en marcha el concierto Chen canceló el proyecto pero empezó a idear cómo resolver el problema de la falta de inversionistas que afectaba a los músicos y organizadores de conciertos algunos años después se mudó a Brooklyn Nueva York estaba trabajando como mozo en un restaurante cuando le comentó su idea de recaudar fondos por adelantado para los conciertos a un comensal que solía desayunar en el establecimiento la idea de prevender entradas hubiera sido muy complicada en el pasado pero ahora se hacía mucho más factible gracias a internet le habría dicho Chen al comensal otro joven llamado Jansi Ziegler le gustó la idea al poco tiempo ambos abrieron su sitio de internet keystarter.com cuatro años después keystarter se autopromocionaba como la plataforma más grande del mundo para proyectos creativos y ya había lanzado 108 mil invenciones al mercado recaudado un total de 717 millones de dólares con un promedio de 44% de proyectos exitosos según datos de la empresa entre los proyectos exitosos de keystarter estaban la nueva película de Spike Lee el afamado director de Malcolm X que logró recaudar su meta de 1300 millones de dólares y el reloj Pebble Smart un reloj inteligente que vibra cuando uno recibe un correo electrónico y nos informa de quién proviene y de qué se trata lo que nos permite saber si el mensaje es urgente o puede esperar sin estar consultando nuestro teléfono celular a cada rato el reloj Pebble Smart salió a competir por un precio más bajo con un reloj parecido de la Sony y le ganó Pebble Smart nació como un video promocional del proyecto que pedía 100 mil dólares para poder fabricar el reloj inteligente en serie para sorpresa de sus creadores el proyecto de reloj logró su meta de recaudación tan solo en dos horas al final del primer día había recaudado un millón de dólares y antes de terminar el mes recibió 10 millones de dólares con una venta anticipada de 85 mil relojes lo que fue particularmente interesante del fenómeno de Pebble Smart fue la manera en que su equipo de diseño respondió a la comunidad de clientes señala Anderson en su libro los contribuyentes exigieron que el reloj fuera resistente al agua y que pudiera usarse para nadar que tuviera una batería más duradera entre varias otras modificaciones que fueron tomadas en cuenta antes de iniciarse la fabricación del reloj el resultado final fue un modelo superior porque un pequeño equipo de personas usando el crowdfunding o la inversión colectiva pudo avanzar más rápido en investigación y desarrollo financiamiento y marketing que un gigante de la industria electrónica el crowdfunding y los makers fenómenos en expansión muy pronto surgieron docenas de sitios de internet dedicado al crowdfunding para todo tipo de proyectos desde alta tecnología hasta emprendimientos inmobiliarios y también en la misma época surgieron sitios como quirky especializado en recaudar opiniones de la comunidad sobre cómo crear o mejorar un producto y etsy un sitio que nació en 2005 antes que keystarter especializado en vender productos artesanales como carteras de mujer joyas u obras de arte en 2012 etsy ya tenía 300 empleados y reportaba ventas por 65 millones de dólares mensuales gracias a estos y a otros sitios hoy en día los inventores tienen muchísimas más posibilidades de materializar sus ideas que antes historias como las de los creadores del reloj pebbles bar o las de muñoz el joven desempleado que terminó siendo presidente de 3D Robotics son cada vez más comunes en el siglo de la innovación gracias a las empresas de fuentes abiertas y al financiamiento vía crowdfunding se han democratizado las oportunidades de poner en marcha nuevos proyectos cada vez más personas en todas partes del mundo tienen la posibilidad de concretar sus proyectos creativos y cada vez más están compartiendo en lugar de competir entre sí en 2014 la empresa de drones de muñoz ya había recaudado 35 millones de dólares de inversionistas de riesgo había tenido ingresos por 20 millones ese año y proyectaba triplicar sus ingresos en 2015 muñoz ya era un joven millonario por lo menos en papel cuando lo entrevisté por última vez más de un año después de nuestra primera conversación su compañía ya tenía plantas en california san diego y tijuana y acababa de comprar una firma en austin texas la empresa había sacado al mercado un dron comercial llamado iris para consumo masivo de sólo 700 dólares dirigido a aficionados de la fotografía y a reporteros que quieren hacer imágenes desde el aire para sus obras seguimos siendo makers y seguimos publicando todo nuestro software y los diagramas de nuestros helicópteros no tripulados pero el nuevo modelo será sacar también otros programas más sofisticados que van a ser cerrados me dijo muñoz muñoz terminó sus estudios de ingeniería en línea sólo le faltaba su tesis y esperaba graduarse en cuatro meses y ya estaba pensando en retirarse como CEO para dedicarse más a lo que siempre le había interesado la innovación quiero ser el jefe de innovación de la empresa y divertirme un poco me comentó muñoz agregando que en su cargo actual requería dedicarse casi todo él al despedirme de muñoz no pude dejar de pensar en la gran cantidad de jóvenes innovadores de Silicon Valley que se retiran antes de los 30 años para divertirse con nuevos proyectos ojalá que su historia sea un motivo más de inspiración para miles de otros makers que están colaborando entre sí para materializar sus proyectos colaborativos en todas partes del mundo capítulo 4 Brett Pettis y la nueva revolución industrial las impresoras 3D van a cambiar todo las impresoras 3D que muchos vaticinan van a revolucionar el mundo son el ejemplo perfecto de que las grandes innovaciones mundiales suelen ser producto de procesos graduales colaborativos y a menudo aburridos y no como suele creerse el resultado de un momento eureka de algún genio solitario las impresoras 3D no son nada novedoso aunque el presidente Barack Obama las lanzara a la fama cuando empezó a hablar de ellas en 2013 estas máquinas capaces de replicar objetos habían sido inventadas en 1986 por el ingeniero estadounidense Charles Chuck Hall y otros que trabajaban paralelamente en tecnologías similares hoy en día tras numerosas mejoras están surgiendo como una de las innovaciones que tendrá más impacto en la economía global y en nuestros hogares muchos economistas pronostican que las impresoras 3D producirán una revolución industrial comparable a la de la máquina de vapor que dio paso a la producción industrial a comienzos del siglo 20 o a la de la computadora personal que transformó al mundo a finales del siglo 20 de la misma forma las impresoras 3D personales muy pronto podrían eclipsar a la producción industrial masiva como la conocemos y reemplazarla por la producción individualizada de bienes fabricados en nuestros hogares cada vez más según auguran muchos la consigna de las empresas será exportar el diseño no el producto porque bajaremos los diseños a nuestras computadoras y produciremos nuestros propios objetos incluyendo zapatos ropa y vajilla en nuestras propias casas cambiándoles las partes los colores y los materiales que queramos y así como Steve Jobs pasó a la historia como el pionero de las computadoras personales es probable que Brad Pettis pase a la historia como el hombre que popularizó las impresoras 3D personales en la época de Hall el inventor de estos aparatos las impresoras 3D eran grandes máquinas que a veces ocupaban cuartos enteros como las computadoras antes de que surgieran los equipos personales fue Pettis quien empezó a producir impresoras 3D más pequeñas y baratas en un galpón de Nueva York junto con varios otros amigos que surgieron del movimiento de los makers y que luego la comercializó bajo la marca MakerBot de maestro de escuela a magnate pues Pettis fue un maestro de escuela secundaria que se reinventó como empresario de impresoras 3D apenas 6 años después de dejar su trabajo de maestro y dedicarse de tiempo completo a su proyecto en 2013 vendió su empresa en 604 millones de dólares su fórmula fue salir a competir con las empresas que vendían impresoras 3D industriales por más de 100 mil dólares cada una y producir impresoras personales mucho más rudimentarias que vendía a sólo 1,500 dólares tardé más de seis meses en conseguir una entrevista con Pettis sólo cuando me la dieron su jefa de prensa me dejó saber el porqué de tanta demora el creador de MakerBot había estado en negociaciones secretas que recién ahora habían culminado en la venta de su empresa a Stratisys una de las compañías más grandes especializadas en impresoras 3D de uso industrial que a su vez acababa de fusionarse con una empresa de Israel llamada Outjet según me informó Pettis no había querido dar ninguna entrevista hasta cuando se terminaran las negociaciones y se firmara el contrato de venta pero como lo comprobé cuando viajé a Nueva York para entrevistar a Pettis probablemente también había otra razón para tantos meses de demora el nuevo multimillonario era un hombre introvertido como muchos nerds y resultó ser uno de los personajes más petrificados ante las cámaras que he entrevistado en mucho tiempo obviamente no le gustaba mucho hablar con periodistas cuando me recibió en su nueva oficina que acababa de abrir en el centro de Brooklyn a pocos minutos en metro de Manhattan estaba visiblemente nervioso y la entrevista difícilmente podría haber empezado de peor manera no me gusta que me digas millonario en las flamantes oficinas de MakerBot había un desorden total la empresa acababa de mudarse allí y las oficinas todavía no estaban construidas de manera que había docenas de jóvenes en jeans trabajando en los pasillos y hasta en la entrada en las pocas semanas que pasaron desde la venta de la empresa su personal se había triplicado a unas 319 personas pero aún así estaba claro que no alcanzaban a cumplir con sus compromisos desde que el presidente Barack Obama mencionó a las impresoras 3D como la industria del futuro en su discurso del estado de la unión y poco después de que se anunció la venta de MakerBot a Estatasis MakerBot y sus impresoras 3D personales se habían convertido en un centro de la atención mundial la encargada de prensa de la empresa que me recibió me contó que no se daba abasto con tantos visitantes internacionales que llegaban de todo el mundo deseosos de poder ver con sus propios ojos la industria del futuro dentro del desorden general en las oficinas había algunos detalles interesantes en la entrada de Petis un fanático de las series de televisión de ciencia ficción había colocado una especie de cabina telefónica que luego me enteré era una réplica de la cápsula del tiempo que aparecía en la serie Doctor Who un programa de la BBC de Londres de la década de los 60 del siglo XX cuyo protagonista viajaba a través del tiempo la idea era que al entrar en las oficinas de MakerBot uno ingresaba en una nueva dimensión caminando hacia la oficina de Petis cruzando varias salas de conferencias casi todas con nombres sacados de las películas de Star Wars como Millennium Falcon y Cloud City al final de un pasillo llegamos a la oficina de Petis un pequeño cuarto de vidrio del mismo tamaño que las oficinas aledañas con vista a la calle y repleto de objetos impresos en 3D Petis nos estaba esperando y se paró al verme venir junto con un camarógrafo era un hombre alto con una nutrida cabellera de pelo gris despeinado y unas patillas triangulares como las que se usaban en el siglo XIX vestía jeans negros camisa negra y una camisa también negra debajo de la camisa además usaba unas gruesas gafas negras que contribuían a darle un aire de NERC parecía un adolescente grandulón de mirada esquiva y movimientos algo torpes tras las presentaciones del caso cuando nos sentamos él detrás de su escritorio y comenzó nuestra entrevista le hice una pregunta halagadora para iniciar el diálogo pensando equivocadamente que era una buena forma de tranquilizarlo y de hacerlo sentir más cómodo al hablar ante las cámaras de CNN empecemos con tu historia de éxito le dije cómo hace uno para pasar de ser un maestro de escuela a un multimillonario en un plazo de sólo seis años para mi sorpresa Petis se tiró para atrás visiblemente incómodo acto seguido le pidió al camarógrafo que empezáramos de nuevo y dirigiéndose a mí visiblemente disgustado me dijo yo no haría la pregunta de esa manera no me gusta que me llames multimillonario si tienes que hacer esa pregunta pregúntame cómo pasé de ser maestro de escuela a CEO de MakerBot cuando vio que yo lo miraba entre asombrado y divertido siguió con su andanada a ti te gustaría que te presenten como un millonario yo me encogí de hombros con una sonrisa como diciendo conmigo no hay peligro porque no lo soy Petis prosiguió bueno a mí no me gusta que me presenten así Petis como muchos otros innovadores tecnológicos era muy diferente a los magnates de la banca y de otras industrias como Donald Trump que se ofenden si no son reconocidos como billonarios para Petis su principal mérito era ser un innovador no ser un millonario decidí que era una pregunta por la que no valía la pena pelear y se la volví a formular de la manera como él prefería como había logrado pasar de ser maestro de escuela secundaria a presidente de MakerBot en solo 6 años Petis tomó aire y respondió bueno yo no podría ser un CEO si no hubiera sido maestro de escuela cuando se enseña en una escuela se aprende mucho sobre cómo organizar a la gente y cómo hacer que las cosas funcionen no tienes presupuesto hay muy pocos recursos por lo que tienes que ser super ingenioso fui maestro de enseñanza media traté con jóvenes de 11 12 y 13 años de edad por lo que hay muchas cosas de la gestión que tienes que aprender por lo tanto he aprendido un montón acerca de ser presidente de una empresa siendo maestro a continuación me contó su historia de chico quería poder arreglar cualquier cosa durante su infancia en Itaca Nueva York Petis quería ser mecánico de automóviles quería tener todas las herramientas pues deseaba ser capaz de arreglar cualquier cosa me contó y agregó tuve mi primera experiencia de innovación cuando tenía 7 u 8 años pues arreglé una bicicleta que estaba rota mi tío me había enseñado cómo funcionaba la bicicleta y cuando se rompió supe cómo arreglarla y eso me dio una gran alegría estaba rota me sentí triste la arreglé y me sentí feliz y también era un nerd de las computadoras añadió fui uno de los primeros niños en la cuadra en tener una computadora mi familia tenía una empresa de software a principio de los años 80 lo que de muchas maneras me dio una ventaja porque tenía conocimientos de informática a principios de esa década cuando la mayoría de la gente creía que no le hacía falta tener una computadora en la escuela Petis fue un alumno mediocre yo no era un buen alumno cuando fui niño quería aprender cosas pero no eran necesariamente las cosas que te enseñan en la escuela durante mucho tiempo me pasaba las noches leyendo libros y después en las clases me quedaba dormido recordó luego su familia se mudó al estado de Seattle cuando era un adolescente Petis terminó la secundaria allí se enroló en el Evergreen State College y se graduó en psicología mitología y artes escénicas cuando fui a la universidad decidí estudiar lo que yo quería decidí seguir mi corazón estudié historia educación etnomusicología artes escénicas psicología mitología todas las cosas que me resultaban interesantes comentó y agregó que no pensó mucho en las posibilidades laborales a la hora de escoger su carrera tras terminar la universidad Petis consiguió su primer empleo como asistente de producción en el Gene Hurtson Kirtour Chab la empresa de efectos visuales y muñecos conocida mundialmente por haber creado entre otros a personajes como Elmo de la serie de televisión Plaza Sésamo y Miss Piggy de los Muppets Petis comenzó como ayudante en un estudio de cine de la empresa que producía robots para películas ahí aprendí un montón una de las cosas que se aprende cuando se trabaja en un set de filmación es que uno puede trabajar de 16 a 18 horas al día 7 días a la semana durante un periodo de tiempo prolongado recordó Petis ese ritmo de trabajo producía una adrenalina y un estado de excitación creativa que lo llevaba a uno a ser mucho más creativo no había fines de semana ni horarios de trabajo en la industria del cine hay que cumplir con los plazos y no hay tiempo para tomar descansos el show debe continuar explicó agregando que luego trasladaría esa forma de trabajo a todos sus proyectos como empleado de los talleres de cine de Jean Hanson Creature Shop Petis fue enviado a trabajar en películas a Londres Praga Los Ángeles y a varias otras ciudades de todo el mundo cuando volví a visitar mi casa en Seattle me di cuenta de que la extrañaba mucho recordó con 27 años y cansado de tantos viajes Petis decidió obtener su certificado de maestro y convertirse en profesor de arte en una escuela secundaria siempre le había gustado trabajar con jóvenes y su experiencia de trabajo en la industria del cine lo convertía en un excelente candidato para cualquier escuela durante los años siguientes Petis se ganó la vida como profesor en una escuela pública de Seattle pero fue un maestro muy inquieto que pronto comenzó a producir videos para sus alumnos me di cuenta de que ellos prestaban más atención si me veían en la televisión que si les hablaba en persona entonces comencé a hacer videos y a subirlos a internet recuerda y con el tiempo sus videos educativos en los que enseñaba a sus alumnos a fabricar todo tipo de cosas desde los libros con compartimentos secretos hasta muñecos de papel y cámaras fotográficas comenzaron a ser vistos por mucha más gente que sus alumnos Petis se convirtió en un activo integrante del movimiento de los makers los innovadores que como los pioneros de los drones Chris Anderson Jordi Muñoz y tantos otros inventaban cosas colectivamente compartiendo todos sus secretos en sus sitios de internet y alimentándose mutuamente de sus respectivos descubrimientos después de algunos años Petis comenzó a complementar su sueldo de maestro publicando sus videos en el sitio de internet de una de las revistas virtuales del movimiento Make Magazine hasta que finalmente dejó su trabajo de maestro para dedicarse de lleno a los videos por internet de los videos educativos a las impresoras 3D en 2007 cuando tenía 33 años y se ganaba la vida haciendo videos de internet semanales para Make Magazine Petis realizó un viaje a Nueva York y decidió quedarse allí vine por un mes dije voy a conocer a la gente interesante de Nueva York y a grabar videos con ellos pensé que después de ahí podía seguir por Tokio o París o la ciudad de México pero cuando estuve en Nueva York me di cuenta de que aquí había una gran energía la gente viene para hacer cosas no es un lugar muy cómodo no es un lugar muy relajante pero si quieres hacer algo es un lugar ideal recuerda cómo pasaste de hacer videos educativos de internet a fabricar impresoras 3D le pregunté cuando me mudé a Nueva York no tenía un grupo de amigos que tuviera herramientas y quisiera hacer cosas en conjunto necesitaba un taller y quería ser capaz de hacer cualquier cosa por lo tanto recluté a las personas más inteligentes que conocí en Nueva York y comenzamos un club llamado NIC Resistors o New York City Resistors una especie de club para nerds de hardware o nerds de gadgets allí conocí a todo tipo de gente incluyendo a las personas con las que luego fundé MakerBot pero físicamente ¿dónde se reunían? pregunté ¿alquilamos un lugar a pocas cuadras de aquí? lo pagábamos entre todos cada uno puso mil dólares y eso nos alcanzó para pagar la renta un par de meses con eso arrancamos en la mayoría de los países del mundo la gente tiene un garaje o un sótano un lugar de trabajo o un taller pero en Nueva York no hay mucho espacio ¿y qué hacían ahí? todos traíamos nuestras herramientas y nuestros equipos y los compartíamos podíamos hacer cualquier cosa porque contábamos con las herramientas y con los conocimientos necesarios pero ¿cómo surgió la idea de hacer impresoras 3D personales? cuando se juntaron en el taller y pusieron mil dólares cada uno para pagar la renta ¿ya tenían la idea de hacer impresoras 3D? pregunté no la idea era tener un taller pero sin saber lo que iban a hacer con él insistí todos estábamos haciendo cosas de todas formas solos en nuestros departamentos entonces era una especie de hobby juntarse para divertirse no estábamos creando tanta energía potencial que algo tenía que pasar la idea era construir energía potencial para que de allí surgiera algo estoy perdido le confesé te reuniste con tus amigos y le dijiste vamos a alquilar un espacio para juntarnos a hacer cosas sin tener ninguna meta específica sí contestó encogiéndose de hombros como si lo que había dicho fuera lo más natural del mundo uno se junta con gente para pensar ideas para generar energía y así intercambiando ideas y proyectos decidimos hacer un aparato que pudiera ser cualquier cosa una impresora 3D las impresoras 3D tenían el tamaño de un refrigerador según me contó Petis la idea de fabricar una impresora 3D personal surgió en un taller cuando él y otros makers se propusieron comprar una de estas máquinas para poder fabricar sus propios objetos pero se dieron cuenta de que no podían pagarla en ese momento las impresoras 3D eran máquinas industriales del tamaño de un refrigerador o más grandes costaban 100 mil dólares obviamente no nos alcanzaba el dinero para comprar una pero la queríamos entonces si eres un maker y quieres algo pero no te alcanza el dinero para comprarlo lo fabricas tú mismo explicó y agregó tratamos tratamos y tratamos y haciendo y deshaciendo hasta que con la ayuda de la comunidad de internet que participaba en el movimiento de los makers lograron fabricar las primeras impresoras 3D económicas para uso personal en 2009 cuatro años después de haber abierto el taller Pettis y sus socios fundaron MakerBot con 75 mil dólares de inversión que habían recaudado de amigos y familiares en principio la idea era fabricar impresoras para que todo el mundo en especial los makers como ellos pudieran fabricar lo que quisiera en el camino descubrieron que estas pequeñas máquinas podrían ser de gran utilidad para arquitectos ingenieros y diseñadores quienes podrían usarlas para elaborar sus maquetas mucho más rápido y por menos dinero hasta ese momento un arquitecto que quería hacer una maqueta de su proyecto enviaba sus planos a una empresa en Singapur en Taiwán o en Japón que tenía que crear un molde fabricar la maqueta y enviarla de regreso lo que consumía varias semanas y podía costar hasta 5 mil dólares con la nueva impresora 3D el mismo arquitecto podía hacer una maqueta en su oficina en pocas horas y si no le gustaba el resultado cambiarla varias veces el mismo día por menos de 10 dólares cada una el costo del material plástico que utiliza la impresora nosotros innovamos para que otras personas puedan innovar me explicó Petis hacemos máquinas que motivan a las personas a ser creativas a nivel empresarial significa que si quieres diseñar algo si quieres hacer algo si querías crear algo antes tomaba una gran cantidad de capital de trabajo elaborar un prototipo era muy caro al tener MakerBot es muy asequible puedes hacer un prototipo que en lugar de tomarte un mes en su fabricación te tomará solo un par de horas no hay que enviarlo por correo esperar que lo devuelvan descubrir que no está bien hecho y enviarlo a hacer de nuevo ahora lo puedes repetir varias veces al día por lo tanto en el mundo de los negocios significa que se pueden crear productos mucho más rápido se pueden cometer errores y corregirlos con más celeridad de manera que se pueden desarrollar mejores productos reichetal esta es una revolución industrial que cambiará todo aunque Petis y su impresora MakerBot estaban generando titulares en todo el mundo por su bajo costo y sus posibilidades de llegar a millones de personas las compañías que fabricaban impresoras 3D más importantes al momento de escribir estas líneas son las que producen impresoras 3D industriales para empresas aeroespaciales automotrices y manufactureras y entre ellas junto con Stasys la más grande en 3D systems que aunque tiene un nombre parecido no tiene ninguna vinculación con 3D Robotics la empresa de drones comerciales del joven mexicano Jordi Muñoz que fue fundada por Chuck Hall el inventor de esta tecnología tres décadas atrás y actualmente es presidida por Abraham Rechenthal Rechenthal es un israelí que fue mecánico de helicópteros de la fuerza aérea de Israel antes de mudarse a Estados Unidos cuando tenía unos 24 años de edad antes de ser reclutado por 3D systems había sido ejecutivo de una empresa de alimentos envasados cuando lo entrevisté a mediados de 2013 estaba sacando al mercado su propia impresora 3D de uso casero para hacerle competencia a MakerBot lo entrevisté vía satélite para CNN desde Tel Aviv donde estaba de viaje de negocios y de entrada se me hizo obvio que tenía una visión más global que Petis sobre el futuro de las impresoras 3D producto de su experiencia al trabajar para las grandes empresas multinacionales según Raychental las impresoras 3D traerán consigo una nueva revolución industrial que va a cambiar todo entre otras cosas cambiará la forma en la que inventamos y fabricamos cosas explicó ya hoy en día la NASA está usando impresoras 3D en el espacio para fabricar repuestos de piezas que se rompen en las naves espaciales y la industria aeronáutica las está empleando para reemplazar de inmediato piezas que no funcionan en lugar de ordenarlas a un fabricante lejano que tardaba semanas en enviarlas como ocurría antes señaló en los barcos de transporte o de turismo que hoy en día deben llevar todo tipo de repuestos en sus salas de máquinas y a menudo quedan varados durante meses en algún puerto a la espera de que les manden alguna pieza rota las impresoras 3D ahorrarán muchísimos gastos simplemente llevarán a bordo una impresora 3D y replicarán allí mismo la pieza averiada cada vez más veremos grandes empresas como General Electric y otras que empezarán a usar impresoras 3D para manufacturar más repuestos de motores de aviones de plantas eléctricas y de equipos médicos dijo y en la industria médica se están usando ya cada vez más impresoras 3D para fabricar prótesis de titanio personalizadas para implantes de rodilla o de cadera o audífonos hechos a medida del canal auditivo de cada persona señaló mientras hasta ahora la mayoría de las prótesis eran genéricas y provocaban todo tipo de inconvenientes e incomodidades ahora pueden ser fabricadas para adaptarse exactamente al cuerpo de cada individuo y eso es solo el principio de lo que se viene agregó Retchenthal ya se está produciendo ropa zapatos y joyas con impresoras 3D y dentro de los próximos 3 a 5 años vamos a ver comida elaborada en impresoras 3D tanto para su valor nutricional como para usos especiales yo soy un fanático de los chocolates por ejemplo y quiero fabricar chocolate en impresoras 3D y mi interés también es empezar a desarrollar impresoras 3D que puedan aumentar el valor nutritivo de la comida que se imprima o sea que tú puedes hacer la lista de los nutrientes que quieres imprimir la impresión en 3D ya no será solo sobre la creación de comida en una forma geométrica determinada sino sobre su valor alimenticio y el paso siguiente será comenzar a fabricar productos inteligentes y funcionales perdone mi ignorancia pero no entiendo cómo será posible que podamos imprimir nuestra ropa nuestros zapatos o nuestras joyas en casa le señale cómo funcionará eso cómo podemos tener acceso a los materiales para imprimir en 3D una camisa o un par de zapatos en casa bueno algunos materiales se comprarán junto con la impresora nosotros ya estamos ofreciendo una impresora 3D a $1,300 que cabe en tu escritorio y la vendemos con varios cartuchos de materiales que son similares a los cartuchos de tinta que tú compras para tu impresora de dos dimensiones y ya tenemos más de 100 materiales disponibles que incluyen nylon real plásticos adaptados metales completamente densos y químicamente puros materiales similares al caucho y otros materiales similares a la cera entonces los consumidores y los profesionales comprarán el cartucho del material más adecuado para sus necesidades algunas cosas optarás por imprimirlas en tu casa y otras podrás imprimirlas a través de nuestro servicio de impresión en la nube ¿cómo funciona eso? pues ya tenemos 10 lugares en el mundo donde tú puedes enviar por medio de la nube tu diseño de lo que quieres imprimir y te enviamos una cotización inmediata sobre cuánto te costará esa impresión que posteriormente llevaremos a tu casa y este es el comienzo de la constelación de internet que complementará la posibilidad de fabricar cosas en nuestro escritorio o en la comunidad donde vivimos y creo que también será el comienzo de nuevos ecosistemas y modelos de negocios completamente nuevos porque por primera vez las personas tienen el poder de hacer millones de cosas únicas y personalizadas y eso es muy transformador impresoras 3D en la tienda de la esquina según Raychenthal y otros líderes de la industria pronto tendremos tiendas de impresoras 3D en los centros comerciales de nuestras ciudades donde podremos imprimir los objetos que requieran materiales que por algún motivo no tengamos en nuestras impresoras caseras si queremos imprimir una camisa y nuestra impresora 3D casera no tiene tela la haremos imprimir en la tienda 3D más cercana la tienda de 3D será un lugar donde buscaremos nuestro producto personalizado y fabricado localmente de la misma manera como hoy buscamos nuestras fotografías impresas en la tienda de Walmart más cercana señala un artículo reciente de la revista Forbes la proliferación de estas tiendas y de las impresoras 3D caseras dará lugar a una nueva batalla mundial en torno a la propiedad intelectual porque mucha gente copiará objetos de sus marcas preferidas sin pagar regalías afirma la revista Forbes la piratería de propiedad intelectual será uno de los grandes temas de las próximas décadas de la misma manera como aparecieron sitios de internet que permitían a la gente bajar música gratis aparecerán sitios de internet para bajar diseños de productos y fabricarlos sin pagar regalías esto va a generar una nueva avalancha de controversias en torno a la propiedad intelectual señala la revista los países tendrán que repensar su estructura económica pero toda esta nueva revolución industrial de las impresoras 3D no ocurrirá de la noche a la mañana sino que será un proceso gradual que durará algunos años me dijo Raychenthal al principio veremos un proceso híbrido en que las industrias manufactureras usarán las impresoras 3D como un complemento para hacer más eficientes sus operaciones y poco a poco a medida que se perfeccionen las impresoras 3D y se inventen nuevos materiales la nueva tecnología reemplazará a la vieja según Raychenthal la revolución se dará en diferentes etapas claramente esta es una tecnología perturbadora sumamente impactante y transformadora así que lo que veremos al principio será una cierta integración de esta tecnología con los métodos tradicionales de fabricación algo así como lo que está haciendo compañías como General Electric que ya están integrando esta tecnología a su proceso de fabricación de motores de aviones entonces lo que vendrá ahora es un proceso híbrido de función de la industria manufacturera tradicional con la impresión en tercera dimensión y después usted cree que la producción personalizada en impresoras 3D va a sustituir a la producción manufacturera creo que aunque al principio veremos un proceso híbrido todo esto seguramente será disruptivo para la industria manufacturera tradicional en el sentido de que tú no tendrás que ir a fabricar un producto a otro país porque podrás hacerlo mucho más cerca del punto de consumo esto significa que las cadenas de suministro serán alteradas y que el tiempo de suministro de un producto a los consumidores será alterado y eso significa también que las empresas que adopten esta tecnología tendrán una ventaja comparativa al poder llevar sus productos al mercado más rápido que las empresas que dependen de las cadenas de suministro tradicionales ¿en cuánto tiempo cree usted que sucederá eso? esto sucederá de la misma forma exponencial en que otras tecnologías han alterado las cosas esto significa que por mucho tiempo este proceso se verá como una progresión lineal y en un momento determinado veremos un salto impresionante y la gente se mirará asombrada y se preguntará ¿cómo pasó todo esto sin que nos diéramos cuenta? te doy un ejemplo en 2012 72% de los ingenieros de Apple la empresa de computadoras provino de productos que no existían hace 5 años así impactan las tecnologías disruptivas y lo mismo ocurrirá con las impresoras 3D ¿qué pasará con los países que dependen de la manufactura como China o México van a colapsar? realmente no lo creo yo pienso que el gobierno chino y la industria china están muy conscientes del impacto disruptivo de las impresoras 3D y están al tanto de lo que se está publicando en los medios sobre el tema el gobierno chino está siguiendo muy de cerca lo que está haciendo la administración de Barack Obama con su iniciativa de manufacturas en 3D a mi juicio China está reaccionando incluso más rápido y poniendo más recursos en esa dirección porque ellos conocen el poder de esta tecnología y sus posibilidades de dar una gran ventaja competitiva al país o la industria que la adopte así que no creo que China ni México se vayan a la bancarrota lo que sí creo es que muchos países importantes van a tener que reinventar sus modelos de negocios y repensar su estructura económica con el fin de tener una real ventaja competitiva concretamente Ray Chantal recomendó a los países latinoamericanos crear una gran iniciativa a nivel nacional para relocalizar la fabricación de productos y poner toda su energía en inventar nuevos modelos de negocios que puedan ser impulsados por la impresión en 3D para comenzar los países tendrían que trabajar en el entrenamiento y la educación en esta industria creando centros de capacitación en impresión 3D en centros industriales y empezando a distribuir impresoras 3D en las escuelas lo que verás entonces es el mismo fenómeno que vimos con los teléfonos fijos y los teléfonos celulares o sea muchos países que no tenían una infraestructura de telefonía fija pudieron saltar directamente a la telefonía celular y pudieron asimilar el cambio sin problemas saltaron por encima de una tecnología que no tenían para adoptar una nueva lo mismo podría pasar en México y en otros países de América Latina si hacen estas pequeñas inversiones hoy explicó por supuesto la mera adquisición de impresoras 3D para las escuelas al igual que la adquisición de teléfonos celulares o laptops escolares no garantizará el desarrollo tecnológico aunque Rentschendal Petis y otros líderes de la industria están ansiosos por vender millones de impresoras 3D a las escuelas en todo el mundo los expertos independientes coinciden en que los países que se beneficiarán con esta nueva tecnología serán los que produzcan los mejores ingenieros científicos técnicos y diseñadores la calidad educativa más importante que nunca según lo resumió Vivet Wawad el experto en invención de Singularity University que me sirvió de guía en una de mis visitas a Silicon Valley en Latinoamérica la calidad de la educación será más importante que nunca no se trata de que la gente sepa usar una computadora para enviar correos electrónicos sino de que sepa diseñar o construir productos que es algo mucho más difícil eso requiere conocimientos de matemática ingeniería e incluso de inglés para interactuar con otras partes del mundo no sólo en Latinoamérica sino en todo el mundo habrá que cambiar los contenidos educativos explicó Wadwa en la era de Google y las enciclopedias gratuitas en internet ya no tiene sentido que las escuelas califiquen a los estudiantes con base en la memorización o en la acumulación de conocimientos hoy en día es tanto o más importante que los estudiantes aprendan a pensar a ser creativos a resolver problemas y a construir sobre los conocimientos de los demás y cuanto más entrenemos en la era de las impresoras 3D en la que se venderá el diseño más que el producto más necesarias serán las metas creativas interrogado al respecto Rechenthal me dijo que los países manufactureros deberán proveer mejor educación y comenzar a alinear la demanda de mano de obra calificada con los programas educativos porque hoy en día en la mayoría de los países del mundo existe un desequilibrio entre ambas cosas aumentará el desempleo mundial mientras escuchaba a Rechenthal durante nuestra entrevista no pude dejar de pensar en las consecuencias sociales de la revolución industrial que el presidente de 3D Systems estaba describiendo con tanto entusiasmo si vamos a un mundo en la que la fabricación casera en impresoras 3D reemplazará en buena medida a la producción industrial qué pasará con los actuales empleos de las fábricas qué ocurrirá con la industria del transporte qué pasará con los depósitos donde las empresas actualmente guardan sus mercancías vamos a hacer un mundo de mayor desempleo esa es una excelente pregunta respondió Rechenthal cuando lo interrogué creo que no hay nada que pueda hacer revivir los empleos manufactureros tradicionales en Estados Unidos como sabes los empleos manufactureros que hemos tenido en este país al igual que en otros no volverán vivimos en tiempos de cambios cada vez más acelerados en que la combinación de la robótica los sensores y los dispositivos móviles así como la impresión en 3D y la inteligencia artificial traerán formas de fabricación muy diferentes estos nuevos ambientes de producción requerirán diversos conjuntos de habilidades y distintos tipos de entrenamiento que requerirán menos mano de obra habrá menos trabajo intensivo y más automatización inteligente otros entusiastas de la nueva revolución industrial de las impresoras 3D como Wadhwa comparten la noción optimista de que en el futuro trabajaremos cada vez menos horas y en trabajos cada vez mejor remunerados habrá muchos tipos de nuevos trabajos y la gente trabajará cada vez menos como ya está ocurriendo desde hace varios siglos dice Wadhwa durante mucho tiempo la gente trabajaba 90 horas a la semana en el campo ahora trabaja 40 horas a la semana en las industrias y dentro de 20 años trabajará 30 horas a la semana y eso será bueno porque estaremos realizando trabajos calificados relacionados con el conocimiento en lugar del trabajo tedioso aburrido y repetitivo que se hace en las fábricas hoy en día en cuanto a los actuales empleos en las fábricas Wadhwa sentenció esos no son empleos que valga la pena proteger el pronóstico de Rage en tal Wadhwa y otros de que trabajaremos cada vez menos pero en trabajos cada vez más relacionados con la economía del conocimiento mientras los robots y las impresoras 3D reemplazarán el trabajo repetitivo de las industrias manufactureras me pareció lógico pero inquietante para los países con buenos sistemas educativos que puedan crear nuevos productos cada vez más sofisticados será un mundo mejor donde la gente tendrá progresivamente más tiempo libre para realizar sus aspiraciones personales pero para las naciones que se queden atrás en la carrera educativa el futuro podría ser mucho más sombrío Chuck Hall el inventor de las impresoras 3D cuando le pedí a Rage en tal que me ayudara a conseguir una entrevista con Hall el inventor de las impresoras 3D me adelantó que era un ingeniero bastante introvertido al que no le gustaba hablar en público ni aparecer mucho en la prensa pero le insistí porque tras una búsqueda en Google encontré muy poco material o entrevistas con él hasta que unos meses después pudimos realizar una entrevista telefónica con Hall para mí lidiar con estos innovadores tecnológicos era una experiencia nueva mientras que otros empresarios y ni hablar de los políticos suelen hacer lo imposible por salir en la prensa Hall Pettis y varios otros personajes del mundo tecnológico que me tocó entrevistar para este libro viven en un mundo aparte en el que les interesa mucho más el reconocimiento de sus pares que el del gran público Hall nacido en 1939 todavía se desempeñaba como vicepresidente y director de tecnología de 3D Systems la compañía que fundó y que ahora presidía Rechenthal durante su carrera Hall habría registrado más de 60 patentes incluyendo la de las impresoras 3D a la que había patentado con el complejo nombre de aparato para la producción de objetos tridimensionales mediante estereolitografía el registro explicaba que este último era un procedimiento mediante el cual se fabricaban objetos con base en la adición sucesiva de capas de materiales que al solidificarse formaban el producto deseado Hall se graduó en ingeniería y física en la Universidad de Colorado y trabajó durante varios años como físico en la empresa química Dupont y luego en un laboratorio más pequeño fue allí donde Hall comenzó a trabajar en su idea de un aparato para producir objetos tridimensionales algo que otros ingenieros ya estaban experimentando pero su jefe no había estado muy entusiasmado con el proyecto era una empresa pequeña y su presidente tenía otro tipo de funciones asignadas a mí pero accedió a que yo pudiera trabajar en mi proyecto fuera de las horas de trabajo y me dejó usar los laboratorios de la empresa al final funcionó bien para ambos recordó Hall cuando patentó la impresora Hall compartió el invento con la empresa para la que trabajaba y ambos se beneficiaron explicó me rechazaron el proyecto más de una docena de veces pero tras patentar su impresora 3D como tantos otros inventores Hall fracasó varias veces antes de poder conseguir fondos para fabricarla y comercializarla al principio nadie quería poner dinero en el proyecto y los primeros artículos que se publicaron sobre la nueva tecnología en revistas especializadas eran escépticos sobre su futuro recuerda me rechazaron el proyecto muchas veces no me acuerdo cuántas pero seguramente más de una decena de veces me dijo soltando una carcajada la gente a la que le pedíamos que invirtiera nos decía que esa tecnología no serviría ¿quién usaría este aparato y para qué? preguntaban para colmo en esa época todos pronosticaban que toda la manufactura mundial se iría a China de manera que había aún menos incentivo para invertir en esto pero eso pasa siempre con las nuevas tecnologías que van a cambiar el mundo al principio nadie las reconoce como tales finalmente luego de muchos intentos infructuosos Hall encontró un inversionista en Vancouver Canadá que puso el capital para poner a funcionar la nueva compañía que fabricaría el aparato de allí en más pasaron varias décadas en que la empresa fue perfeccionando gradualmente el aparato que era utilizado principalmente para producir piezas para la industria automotriz fue como me lo explicó Hall un proceso lento y gradual tú no inventas algo y de repente provocas un gran impacto en muchas áreas las cosas no funcionan así explicó por el contrario típicamente después de inventar algo uno tiene que encontrar una aplicación comercial para su producto conseguir capital emplear gente y formar una empresa y cuando terminas de hacer todo eso te encuentras con que la invención original tiene muchas limitaciones y necesitas reinventarla de manera que todo esto es un proceso que no termina nunca después de las impresoras 3D las impresoras 4D mientras muchos todavía estamos tratando de digerir el fenómeno de las impresoras 3D algunos innovadores ya están hablando de las impresoras 4D que no solo fabrican objetos individualizados sino que producirán cosas que podrán transformarse a sí mismas para adecuarse a distintas circunstancias básicamente estas impresoras del futuro serán como las 3D pero utilizarán materiales inteligentes autosaneables como los que reconstruían la piel sintética de los robots en las películas de Terminator después de cada batalla aunque la idea parece demasiado ambiciosa el Departamento de Defensa de Estados Unidos decidió invertir en un estudio de factibilidad sobre las impresoras 4D en 2013 y comisionó a tres universidades Harvard Illinois y Pittsburgh para que lo realizaran en forma colaborativa en lugar de construir un material estático o uno que simplemente pueda cambiar su forma estamos proponiendo desarrollar compuestos adaptables biomiméticos que puedan reprogramar su forma su propiedad o sus funciones con base en estímulos externos explicó Anasí Ballas profesora de Ingeniería Química de la Universidad de Pittsburgh a cargo del proyecto El director del laboratorio de autoensamblaje del Instituto de Tecnología de Massachusetts Skylar Tivitz llamó la atención mundial cuando hizo una demostración con materiales inteligentes que al entrar en contacto con el agua se contraen hasta formar un cubo Imagínense si pudiéramos crear tubos de agua que se ondulen para poder mover el agua por sí mismos señaló a manera de ejemplo mediante la manipulación de células este tipo de ideas no son nada descabelladas agregó Mucho ruido y pocas nueces Para algunos expertos hay mucho ruido y pocas nueces en todas las predicciones sobre la revolución industrial de las impresoras 3D Entre ellos está Terry Gov presidente de la Foxconn la empresa más grande del mundo que produce aparatos electrónicos para marcas como Apple Amazon Cisco Dell Google HP Microsoft y Nokia Según dijo Gov a los medios de Taiwán las impresoras 3D son un artilugio cuya importancia ha sido inflada por los medios Gov dijo que está tan confiado de que está en lo cierto que si se llega a equivocar y las impresoras 3D revolucionan la industria mundial se cambiará el apellido y lo escribirá de atrás para adelante Gov según lo reportó el periódico SoftChine Morning Post Gov o será que si se imponen impresoras 3D pronto debemos llamarlo Gov no es el único escéptico sobre esta tecnología muchos como él se basan en que las impresoras 3D no pueden producir masivamente aparatos complejos como teléfonos celulares funcionales incluso si las impresoras 3D se perfeccionan para fabricar teléfonos celulares que funcionen bien serían mucho más caros que los productos masivamente señalan y tampoco las impresoras 3D pueden usar materiales como el cuero lo que limita lo que pueden hacer agregan la firma consultora Garner Inc una de las más conocidas que estudia en el mercado tecnológico estimó que las ventas de impresoras 3D caseras están aumentando más de 40% al año pero que ha arrancado de un piso tan bajo que en 2017 se venderán solo 826 mil de estos aparatos en todo el mundo Según Pete Basileir director de investigación de Garner las impresoras 3D se convertirán muy pronto en aparatos usados por la mayoría de las empresas para producir repuestos o componentes específicos pero difícilmente se convertirán en un fenómeno de consumo masivo como las computadoras personales en un futuro próximo El futuro ya está entre nosotros pero ya hay suficientes señales de que las impresoras 3D se venderán masivamente antes de lo que vaticinan muchos y transformarán una parte significativa de la industria mundial En 2014 varias de las tiendas más importantes de computadoras y artículos de oficina de Estados Unidos como Staples y Office Depot ya estaban ofreciendo impresoras 3D al público en general en varias de sus sucursales junto a los estudiantes en que ofrecían computadoras personales y fotocopiadoras tradicionales junto a los estantes en que ofrecían computadoras personales y fotocopiadoras tradicionales La gigantesca empresa de transporte privado UPS ya anunció que comenzaría a ofrecer servicios de impresoras 3D en sus sucursales de la misma manera en que desde hace años viene ofreciendo servicios de computadoras por hora a quienes no tienen una en casa o están de viaje o sea que UPS ya ha convertido en realidad los pronósticos de que los consumidores pronto producirán bajar un diseño de la computadora en sus casas y si no tienen una impresora 3D o no tienen los materiales requeridos para el objeto que quieren fabricar imprimirlo en la tienda UPS más cercana en principio la empresa espera que el servicio sea utilizado principalmente por artistas diseñadores y pequeñas empresas que requieran maquetas o prototipos para nuevos productos pero gradualmente el uso de estas impresoras se extenderá cada vez más a consumidores comunes según voceros de la empresa Microsoft Intel y Apple entre otros estaban creando sistemas operativos para que podamos imprimir en 3D desde nuestras computadoras personales y en Europa la agencia espacial europea ESA y más de 30 empresas privadas estaban montando 5 fábricas piloto en Francia Alemania Italia Noruega y el Reino Unido con el fin de producir impresoras 3D que usen metales antes antes de 2017 hasta ahora las impresoras 3D solo eran capaces de trabajar con plástico lo cual limitaba mucho sus aplicaciones industriales aseguró David Harvest director de nuevos materiales y energía de la ESA finalmente hemos entrado en la edad de los metales y ahora podemos producir componentes de aluminio o titanio Heil Loken Larsen directora de investigación de North Titanium en Noruega especializada en la fabricación de piezas de titanio en 3D agrega al igual que sus competidores estadounidenses que nos encontramos ante un mundo de nuevas posibilidades comparable con el que permitió la producción en masa en el siglo XX la revolución en el siglo XXI consistirá en la producción masiva personalizada y localizada si la ley de Moore según la cual la capacidad de las computadoras se duplica cada dos años y sus precios se reducen acordemente funciona para esta tecnología como ocurrió con las computadoras personales todo parece indicar que los tecnoutópicos estarán más cerca de la realidad que los tecnoescépticos en cuanto a las impresoras 3D es un fenómeno de innovación gradual que fue evolucionando a lo largo de tres décadas y dio un salto a la fama cuando Britt Petty decidió dejar su puesto de maestro de escuela secundaria y comenzar a fabricar impresoras 3D personales en su taller de makers en Nueva York y todo parece indicar que está aquí para quedarse Rafael yuste y los manipuladores del cerebro viva la colaboración abajo la competencia de todas las innovaciones de las que hablamos en este libro la que más me asusta y a la vez la que quizá tenga un impacto más positivo en la humanidad es la manipulación del cerebro en la que está trabajando el científico español Rafael yuste en la ciudad de Columbia de Nueva York y usted es el codirector del proyecto Brain Activity Map o mapa de la actividad del cerebro que pretende crear el primer mapa que permita ver y quizás controlar las miles de millones de neuronas del cerebro humano el proyecto para el que el presidente Barack Obama prometió destinar más de 100 millones de dólares anuales y en el que intervienen científicos de todo el mundo pretende desentrañar cómo se relacionan las neuronas cerebrales entre sí para poder diagnosticar enfermedades como la depresión la esquizofrenia y la epilepsia encontrar la forma de tratarlas mediante la manipulación de dichas neuronas poder diagramar toda la actividad cerebral y manipularla dará lugar a nuevos métodos de diagnóstico y a nuevas terapias afirman los impulsores del proyecto pero al mismo tiempo la manipulación de las neuronas plantea problemas éticos inéditos en la historia de la humanidad que hasta ahora solo hemos visto en las películas de ciencia ficción ¿podría el gobierno de Estados Unidos o de cualquier otro país controlar las neuronas de sus ciudadanos para llevarlos a pensar de una forma o a no pensar en absoluto? ¿Llegaremos a un punto en que los gobiernos puedan manipular el cerebro humano para crear seres más inteligentes o más tontos y sumisos? ¿O en que los padres puedan reprogramar el cerebro de sus bebés para que sean mejores estudiantes? ¿Podrán los gobiernos leer nuestra mente? Cuando entrevisté a Juste ya había sido objeto de diversos artículos en The New York Times en el país de España en la revista Science y en varias otras publicaciones internacionales además la revista Nature lo había escogido como uno de los cinco científicos a nivel mundial que estaban trabajando en los proyectos más revolucionarios esperaba encontrarme con una eminencia científica un tanto agrandada por tanta publicidad y quizás un tanto impaciente con quienes como yo no entendemos mucho de neurobiología pero me topé con un individuo muy diferente llegué al laboratorio de Juste en la Universidad de Columbia durante una mañana lluviosa en la que había muy poca actividad en sus oficinas con un poco de miedo por cómo reaccionaría ante mis preguntas sobre si su proyecto no constituía un peligro para la humanidad Juste que recientemente había cumplido cincuenta años de edad me recibió con una amplia sonrisa y con una sencillez y una afabilidad que no me esperaba era un hombre prematuramente calvo con bigote y una sonrisa cálida y casi permanente tenía un brazo enyesado sostenido del hombro por un cinturón que según me aclaró era resultado de un accidente futbolístico estábamos con mi familia en España y mis sobrinos organizaron un partido en la pradera y me dijeron tío Rafa apúntate entonces me puse a jugar con ellos me resbalé en el césped y aquí me tienes me dijo entre resignado y divertido tras invitarme a pasar a su laboratorio repleto de microscopios y congeladoras de todo tipo y usted me presentó a los únicos dos científicos presentes los 16 investigadores del laboratorio de y usted eran lo más parecido que hay a las naciones unidas bromeo del total cuatro eran surcoreanos tres estadounidenses dos japoneses dos alemanes uno israelí uno suizo uno finlandés de origen hindú uno canadiense uno checo y otro el mismo español es lo más común se encogió de hombros y usted agregando que los laboratorios científicos de las grandes universidades estadounidenses tienen muchos más extranjeros que norteamericanos cuando nos sentamos le comenté a y usted medio en broma pero medio en serio que muchos piensan que el suyo es un proyecto del gobierno estadounidense para manipular el cerebro humano somos muy conscientes de los peligros si ustedes van a detectar cómo funciona el cerebro humano para curar esas enfermedades supuestamente van a manipular el cerebro humano o no le pregunté esa manipulación no puede ser usada con otros fines menos loables tienes razón respondió pero te digo primeramente desde el comienzo que tanto los científicos que propusimos el proyecto como el gobierno estadounidense somos muy conscientes de la posible utilización equivocada de las técnicas que venimos estudiando el proyecto es desarrollar técnicas para mapear y manipular la actividad cerebral pero el objetivo inicial es entender cómo funciona el cerebro y ayudar a los pacientes tenemos una deuda con los millones de pacientes que hay en el mundo seguramente tú como yo tenemos parientes cercanos que padecen esquizofrenia o epilepsia tenemos que curarlos como por ejemplo la esquizofrenia es un problema en el que los pensamientos están desorganizados entonces podríamos intentar desarrollar técnicas para enlazar un pensamiento con otro y corregir la manera normal que tienen de pensar los esquizofrénicos pero no has contestado mi pregunta le dije con amabilidad no es peligroso empezar a manipular el cerebro humano estas técnicas pueden utilizarse también para fines que no sean altruistas respondió es el mismo problema que siempre corre la ciencia cuando se desarrollan técnicas nuevas piensa en la energía atómica o en las técnicas de nuevas bacterias que se pueden utilizar para promover grandes avances de la humanidad o para provocar acciones devastadoras tenemos la responsabilidad como ciudadanos de que eso no sea así ¿cuáles serían los peligros? insistí yo creo que una posibilidad sería como dices tú que se pueda leer la mente de las personas o interferir con su pensamiento dijo Yuste pero precisamente por eso hemos hecho la propuesta de que el desarrollo de estas técnicas esté controlado y supervisado por comités éticos formados por representantes tanto de la sociedad como expertos en ética y también científicos yo te aseguro que tanto los científicos que estamos detrás del proyecto como el gobierno estamos vigilando esto el propio presidente Obama lo mencionó durante su rueda de prensa dijo que iba a encargar a un comité ético que supervisase la utilización de este tipo de tecnología el cerebro humano es lo que menos conocemos cuando el presidente Barack Obama presentó su proyecto del mapeo del cerebro humano el 2 de abril de 2013 se refirió al plan como algo histórico para la humanidad explicando que la medicina moderna conoce el funcionamiento del cuerpo pero no de la mente como humanos podemos identificar las galaxias que están a años luz podemos estudiar partículas más pequeñas que un átomo pero todavía no hemos destrabado el misterio de las tres libras de materia gris que están entre nuestros oídos dijo durante la conferencia de prensa en que hizo el anuncio provocando la risa de los normalmente adustos reporteros que cubren la casa blanca y usted me dijo que efectivamente el plan de mapear el cerebro humano es algo histórico porque ese órgano es la única parte del cuerpo que no sabemos cómo funciona conocemos cómo lo hacen los músculos el hígado y el corazón lo suficiente para intentar curarlos cuando se estropean pero de la nariz para arriba estamos en territorio prácticamente desconocido me explicó o sea que desconocemos el funcionamiento de la parte más importante de nosotros porque los humanos somos animales cerebrales continuó diciendo y usted la mente humana es el fruto de la actividad del cerebro todo lo que somos nuestros pensamientos nuestras creencias nuestro comportamiento el movimiento que hacemos la percepción toda nuestra vida depende del funcionamiento del cerebro entonces si conseguimos entender cómo funciona la humanidad por primera vez en la historia se entenderá a sí misma por dentro será como vernos por dentro por primera vez explicó el primer paso será entender cómo funciona la máquina dijo y usted y cuando entendamos cómo funciona el cerebro podremos arreglar los problemas que tiene cuando se rompe la máquina es como un auto el cual no puedes arreglar a menos que sepas cómo funciona pues esto es igual de simple aquí tenemos una máquina compuesta por 100 mil millones de neuronas que cuando algo se estropea genera diversas enfermedades mentales y neurológicas entonces lo que queremos es primero solucionar el problema de entender cómo funciona cómo las neuronas se disparan entre sí cómo se comunican y una vez que sepamos eso creo que será muchísimo más fácil atacar las enfermedades mentales y curarlas conociendo el cerebro nos haremos más libres fascinado por lo que estaba escuchando pero no satisfecho con la explicación de y usted acerca de que un comité de expertos se encargara de solucionar los peligros potenciales del mapeo y la manipulación del cerebro humano volví a mi pregunta original cómo evitar que todas estas investigaciones sean usadas para el mal y usted respondió que los eventuales impactos positivos del descubrimiento de la mente serán muchísimo mayores que los negativos sugiriendo que si hubiéramos permitido que el miedo paralizara la investigación científica todavía estaríamos en la edad media sinceramente pienso que eso puede ser uno de los momentos históricos de más importancia para la humanidad porque cuando la humanidad se conozca por dentro como funciona su mente se hará más libre entenderemos el origen de muchos de nuestros sufrimientos y podremos solucionar no solo problemas médicos sino también problemas de comportamiento me dijo y usted también creo que esto nos permitirá desarrollar un nuevo tipo de tecnología que utilice la actividad cerebral directamente para controlar máquinas y para optimizar la comunicación entre las personas esto puede ser como una especie de voltereta en la evolución humana porque es algo que llevan investigando los filósofos los psicólogos y los médicos desde hace miles de años agregó 100 mil millones de neuronas el cerebro humano posee una complejidad extraordinaria explicó y usted el número de neuronas que tenemos en el cerebro humano es de 100 mil millones conectadas entre sí de diversas maneras que han sido descritas como junglas impenetrables de conexiones puede ser el trozo de materia más sofisticado del universo y lo tenemos encima de la cabeza cada uno de nosotros entonces empezar a estudiarlo da miedo confesó de hecho hay mucha gente que piensa que el misterio del cerebro humano nunca se va a entender pero y usted cree que el proyecto es factible nosotros somos científicos rigurosos y decimos que esto igual que con cualquier otra parte del cuerpo es una cuestión de método y de trabajo antes o después daremos con la solución me dijo cuando le pregunté cómo lo harán me explicó que el secreto será estudiar los movimientos y las conexiones entre las neuronas en lugar de estudiar las neuronas en sí mira te puedo explicar esto con una analogía muy simple imagínate que estás en la sala de tu casa viendo una película en la televisión pero solo puedes ver un píxel de la pantalla entonces no te enteras de la película el cerebro humano y el de otras especies ha sido estudiado con técnicas que registran la actividad de una sola neurona y después comparan esos registros con la actividad de otra neurona en otro animal entonces es igual que si hubiéramos intentado ver la película mirando solo un píxel explicó nadie ha visto la película cerebral entera yo creo que en el momento en que se desarrollen las técnicas para registrar la actividad de un gran número de neuronas a la vez empezaremos a ver delante de nosotros patrones de actividad que puedan corresponderse con comportamientos con pensamientos con actividades motoras con el habla agregó le mostramos videos a los ratones para descubrir el misterio del cerebro humano y usted y su equipo al igual que otros en varias universidades están realizando experimentos con ratones mostrándoles películas y observando cómo reaccionan sus neuronas videos películas como las de Hollywood le pregunté sin poder evitar una carcajada y usted sonrió y asintió con la cabeza si dijo y empezó a explicarme cómo funcionan sus experimentos el cerebro humano y el cerebro de los mamíferos en general está compuesto sobre todo por una zona que se llama corteza cerebral en los humanos y en los primates esta zona está muy desarrollada pero es muy parecida a la corteza cerebral de los ratones señaló entonces el ratón es un animal de experimentación muy cómodo si podemos entender cómo funciona el cerebro de un ratón podríamos comenzar a entender cómo funciona el cerebro de un primate o de un ser humano porque la única diferencia con los ratones al parecer es una diferencia de tamaño no de calidad cuando curioso y divertido le pedí más detalles sobre sus ratones cinéfilos y usted me dijo que efectivamente gran parte de la investigación consiste en exhibir videos a ratones anestesiados para que no sufran con un láser infrarrojo especial muy poderoso los investigadores pueden seguir la actividad de un pequeño grupo de neuronas unas 4 mil de las 180 mil que se estima poseen los ratones en la corteza visual del animal que es la parte de atrás del cerebro que los ratones y nosotros utilizamos para ver entonces cuando el animal está viendo un video los investigadores estudian que señales emiten las neuronas y como se interconectan y que están descubriendo le pregunté unas neuronas disparan aquí y otras allá pero luego detenemos el video ponemos una pantalla gris y vemos como las neuronas de los ratones siguen disparando señales espontáneamente señaló le detienen la película a los ratones efectivamente y hemos descubierto que los disparos espontáneos de estas neuronas se parecen muchísimo a los disparos de las neuronas cuando el animal está utilizando los ojos para ver en otras palabras cuando nosotros vemos el mundo nuestro cerebro reactiva patrones que lleva adentro esto es una cosa parecida a lo que dijo por ejemplo el filósofo Kant un alemán del siglo 18 quien sugirió que el mundo en realidad lo tenemos dentro de la mente que cuando nosotros vemos el mundo activamos ideas que tenemos ya dentro del cerebro entonces estamos comprobando de cierta manera una de las teorías que sugirió Kant hace varios siglos en el sentido de que la percepción visual puede ser una cosa que se genera endógenamente no es lo que decía Platón de que vivimos en una caverna donde solo vemos los reflejos de las cosas pues todos iban por ese camino creo es posible que nosotros tengamos la idea quizás simplista de que todas las neuronas del cerebro están apagadas hasta que abrimos los ojos vemos el mundo y ahí se empiezan a disparar pero no puede ser la cosa más distinta el cerebro siempre está activo estemos mirando al mundo o no o sea que el cerebro trabaja de día y de noche sin parar de hecho es un poco como si siempre estuviésemos generando sueños cuando estamos dormidos sueños que no tienen relación con el mundo y cuando estamos despiertos los sueños tienen relación con lo que está ocurriendo alrededor porque si no no nos iría muy bien en la evolución entonces es posible volviendo a las ideas de los filósofos de Platón y de Kant que tengamos algo interno que es el corazón de nuestra mente y que está escrito con un lenguaje de disparos de neuronas el desafío que tenemos como científicos y como médicos ahora es desarrollar las técnicas para por fin ver cuáles son estos patrones de disparos de las neuronas los comienzos de Yuste en España Yuste se convirtió en uno de los investigadores más innovadores del mundo casi por casualidad cuando estudiaba medicina en la Universidad Autónoma de Madrid pensaba que se dedicaría a la psiquiatría la neurología o la medicina interna venía de una familia de profesionales de clase media su padre es abogado y su madre farmacéutica pero no había ningún científico entre sus parientes de niño siempre fue el mejor de su clase tanto en las ciencias como en las letras había entrado en una de las mejores escuelas secundarias públicas de Madrid la Ramiro de Maitzú gracias a la alta calificación que logró en su examen de ingreso y se graduó allí como el mejor alumno de su generación pero aunque la ciencia le había interesado desde adolescente cuando su padre le regaló un libro de Santiago Ramón y Cajal que le despertó el interés por la investigación cursó su carrera pensando que terminaría ejerciendo como médico y todo parecía indicar que ese sería su destino hasta que a punto de graduarse de la escuela de medicina vivió una serie de experiencias que lo hicieron cambiar de rumbo para graduarse Juste tenía que pasar tres meses en el departamento de psiquiatría tratando a pacientes esquizofrénicos paranoicos eran los peores pacientes los que ningún médico quería trabajar se trataba de enfermos violentos que por lo general se pasaban la vida entrando y saliendo de la cárcel y que debían mantenerse sedados constantemente para que no agredieran a quienes se les acercaran o a sí mismos para entrevistarlos los médicos y los estudiantes de medicina iban con guardaespaldas era muy común que estos pacientes al terminar la conversación amenazaran a los médicos más de una vez durante su práctica a Juste le dijeron te voy a seguir a tu casa y te voy a matar paradójicamente se trataba de pacientes extraordinariamente inteligentes son gente brillantísima recuerda Juste yo tenía que entrevistarlos acompañado por guardias de seguridad me sorprendió lo inteligentes que eran se trataba de gente del estilo de Sherlock Holmes pues apenas empiezas a hablar con ellos detectan por tu acento de qué ciudad eres de qué barrio de qué clase social entonces te das cuenta de que por un lado tienen una mente brillantísima y por otro tienen una pieza que está mal rota en su mente que les causa la enfermedad allí fue durante sus prácticas en el departamento de psiquiatría donde Juste comenzó a convencerse cada vez más de que los tratamientos médicos que se suministraban a los esquizofrénicos paranoicos no curaban su enfermedad sino con suerte sólo los síntomas de la psiquiatría a la investigación en ese momento me di cuenta de que lo que está haciendo la psiquiatría con los esquizofrénicos es usar tratamientos paliativos que no curan la causa sino sólo disminuyen los síntomas como médicos tratamos a los esquizofrénicos dándoles pastillas para reducir sus ataques y tenerlos más o menos controlados pero nunca solucionamos el problema que tienen dentro entonces en ese momento Juste decidió cambiar de rumbo decidí que en vez de dedicarme a la psiquiatría lo que iba a hacer era abocarme a la investigación básica para entender cómo funciona la corteza cerebral que es donde tienen el problema los esquizofrénicos recuerda me pareció mucho más interesante que algún día yo o alguien que venga después entendiendo cómo funciona la corteza cerebral pudiera curar a estos pacientes de una manera muchísimo más efectiva la obra de Ramón y Cajal que su padre le regaló cuando tenía 14 años de edad los tónicos de la voluntad reglas y consejos sobre la investigación científica y que tanto lo impresionó de adolescente ahora le parecía más acertada que nunca el libro que había sido un best seller en España ofrecía consejos a los jóvenes investigadores y describía la ciencia como una tarea solitaria y heroica para salvar a la humanidad otro clásico que le regaló su madre más o menos a la misma edad los cazadores de microbios del microbiólogo estadounidense Paul Decroft también le había vuelto a la mente con mayor claridad a la luz de sus experiencias con los pacientes esquizofrénicos según lo relató Juster esos dos libros me cautivaron y hacia el final de mi carrera de medicina vi clarísimo lo que quería hacer con mi vida y decidí ser uno de esos héroes callados que trabajan hasta la medianoche en sus laboratorios en solitario y que con sus microscopios descubren secretos que ayudan a la humanidad llegué a Estados Unidos con dos maletas sin conocer a nadie tras graduarse de la universidad autónoma de Madrid en 1987 Juster viajó a Estados Unidos para hacer su doctorado en la universidad Rockefeller de Nueva York llegué como llegan muchos estudiantes españoles a Estados Unidos con dos maletas sin conocer a nadie para abrirme camino en un país nuevo me contó en la universidad Rockefeller trabajó en técnicas de calcium imaging para medir la actividad de las neuronas bajo la supervisión del premio Nobel Thorsten Witzel tras recibir su doctorado en 1992 pasó a realizar un posgrado en el departamento de investigación de computación biológica de los laboratorios AT&T Bell de Nueva Jersey bajo la dirección del prominente neurobiólogo Lawrence Katz en 2001 fue nombrado profesor asociado de la Universidad de Columbia y allí comenzó su carrera hasta convertirse en un investigador y un profesor estrella la reunión que cambió su vida en septiembre de 2011 fue invitado a una reunión en Buckingham Church Gran Bretaña junto con unos 25 científicos la mayoría neurobiólogos y físicos era una reunión organizada por cuatro fundaciones privadas dos inglesas y dos estadounidenses para intercambiar ideas sobre qué proyectos ambiciosos se podían emprender en el campo de la neurociencia la idea era que cada científico sugiriera qué investigaciones deberían priorizarse en el futuro próximo y que las propuestas fueran discutidas allí con la mayor sinceridad en otras palabras era una reunión informal sin agenda previa lo que en la jerga anglosajona se llama una sesión de brainstorming cuando le llegó el turno a Juste sugirió lo que poco tiempo después atraería la atención de la Casa Blanca y usted dijo lo que creo que hay que hacer es desarrollar técnicas para mapear la actividad completa de los circuitos neuronales en animales y en personas y explicó cómo lo haría tantas veces después que actualmente no podemos entender cómo funciona el cerebro porque sólo estamos registrando la actividad de neuronas individuales y no su conjunto si queremos llegar al fondo de las enfermedades psiquiátricas como las de los esquizofrénicos paranoicos que le había tocado atender como practicante en España había que hacer un mapa del cerebro humano explicó según recuerda Yuste la primera reacción de sus colegas no fue favorable cuando sugerí esta idea muchos de mis compañeros empezaron a decir eso es imposible va a costar mucho dinero e incluso si consiguiéramos el dinero habría que trabajar con demasiados datos y aunque tuviésemos todos los datos no sabríamos qué hacer con ellos pero a medida que avanzaba la discusión se hacía más evidente que la propuesta de Yuste estaba acaparando la conferencia cuanto más críticas llegaban más se fortalecía la idea recuerda Yuste y al rato me apoyaron tres o cuatro personas claves entre ellas George Shurt uno de los impulsores del proyecto del genoma humano George se levantó y dijo las críticas que le hacéis a Yuste son las mismas críticas que nos hacían a nosotros al genoma humano hace 15 años y estaban equivocados George y Yuste no convencieron a la mayoría pero si lograron persuadir a un pequeño grupo lo suficientemente influyente como para empezar a hacer rodar la idea de esa reunión salimos un grupo muy pequeño de cinco personas entusiasmadas con la idea de proponer al mundo nuestro proyecto y desarrollar técnicas para mapear la actividad cerebral recuerda Yuste en los siguientes meses los cinco científicos comenzaron a escribir borradores que luego se convirtieron en publicaciones científicas que salieron en revistas especializadas y así como enviaron varios escritos a las revistas científicas más prestigiosas remitieron uno de ellos a la oficina de políticas científicas y tecnológicas de la Casa Blanca me enteré cuando vi a Obama en televisión lo leyeron y les encantó recuerda Yuste la Casa Blanca estaba buscando un gran desafío científico tecnológico para volver a asombrar al mundo de la misma manera como lo había hecho cuando la NASA envió al primer hombre a la luna en 1969 el gobierno de Barack Obama estaba buscando un proyecto de alto impacto igual que había sucedido a mediados del siglo XX después de que la Unión Soviética lanzó el primer satélite al espacio el Spunik y en Estados Unidos cundía la alarma por la posibilidad de que los rusos les ganaran la carrera tecnológica ahora había un creciente temor en Washington de que China lograra eclipsar el poderío estadounidense en rigor China estaba muy por atrás de Estados Unidos en los principales indicadores científicos y tecnológicos pero la percepción entre los estadounidenses era que los chinos estaban pisándoles los talones y ante la paranoia general de que Estados Unidos estaba perdiendo su rol de superpotencia la Casa Blanca invitó a los principales centros de investigación a que presentaran sus proyectos más ambiciosos la oficina de políticas científicas y tecnológicas de la Casa Blanca recibió más de 200 propuestas en 2012 y escogió la de Yuste y el científico español se enteró por la televisión como millones de personas cuando escuchaba el discurso del estado de la unión de Obama la presentación anual en la que el presidente de Estados Unidos propone sus planes para el siguiente año fiscal ante el Congreso la noche del 13 de febrero de 2013 al presentar sus planes para dar un nuevo impulso a la innovación a ciencia y la tecnología el presidente dijo si queremos fabricar los mejores productos debemos invertir en las mejores ideas por cada dólar que hemos invertido en el mapeo del genoma humano hemos generado 140 dólares hoy nuestros científicos están trabajando en el mapa del cerebro humano para encontrar la respuesta al mal de Alzheimer ahora es el momento para alcanzar un nivel de investigación y desarrollo que no se ha visto desde el punto más alto de la carrera espacial necesitamos hacer esas inversiones fue una de las pocas veces que demócratas y republicanos en el congreso se levantaron conjuntamente de sus bancas para aplaudir a Obama y usted sentado en su casa saltó de su asiento Obama acaba de decir lo que habían propuesto él y sus colegas usando las mismas palabras estaba mirando televisión como cualquier vecino me contó y usted meses después al oír lo que dijo Obama nos dimos cuenta de que estaba hablando de lo nuestro fue un momento inolvidable empezamos a llamarnos por teléfono entre nosotros y a decir nos han escogido poco después The New York Times publicó en primera plana con la foto de yuste la noticia sobre el proyecto del mapeo del cerebro humano al que se había referido el presidente y en abril de 2013 en una reunión con unos 200 científicos en el ala este de la Casa Blanca hablando frente a un gran letredo azul con las palabras iniciativa del cerebro Obama anunció una primera inversión de 100 millones de dólares para comenzar a producir en 2014 el mapeo del cerebro humano que había propuesto yuste ¿quedará rebasado Simon Freud? el mapa del cerebro humano muy probablemente obligará a revisar todas las teorías de Simon Freud me dijo yuste cuando le pregunté cómo quedaría parado el padre de la psicología moderna cuando empezaran a salir los resultados de su investigación yo creo que todo esto influirá mucho en cambiar las teorías freudianas quizás de una manera mucho más efectiva afirmó yuste podrá alineárselas con los datos del progreso los hombres por muy inteligentes que nos creamos progresamos por medio de ensayo y error acumulamos datos tenemos teorías las comprobamos sean ciertas o no y gracias a este intercambio con errores y con aciertos progresamos nos basamos cada cual en el progreso de los que han venido detrás de nosotros entonces me extrañaría mucho que la psicología las teorías freudianas la psiquiatría actual y la neurología no sean revolucionadas por el desarrollo de unas técnicas que permitan ver la actividad cerebral de manera directa como pueden estar tan seguros de eso le pregunté porque estamos hablando de técnicas en las cuales estamos viendo la actividad de todas y cada una de las neuronas de un circuito cerebral respondió yuste hay técnicas actuales por ejemplo la magneto encefalografía o la resonancia nuclear mediante las cuales ya puedes ver qué partes del cerebro se encienden cuando un paciente está pensando pero con esas técnicas no puedes ver las neuronas ves la zona entera del cerebro que se enciende cada una de estas zonas puede tener científicos de miles de millones de neuronas mostrándome con su dedo índice los microscopios que tenía detrás de sí en el laboratorio y usted agregó nosotros lo que queremos es hacer una especie de máquina un microscopio como estos con los cuales podamos detectar los disparos de las neuronas individuales o sea ver los píxeles de la televisión de los que te hablé para entender cómo se forma la imagen que vemos en la pantalla los otros proyectos de manipulación cerebral aunque el proyecto del mapa del cerebro humano de yuste es el más ambicioso existen otros dentro del mismo campo que parecen sacados de películas de ciencia ficción y que están atrayendo tanta o más atención de los medios de comunicación uno de ellos es el que ha logrado que pacientes paralíticos puedan mover brazos o piernas robóticas con base en el pensamiento por ejemplo permitiendo que una persona con uno de estos brazos robóticos pueda alzar una taza de café los experimentos de interconexión entre el cerebro y la robótica de John P. Donoghek de la Universidad de Brown y colega de yuste en el proyecto del mapa del cerebro humano así como también los estudios que ha realizado el brasileño Miguel Nicolelis en la Universidad de Duke están arrojando resultados sorprendentes ambos científicos cada uno por su lado colocaron electrodos en la cabeza de pacientes paralíticos registrando de ese modo su actividad cerebral enviándola a internet y haciendo que la computadora que recibe los datos en la red haga mover un robot dentro de pocos años los investigadores esperan lograr que un paralítico pueda conducir un automóvil o escribir un texto con el solo poder de sus pensamientos otros científicos como Rajesh Rao investigador estrella de la Universidad de Washington y autor de varios libros sobre la colección del cerebro con las computadoras logró transmitir pensamientos de una persona a otra incluso demostrando que se puede lograr que el pensamiento de una persona se traduzca en un movimiento de otra Rao colocó electrodos en la cabeza de dos personas e hizo que una de ellas comenzara a mirar sin tocarlo un videojuego en la pantalla de su computadora y le pidió que pensara qué movimientos debía hacer instintivamente la otra persona que estaba en otro lugar de la universidad a varias cuadras de distancia también con electrodos en la cabeza movió su dedo índice para hacer la misma jugada según reveló de Washington Post el segundo sujeto sintió algo así como un tic nervioso que lo llevó a hacer ese movimiento y lo mismo ocurrió de allí en adelante durante todo el transcurso del videojuego ya antes los científicos habían demostrado que podían transmitir pensamientos del cerebro humano a las ratas por ejemplo haciendo que un roedor con electrodos conectados a una persona moviera la cola cuando la persona se lo pedía pero ahora Rao estaba demostrando que se puede hacer algo parecido entre seres humanos el científico admitió que las conexiones cerebrales de dos personas con electrodos o las conexiones del cerebro humano con robots mediante el envío de datos a una computadora solo pueden transmitir señales muy simples que no llegan a ser pensamientos y por el momento no hemos llegado al grado de controlar los pensamientos porque estas transmisiones de datos solo son posibles cuando las personas o los ratones aceptan ponerse electrodos en la cabeza pero el futuro de estas investigaciones es al mismo tiempo apasionante y escalofriante queremos ver si podemos extraer y transmitir informaciones más complejas de un cerebro a otro e incluso lograr comunicaciones en ambas direcciones en lugar de unidireccionales como ahora para establecer una conversación entre dos cerebros señaló Rao estamos construyendo sobre los hombros de otros para el año 2019 si no es que antes y usted y sus colegas del proyecto del mapa del cerebro humano esperan poder anunciar resultados concretos de su investigación y comenzar el camino hacia la reparación de las fallas cerebrales que causan la esquizofrenia el autismo ciertos tipos de depresión las funciones cerebrales perdidas tras un infarto y varias otras enfermedades pero cuando llegue ese momento lo más probable es que sean muchos los científicos que se llevarán los laureles probablemente la investigación científica sea el proceso de innovación más colaborativo de todos tras la aprobación del proyecto de Yuste el gobierno de Estados Unidos llamó a un concurso a cientos de universidades y laboratorios para trabajar en la nueva cartografía del cerebro humano en el que el grupo de Yuste en la Universidad de Colombia era solo uno más decenas de universidades y laboratorios presentaron sus respectivos proyectos para recibir los fondos anunciados por Barack Obama a finales de 2013 Yuste y su laboratorio recibieron 2,5 millones de dólares del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos para avanzar con sus investigaciones lo que según el científico les permitiría poder trabajar durante los próximos cinco años sin necesidad de pedir otros fondos todos los avances de la humanidad se deben a los científicos que son héroes callados que pasan inadvertidos y que poco a poco en su trabajo diario abren las puertas del progreso me dijo Yuste algunos ganan premios Nobel pero la mayor parte de la ciencia es algo que se hace en equipo llevamos más de 100 años trabajando en esto lo hacemos como si estuviéramos subidos en los hombros de los que vinieron detrás de nosotros y que pasará en los próximos años le pregunté a Yuste se acentuará la tendencia hacia el trabajo colaborativo la colaboración científica crece cada vez más y seguirá creciendo gracias a internet y también porque las barreras entre las disciplinas se están cayendo respondió Yuste las ventajas y los desafíos de América Latina cuando le pregunté a Yuste cómo afectará todo esto a los países latinoamericanos y a otras naciones emergentes el científico señaló que obviamente internet permite que las universidades latinoamericanas se beneficien gracias a la diseminación de la información pero si los países de la región creen que internet le soluciona el problema de estar a la par del resto del mundo en la investigación científica se equivocan agregó internet permite acceder a una enorme cantidad de información pero a la hora de la verdad la ciencia la hacen personas de una manera tradicional como hacían los aprendices de oficinas en la edad media dijo Yuste igual que cuando el aprendiz iba a vivir con el maestro en la edad media y salía de allí y ponía su propia tienda en la ciencia actual pasa lo mismo tú vas a un laboratorio donde hay alguien que hace ciencia trabajas con él tres o cuatro años y sales sabiendo hacer ciencia si miras todos los grandes descubrimientos casi siempre son hechos por alguien entrenado en un laboratorio de quien también ha hecho grandes descubrimientos por eso es fundamental que las universidades latinoamericanas envíen más graduados a hacer doctorados o postdoctorados a las mejores universidades del mundo señaló Yuste este es un problema para las universidades latinoamericanas tienen que mandar más gente para que se entrene en estos laboratorios y se lleven las llamas para encender su propia hoguera en casa para crear su propia escuela todo es cuestión de escuelas yo me entrené en una escuela mi mentor tuvo éxito en las ciencias y su mentor también es casi una cuestión de linajes el mejor consejo que yo podría dar a los países latinoamericanos es que escojan a los mejores estudiantes los envíen a los mejores laboratorios del mundo y los lleven de vuelta a sus países para que puedan crear sus propias escuelas como hacen los chinos los surcoreanos y varios otros países asiáticos y usted no me lo tuvo que recordar pero está cada vez más claro que el viejo argumento de la fuga de cerebros que aún esgrimen algunos pseudo intelectuales latinoamericanos es totalmente superado en el mundo del siglo 21 el concepto de fuga de cerebros ha sido reemplazado por el de la circulación de cerebros en el que los graduados universitarios de los países emergentes que se van a estudiar al exterior de alguna manera u otra siempre terminan beneficiando a sus países de origen algunos porque después de pasar unos años en Estados Unidos en Europa o en China regresan a sus países otros como yuste porque regresan constantemente a sus naciones para dar cursos de verano o conferencias magistrales compartiendo los últimos adelantos de la ciencia con sus colegas locales en el mundo del trabajo en equipo la circulación de cerebros ayuda enormemente a combatir el aislamiento académico y científico así lo han reconocido primero los chinos los surcoreanos y otros países asiáticos y más recientemente los chilenos y los brasileños que han empezado a enviar a decenas de miles de estudiantes a las mejores universidades del mundo a la espera de que regresen ya sea definitiva o temporalmente a compartir los conocimientos que adquirieron en el exterior la colaboración será cada vez mayor el otro motivo por el que la colaboración científica será un proceso cada vez más colaborativo además de la difusión de datos que permite internet es que hará falta cada vez más trabajo conjunto entre expertos de diferentes disciplinas cada vez tiene menos sentido que los científicos trabajen en departamentos de fisiología farmacología neurología etc porque todas estas son barreras artificiales me explicó y usted y cada vez está más claro que la solución a un problema científico muchas veces viene de mezclar abordajes de distintos campos por eso el trabajo científico es cada vez más interdisciplinario porque no tiene sentido si estás atorado en un problema no utilizar todos tus recursos para traer expertos de otras áreas que te puedan ayudar esto está ocurriendo cada vez más la gente se está dando cuenta de que las antiguas disciplinas son artificiales y son accidentes históricos agregó incluso las fronteras de departamentos como física bioquímica psicología y robótica son progresivamente más burrosas agregó yuste yo estoy en el departamento de biología pero tengo colegas que trabajan en lo mismo que yo en el departamento de química por eso la colaboración científica será cada vez mayor la rivalidad estará dada más que nada por quien llega primero concluyó al terminar mi entrevista con yuste salí de su laboratorio mientras caminaba con nostalgia por la universidad de columbia donde cursé mi maestría en periodismo hace más de 30 años y pasé un tiempo maravilloso me quedé pensando en lo que me acababa de contar yuste sobre la creciente colaboración entre los científicos obviamente no era un fenómeno exclusivo de la ciencia es algo que también está pasando en el mundo de los innovadores empresariales acaso hay mucha diferencia entre los científicos que comparten sus investigaciones y los chefs que como el peruano Gastón Acurio comparten sus recetas y acaso hay grandes diferencias entre la colaboración científica de yuste y sus competidores y la del joven mexicano fabricante de drones Jordi Muñoz y los makers que creen en la innovación de fuentes abiertas y publican todos sus secretos en internet al igual que está ocurriendo en las ciencias la colaboración en el mundo de la innovación empresarial también se está acelerando por la caída de las barreras entre las diversas disciplinas con las impresoras 3D se borrarán cada vez más los límites entre las empresas de diseño ingeniería y computación con los relojes que hacen electrocardiogramas y las computadoras que prescriben medicamentos se borrarán cada vez más las divisiones entre la medicina la computación y la robótica la innovación será un proceso cada vez más interdisciplinario y progresivamente colaborativo seguirá habiendo competencia claro pero la necesidad de recibir aportes de varias disciplinas hará cada vez más necesaria la colaboración la rivalidad como bien dice Yuste ya no será tanto una carrera para ver quien crea algo nuevo sino quien lo hace primero lo hace primero